Vive en una piña debajo del mar Roja esponja Hey gente bonita, nerds, nerdettes, nerdiñas y nerdiños Geeks, usuarios del internet Gente que hace todo tipo de cosas raras en el internet Que no haría en la vida real Gente que le gusta estar navegando el internet Cuando no saben de qué hablar Ubican o buscando en Whatsapp o buscando en Twitter Como que hay una situación medianamente incómoda Y entonces lo primero que hacen es sacar el teléfono y mirar En vez de lidiar con la situación Yo soy así, no sé si ustedes En fin, sean ustedes bienvenidos a Roja El show que se hace desde mi casa Que yo produzco, edito, pongo a andar Donde yo conecto, desconecto Donde yo convoco y donde yo me he visto Y no, no me he visto Pero pues donde yo emocionalmente sí me he desvisto Para ustedes Donde nos reunimos, nos damos cariño y amor Donde hay mucha gente con la que, no sé, platicamos Donde hablamos de las cosas que pasan la semana Un show bien difícil de describir No sé la cantidad de gente que me ha preguntado ¿De qué va tu podcast? Y yo así de, güey, de mis tacones Que pongo aquí, se trata de eso En fin, Roja justo es un show Donde platicamos acerca de una cantidad de cosas Vamos a estar aquí como unas tres o cuatro horas Entonces, si ustedes quieren ir a cenar O consumen algo durante Roja Pues vayan por eso, ¿no? No se preocupen Lo que sea que les haga pasar el ratito Este show, a diferencia de todos los shows Que se hacen en la tele Y en la radio Y los podcasts en general Aunque si bien sí se distribuye como podcast Estamos en Apple Podcast Y estamos en Spotify Y estamos en SoundCloud De todos modos, también este show Más que un show es una conversación Hay un chat Porque estamos transmitiendo en vivo En twitch.tv diagonal of course Youtube.com diagonal of course Mixed.com diagonal of course Facebook.com diagonal of course Y pues sí De vez en cuando tuiteo de esto también Pero como sea Yo me detengo en pleno show A leer lo que hay en el chat A diferencia de los otros shows Que son como solo tomen información Y así las cosas, ¿no? Dice Héctor Munguía Que está viendo Star Trek Qué chido, qué bonito Jorge Gallardo dice Todos vamos a hacer Solará yo en los momentos del silencio incómodo Rainbow David dice Solo vengo a saludar Y bye Gracias por estar acá Dani Reyes dice ¿Qué opinas de un hombre? Ah, creo que se está hablando Valentina Telema Pues nada Si se identifica mujer Así es como toca Eso es el principio de autodeterminación ¿No? Azaf San Pero no sé bien cuál sea la situación De Valentina en particular Me encantaría platicarlo más a fondo Lizano Martínez Dice ¿Qué piensas sobre que los chicos Trantos se encasillan en mujeres Por el 8 o el 9? Ahorita hablamos de todo eso Las divergencias de género Y el tema de la marcha en la mujer Es un tema largo Tamara Muñoz dice Acá en Argentina No se producen más destrozos por el fútbol Pero se quedan de las feminesis Es verdad Hoy vamos a hablar de un chingo de temas Vamos a hablar de una cantidad de cosas Y de hecho justo Como estamos en vivo En varias plataformas Pues entonces tenemos dinámicas De estas plataformas ¿No? En YouTube Ustedes pueden dejar un súper chat Que es ese simbolito de dinero Que está abajo Yo sé que muchas personas Literal bloquean acceso a cosas Según si ustedes se suscriban o no Yo no Yo solamente prefiero nomás Pues miren Tomo su dinero Y les dejo a ustedes la promesa De que todos sus abrazos financieros Se usará para mejorar la calidad De este stream Para los que han seguido este show Desde hace rato Sabrán que Pues honestamente Este stream era hecho Con una calidad completamente diferente Antes Y justo de hecho Ahorita ya comencé a hacer más producciones Por fuera del stream Que son relacionadas a Roja Mini Roja Estas cosas Y todo eso es su apoyo Aunque honestamente El mero hecho que vengan A estar acá O que lo consuman después Y lo ven recalentado Ya es un chingo de apoyo También que le den like Comentarios Esas cosas En fin Agradezco mucho Pero como sea Ahí está También tengo un Patreon Que es una plataforma Donde ustedes pueden dejar Apoyo Para este Pues para gente Creadora de contenidos O para independientes Patreon Básicamente Es un espacio Que depende de cada quien Como lo quiera activar Donde ustedes se pueden suscribir A la gente En varios niveles De membresía Y lo único Que les digo Del Patreon Es que evidentemente Cada show Tengo mi permesa Con ustedes De no más mencionarles Y darles el agradecimiento También en público Entonces un abrazo especial A Ana Navarro Analógicamente Quien creo que deberías De estar acá Pero no sé Si te vi ahorita pasar Pero como sea Trini de Patacoins Maritza Bernabé Cabeza Olmeca Rosauri Inís Francisco Godín Smithy Reyes Y a Flicta Muchas gracias Por ser parte Del Patreon De este show Asaf Santmore De hecho Ya está dejando Un abrazo financiero Muchas gracias Asaf Piñas para ti Piñas celebratorias Piñas bonitas Piñas Que de paso El regalarnos piñas Es lo más bonito Que hay del mundo A menos que usted Viva en Argentina En cuyo caso Lo siento Porque en Argentina Seguramente Si usted es mujer Le considerarán Bien revolucionaria Si usted es quien Quiere preparar la carne Pero bueno También un abrazo A la gente Que está suscrita A el YouTube Mitzi Reyes Fabián Fabián Ramos Aflita Jairón Freddy Merchan Haze Jenny Ramírez Paulina Niño Arturo Ale Julio Hurtado Edgar Riego Tatuoso Leonardo Teja Pastel Coco A Isira Strange Gracias por suscribirse Desde el YouTube También lo aprecio mucho Y la gente que está en Twitch Pena Rura Forastero Hall Hernández Y Caro De hecho Tenemos ahora Un equipo de gente Moderadora Y luego les hablaré De eso Bueno ahorita platico Con no sé Bueno desde eso Platicamos un poquito Más de eso Pero pues sepan ustedes Que este chat es moderado Gracias a toda la gente Que está aquí Dándome ese cariño Y amor Lo digo porque justo A veces de vez en cuando Hay gente que se Pues perdón Sale de línea Por así decir La idea es que platiquemos Pero pues también Yo sé que hay gente Que quiere decir una cosa En particular Y le dan Y le dan Y le dan Entonces se modera Por eso Y esa decisión Honestamente Mía Y gracias a quienes Están colaborando Con eso Mi amor Y mi cariño Con el team Este De espadas En la defensa De roja Pero bueno En fin Dice Ultercat Dani No es No es hombre Y tampoco es mujer No es binario Ok ¿De qué estamos hablando? Alguien dice Que nos escucha Me gustaría Corroborar eso Ignacio Russo Dice saludos Desde Argentina Gracias Tomás Gavira Dice gracias por leernos Es genial estar acá Julián Dice Se te extrañó mucho ayer Y justo Creo que quisiera arrancar Un poquitilín con eso Ayer no hubo stream O sea Si hubo Pero no hubo Básicamente Hice una transmisión Donde Pues no estuve yo Honestamente Ayer iba a hacer show O sea Yo estaba muy planeada Y muy organizada Para hacer show Pero pues Que les digo Vino nadie más Y nadie menos Que Fernanda Le dudé Fernanda Guerra Que le tengo mucho cariño Y me dijo Ofelia Ni te atrevas O sea No lo pienses Haz un stream Sin ti Si quieres Y de hecho Me dijo Fer Que otras personas Generadoras de contenido Están pensando En hacer videos vacíos O no Como la idea Del paro de ayer Por si no saben No era tomarse Unas vacaciones Que mucha gente Lo entendió Así Las mujeres después Destrozaron la ciudad Y se fueron a recostarse En la casa No mames El tema es Que si se están Desapareciendo Tantas mujeres Pues a ver Cómo se sienten Si Pues si no estamos Del total No como que era Más bien un poco O sea Yo no hice el stream Estando en el chat No hice el stream O sea Solo me lo dejé Andando Lo dejé Como es automatizado O sea Dios Muchas gracias A la gente Que vino Del team Moderación A estar ahí También De todos modos Mi cariño Y corazón Para ustedes Pero no obstante Justo la idea Del paro Era eso No más Comunicarles Un Y qué tal Que algunas De nosotras No vamos a volver Del paro Y fue verdad De hecho Aparecieron ya noticias De varias mujeres Que justo En ese día Ayer Fueron asesinadas Y entonces Pues me explico Sus últimas notas Y posts Fueron Pues voy a entrar Al paro Para que sientan Lo que es estar sin mí Y no volvieron Qué triste eso Y se trata Un poquito De eso Pero pues bueno Como se hace Se hizo ayer Y por eso estoy haciendo Este stream Hoy Este stream Es de martes Si quieren pensar Que es de lunes Adelante No pasa nada Yo quisiera No saltarme Una semana De contenidos Porque muchas cosas De las cuales Puedo platicar Y así Mauricio Gallardo Dice Pocos lo entendieron El show de ayer Con la idea De un día sin ella Si pensaron Que eran vacaciones Supongo que es porque Lo que quisieran hacer Alfonso Quiroz dice Viste el contenido De las conversaciones No No vi Ah No perdón De lo que se decía En las conversaciones En el stream Más o menos Más o menos Gente muy confundida Obviamente Porque no lo expliqué Pero bueno Lid dice Que es la Rosalina Furra Exacto Esa es mi Rosalina Favorita De hecho Ahora esta Rosalina Está aquí Ahí nos va a acompañar Para las otras transmisiones De ahora y en adelante Y pues bueno Eso Y antes de arrancar Normalmente con el show Y tengo un tema muy bonito Que me llena mucho el corazón Porque ustedes saben Que yo soy un poquito intensa Con esto de los algoritmos De las redes Y con el cómo Saben cómo Las redes sociales Pues hacen cosas O nosotros con las redes O sea Nuestra dinámica Con las redes sociales Me pareció siempre Muy 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 fascinante Pero antes de hablar de eso Nomás quiero hacer Un poquitilín De promoción desvergonzada Hablar de cosas Que pasaron conmigo Esta semana O que pasarán O de las que yo creo Que vale la pena mencionar Uno porque me preguntan Dos porque si no uso Mi show para esto Entonces que estoy haciendo Honestamente Y pues lo primero Que tengo para ustedes Esta semana Es una mención Que me hicieron En la revista Entrepreneur Porque fue en línea Entonces ya no sé Si es revista Pero básicamente Están haciendo un documental Acerca de mujeres Donde están levantando historias De mujeres Este Que hacen Pues Cosas que llaman la atención Dentro del rubro de la mujer Y hay un chingo 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 de temas Bien entretenidos de ver Por ejemplo Yo no sabía Pero Berta González Aquí mencionada Es la primera maestra tequilera Del país O sea Hace cuánto tiempo Hay Una Costumbre o práctica Tequilera en el país No piensen en eso Qué tan establecida Está la industria Del tequila Y hasta ahora Hay una mujer Maestra tequilera Perdón Entonces pues bueno Están levantando esto Va a salir un documental Obviamente a mí me grabaron Esta aquí Muy bonita Acariciando mi bandera Que es lo que Esto es lo que yo hago Cuando tengo tiempo libre Voy y me siento al lado De la bandera Y la admiro ¿No? Y esto va a suceder Pero bueno Una cosa que sucedió Esta semana Otra que sucedió Que vale la pena platicar Y yo creo que va a ser Un video de Reacciona Estuve en Chumel Y eso es rarísimo de decir De por sí Chumel tiene una Imagen re rota O sea Si yo digo Chumel En Twitter Así Escribo Chumel Enter Y lo tuiteo Explota No voy a hacer eso ya Nomás por hacer el experimento Chumel Este Y puse un tweet Diciendo Chumel A ver qué pasa Y el tema Es que No más mencionarlo Es tema Porque Chumel Pues despierta Muchas opiniones Y justo Me invitan A platicar acerca De la cultura De la cancelación Y fue raro Fue muy raro Porque el hablar Del cancelar Comediantes Cuando yo por ejemplo Tengo todo esto Que les había platicado Antes del roast Y el ser una persona Que es activista Pero pues que también Tiene responsabilidad Como comediante Pero entonces Como que todas esas cosas Fueron raras de platicar Y luego del otro lado También está como así Pendiente El Ay pero es que pues Chumel despierta esto Pero estaba Alan Alan Estrada Alan por el mundo Y estaba Yuri Y fue una plática Muy fértil Muy bonita Yo creo que me Sobre estudié Para la plática Honestamente Porque ya viendo Lo que se editó Fue como todo Mi Se explica Tricerío Como que llega Toda muy técnica Hablar de cosas Pues que honestamente Pues había visto En otros lugares Porque Natalie Wynn Contra points Habló del tema Y lo menciona Muy chido Tengo este libro Que muestro mucho Asesino al humorista Y también levanto Ese tema Tantas veces Que ya lo tengo Muy digerido Muy platicado Entonces nada Eso sucedió Y ahí estará Después lo traeré Para acá Pero bueno Dice Caro Vamos empezando Exacto Channel One Hasta ahora Nos está hospedando Muchas gracias Dice Julio No tuviste problemas Con las terras Durante las marchas No Pixelaldo Dice Una lástima Que al final Se cancela De tres Pues ya se iba A cancelar De todos No Eso es lo que Tengo que decir Con eso Pero bueno Dice Si ayer Entré Y dije Que pasa A segundo Cinco Ok Ya entendí Que entraste Y dijiste Que pedí Y adiós No Ernesto ¿Cómo se dice Saludos Desde Guaymas Sonora Que chido Ver a alguien De Sonora Alex Dice ¿Cómo puedo Tener más éxito En mis videos En Pornhub En Pornhub En particular Tienes Todo tipo De raros Usos De la viralización Porque no puedes Usar todas las redes sociales Para promocionarte No sé si Así como en YouTube Hay un sistema De plataformas De anuncios Que también exista En Pornhub Puede ser Que a lo mejor Puedes como promocionar Tu video internamente Dentro de la plataforma Pero no sé si exista Creería que sí Pero bueno Otra cosa que sucedió Esta semana Me pidieron también Justo hacer un video Para hablar de la marcha Que acabó en Aristegui Y entonces fue como ¿De puedes grabar un video? Yo sí, seguro Y grabé un video Que literal es un rojita Me explico Es un puntito roja Es un video De dos minutos de roja La cosa más tierna del mundo Y luego entonces Justo acabé mencionada Por Aristegui Aristegui Esta gran influencer Ofelia Pastrana Que ha hecho tantas cosas Y yo Wow, wow, wow Espera tú ¿Cómo sabes Cómo me llamo yo? Es como que me da Hasta un poquito Como de miedo De No manches Qué pena Perdón Es Carmen Aristegui Pero bueno Ahí estuvo Sepa Lo subí a mi canal Por si lo quieren ver La otra cosa que sucedió Es Me presenté entonces Justo en el ComedyFemFest Para la gente que fue Qué chido Me di 10 mil millones De abrazos Gracias por estar allá El ComedyFemFest Por si no lo sabían En una reunión De 33 mujeres comediantes Que nos presentamos A lo largo de tres días Y la verdad es que Yo creo que Yo me he presentado En escenarios grandes En este foro Entran creo que 600 personas Entonces Pues no Pues sí Salió un poquito Hasta intimidada de eso Pero bueno Eso sucedió Isaac dice ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Si estás hablando Esto es una Republic of Gamers Este Sefirus Que tengo ya Desde hace por lo menos Dos años Creo Roma Queen está llegando Gracias por estar acá Qué bonito verte Femmos Glitcher Dice Te estás quejando De las redes Este Siempre me quejo De las redes Pero más bien Más que queja Es me gusta observar Lo que hacen las redes No es queja Y el tema de hoy Va a estar muy bonito O bueno Por lo menos Para mí es muy bonito Porque están dejando piñas Entonces muchas gracias Muchas gracias Este Por su cariño Y abrazo Y amor Y bueno El caso Luego otras cosas Que pasaron esta semana Esto parece que fue Hace tanto tiempo Porque ya han pasado Tantas cosas Pero subí un video Con Gerard Gerard es un experto En moda Quien Básicamente Ya había entrevistado Para mi canal Pero fui Y decidí grabar Varias O sea Él opina Pasarelas de moda Por si no le ubican Gerard Cortés Ha estado Y ha hecho muchas cosas Es youtuber ahora Pero también sigue Haciendo este tema De moda en tele Siempre es como este experto Que llevan a los programas De la mañana A hablar acerca del vestido Que hizo la famosa Ayer Entonces fui Y le dije Opíname A personajes de videojuegos Fue bien cool Porque Gerard No es tan gamer Entonces no sabes Lo bonito que fue Sentarme con él Y que sin que él supiera De qué se tratan los juegos Nomás por el Cómo están vestidos Y vestidas estas personas Y le atinó Pues opina Y le atinó Le atinó un chingo Yo salí así de Wow Qué locura Porque si es este El lenguaje de la moda Sigue siendo un lenguaje Soy muy bonito de ver Muy muy bonito de ver Este Y así Luis Castro Dice ¿Cómo puedo contactarte? En directo En Twitter En mi bio Está mi correo electrónico Por si quieres Y si no Pues por directo Ahí también Exacto Entonces pues bueno Eso sucedió Y luego la última cosa Que tengo así como De promoción desvergonzada De cosas que sucedieron Para que lo tengan en presente Esto entre comillas Promoción desvergonzada Mía O no No sé Pues porque es básicamente Desde la familia Entonces en este caso Ahora te les quiero dejar Ahí en presente Que René acaba de publicar Una rola nueva Para quienes no saben Quien es René René es la dueña De mi corazón Y publico una rola Que justo Pues nada Es una canción Escrita a una mujer Quien soy yo Pero además La rola está muy bonita Y habla también Acerca de Pues que les digo Este tema de Canciones de amor De mujer a mujer De las cuales hay Misteriosamente pocas Pero además En este caso Hay mucho más Que solamente El hecho Que es una canción De mujer a mujer René contrató Solo mujeres Para la producción Para trabajarla Para grabar Para en fin Y entonces Nada Se las quería dejar Ahí en presente Encuentran a René En Spotify Por favor Es una pasadita Y por eso digo Su promoción desvergonzada Porque es desvergonzada Entonces así las cosas Sépanlo Y después si quieren Podemos hablar más del tema Y luego No más Dos cosas que vienen Para que tengan presente Para que lo sepan ¿Por qué no cargas Twitter? Está cargando lentito Aquí estás Pues bueno Lo primero Es que esta semana Voy a estar en la teatrería A ver Si no hay Twitter Por lo menos Hay website de la teatrería La teatrería Por si no saben Básicamente es este bonito lugar En la Ciudad de México Y el viernes Me va a presentar En una cosa que se llama Conejo blanco Conejo rojo Estoy casi segura Vamos a buscarlo por aquí A ver si apareces Aquí está Entonces No estoy en su website Per se con mi foto Pero me vale gorro Porque de todos modos Aquí está Se llama conejo blanco Conejo rojo No sé si aquí Si voy a estar Mira aquí Si estoy Qué bonito Qué chido Y el tema Es que esta obra En particular Yo no sé de qué va Es bien raro Es una obra Que es más Una obra que no requiere Ser ni ensayada Ni dirigida Solo una actriz O un actor Diferente por función Un guión En un sobre cerrado Y sellado Esperando ser abierto Por primera vez Cada noche En el escenario No he querido investigar De qué va Ni cómo es Porque no me la quieres Poder leer Además soy improvisadora Entonces no me debería De importar El estar preparada Para una pieza así Lo que sí me tiene Así como con los nervios Es que me pusieron ahí Pues digo En consideración De que las otras personas Que suben a ese escenario Para actuar Son bueno Bully Pero también está Héctor Márquez Valeria Vera Daniel Javid Calimba Cristian Chávez O sea actor 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 Actriz Actor 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 Saben como que Es como Es raro de ver Pero pues como sea Exacto Aquí está Va a estar la teatrería Conejo blanco Conejo rojo Y me van a ver sufrir Yo creo Porque yo no sé Nada de la obra Si ustedes sí saben No me digan nada Y pues esto es una realidad Entonces sépanlo Y aquí está La fecha va a ser El 13 de marzo Aquí en la Ciudad de México Luego la última cosa Que tengo así Nomás para promocionar Es que para la gente Que vive en Puebla Hacen una pregunta Así como un ¿Les gustaría un show En Cholula? Y pues ahora sí Va a ser una realidad El show Va a estar para el 28 Que creo que es sábado Voy a estar tuiteando Del tema Voy a ir a Cholula Va a ser mi primer Gran show completo Del año Porque ahorita me he presentado A hacer comedia Con unos 5 minutos acá Con unos 10 minutos allá Que unos 15 minutos ¿No? Como que rarito Estás en un show completo Y la idea es Tanto show Como maratón de abrazos Entonces Nada Empápense un poquito De estas cosas Si les interesa Verme O nomás Los anuncios Promoción desvergonzada No es más Sino eso Que es Lo que es Y se los menciono Ultracat dice Luis Bay Ok Este ¿Qué más está pasando Por acá? Alfonso Quiroz dice Un tanto Excluyente Mujeres para mujeres Y los hombres Pues Yo creo que los hombres Tienen suficientes rancheras En la vida De hecho Todo el género De ranchera Es para hombres Y pues nada Es como Es hora de que también Se haga No sé Pues qué te digo O sea La canción se llama Una mujer Y soy una mujer Lo siento Si quieres Puedes escribir Una canción Perdón En fin No quiero rascarle Más a eso Dice Roma Quint Te escucho Mientras hago Mis nuevos Hippads Que chido Sara de noche Dice Los anuncios parroquiales Son exactamente Lo que son Jimena Martínez Dice Te creció Un buen cacho El cabello Y yo Sabes que Hoy también Justo estaba así Como dándole Y es de ¿A qué horas pasó esto? Si está chido Sería bonito De repente Luis Castro Dice Gracias por estar acá Dice Cristina Gracias a ti Mani Me va a usar Labial rojo Muy bien Rus 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 Dice Un saludito Un saludito Es de Antioquia Qué bonito Antioquia Qué bonito Antioquia Pero ya Así que eso es Todo lo que es Y ahora sí Arranquemos formalmente Con este show Porque hay muchas cosas De las que me gustaría Platicar No más Digo teniendo en cuenta Que Hay mucho tema Por dentro Vamos a estar aquí Un rato No sé Aceleren ustedes Si quieren Me explico Hacer algo Es como Véngase Tranquils Escriban por WhatsApp Ya vengo estudiando rojo Mucho se puede decir Acerca de Qué sucede Cuando usas Las redes sociales Y es un tema Que yo sé Que he discutido Aquí Ad Nauseum Porque Digo Sépanlo Yo antes manejaba Estrategia digital Para empresas Entonces como que lo traigo Muy observado Y yo vivo De las redes sociales Y hay muchas cosas Que pasan en el mundo De las redes sociales No más Porque es Lo que más hacemos Hoy Si lo piensan Nunca en la humanidad Pero nunca 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 En la humanidad Hemos hecho Algo Comunalmente hablando Como lo hemos hecho Hoy O sea Nunca hemos Un millón De personas Perdón Mil millones De personas Nunca se han sentado A hacer la misma cosa Y eso es raro De decir Bueno Quizás Alguna función Del cuerpo Pero no al tiempo Y aún así Bueno No todo el mundo Está usando Facebook Al tiempo Pero básicamente Bueno Sin importar De la hora O del momento Siempre vamos a encontrar Algo así como Unos 40 o 50 millones De personas Conectadas a Facebook Eso es todo Un Colombia Más Chile Me explico Haciendo una cosa Entonces Hay mucho que decir Acerca del uso De las redes sociales Y cómo nos relacionamos Con ellas Y por eso Me gusta como Observarlo también Como económetra Siempre le he traído Como una rara Como hasta obsesión Al tema de las redes sociales Porque pues Es un tema Ahora El cuento aquí Es que El cómo se mercadean Las cosas en las redes sociales Cómo se usan Funciona de modos Que son muy diferentes A lo que digamos Que se haría en la vida real No sé si ustedes lo saben O lo tienen presente Pero existe una cosa Que se llama Los grupos focales Los famosos focus groups Y los focus groups Son un raro modo De trabajar El si mi producto Va a funcionar o no Son un modo De investigar Para el marketing Un chingo de cosas Y no solo tiene que ser Para el marketing Básicamente un focus group Es reunimos un grupo De gente Supuestamente diversa Es una técnica Cualitativa de estudio Y le hacemos preguntas A estas personas Entonces no es broma Hay empresas que No sé Van a lanzar El próximo café Y entonces Reúnen a 20 personas Medianamente diversas Y entonces le dan el café Pruebenlo ¿Qué dicen? Y técnicamente Eso se va documentando Y qué opina la gente ¿No? El cómo hacer focus groups Es un estudio De larguísimo plazo Hay mucho trabajado Detrás del por qué sucede Y cómo funciona Estas cosas Y como que la ciencia Y la verdad Verdad Es que también Hay un buen de fallas Detrás del cómo Pues de cómo operan Los focus groups Porque honestamente Primero que todo Los espacios No son exactamente Pues estandarizados ¿No? Como que si tú Traes a 20 personas Y la sientas en ¿Sabes? En una sala ¿Sabes? Saben La sientan en una sala Y luego les dicen Les daría miedo Ver una pistola ¿No? Pues entonces Algunos Puede que respondan Diferente Que si están En la oficina Que si están En la calle Que si están En un espacio oscuro ¿No? Como que también La verdad es que La información Que se levanta En los focus groups Pues a veces Puede ser sumamente fallida Si mal no recuerdo Creo que el problema Con el nuevo Sonic Al que nadie le gustó Es porque Lo presentaron Frente a un focus group Y dijo que si fue En un cuento así Pero no sé si es verdad O no Pero como sea justo Eso se viene haciendo Desde hace mucho Mucho tiempo Hay gente que estudia El cómo hacer Los focus groups Y demás Y el tema Es que Cuando tú tienes A la gente Enfrente tuyo Actuando un modo Ahora No sé si ustedes Lo tienen presente Pero cada vez Que usamos las redes sociales Y hace nada Me acuerdo que alguien Me preguntaba en Twitter Oye ¿Cómo es eso De la tecnología Para descargar tu conciencia A la computadora? Y yo le decía Pues es que como En que usas las redes sociales Ya estás descargando Tu conciencia De cierto modo Porque todos los días Escribes qué piensas Qué opinas Qué está pasando Qué observas No como que tú Estás dejando Un poquito de tú Ahí Así que Lo que sucede Es que muchas empresas Como que se han tomado A la costumbre De tomar esos datos Y analizarlos En la superficie Suena completamente Inerte No van Miran los datos Y dicen Ah no manches La gente se está conectando Después de las nueve de la mañana Entonces mejor posteamos A las nueve y media Pero como sea El tema de hacer focus groups Y el tema Y el tema de cómo Se analizan los datos Pues evidentemente Van a despertar Informaciones muy 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 diferentes Lo que no mucha gente Tiene presente Es que las redes sociales No sólo nos escuchan Porque ubican Ese cuento De que Instagram te escucha No A vez más lo voy a googlear Instagram Is listening No No sé si Han pasado por este momento De paranoia Y esto se volvió Súper viral De cómo Si ustedes tienen Instagram abierto Y están hablando De un tema en particular Entonces Pues luego te aparece Un anuncio de ese tema Y yo sé que lo he presentado Caras veces Pero lo voy a seguir repitiendo Luego de que eso Se volvió viral Salieron como los creadores De las redes sociales Por así decir A decir No, no, no Es que no te tenemos Que escuchar Nuestro análisis de datos Es tan bueno Que parecería Así que O sea Si lo piensan De cierto modo Se están diciendo Pues es que No tenemos que tener Micrófono prendido Porque sabemos Que vas a estar Hablando de estos temas Y es de wow A veces pueden ser Cosas que no nos damos cuenta Por ejemplo Capaz si ustedes Le hablaron a su pareja Acerca del tema De comida de gatos No Pero nunca lo googlearon Y tenían Instagram abierto Su pareja En su teléfono Si lo googleó Y luego les aparece Un anuncio a ustedes Y dicen Güey yo nunca lo Lo ingresé al teléfono Entonces ¿Cómo sabe? Pues porque tu pareja Así es No, eso puede ser motivo La otra es Capaz si tu pareja Compra comida de gato Cada tanto tiempo Y no has comprado todavía Entonces comienza a anunciarle A ti y a tu pareja Que es hora No, eso también puede suceder Estas cosas a veces Ni siquiera están bajo el control De los creadores De las redes sociales Sino simplemente Es el sistema De aprendizaje De gente Que hay detrás De estas redes sociales Y como sea justo Se trata acerca De analizar Toda esta información Que se está recibiendo Del mero uso De las redes sociales Entonces cuando tú Descargas tu ser A las redes sociales Pues dejas ahí Un poquito de ti Y sobre ese poquito De ti Se puede experimentar Y es que el tema Es que si tú estás Experimentando sobre datos Pues no estás Experimentando sobre personas Estamos de acuerdo Como sea El tema Con experimentar Con gente Es que crean Detrás de esto Normalmente Como se hacen Los estudios Y como se deberían De hacer forma Ante los estudios Tú buscas Que cuando lidias Con seres humanos Que sus estudios Sean doblemente ciegos Aunque hay otro término Que son estudios Enmascarados ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer Un estudio De por ejemplo Pastillas de algo La persona que toma La pastilla No sabe si está En el grupo de control O sea que no está Tomando la pastilla Con el químico Realmente con el que Se está experimentando O si está en el grupo Con quien sí Se va a estudiar Entiéndase El modo en el que tú Como dentro de la ciencia Quieres investigar cosas No solo es darle Un químico a una persona Y a ver qué pasa Sino que también tienes Que no darle el químico A otra persona Y comparar ¿No? Porque capaz Si el que tú Se lo diste Pues no necesariamente Implica que ese fue El motivo por el cual Esa persona se puso Feliz o triste ¿No? Así que necesitas Alguien de un grupo Que igual pasó Por las mismas condiciones Pero no se le dio El químico Estoy tomando Un ejemplo en particular ¿Por qué se le llama El método del doble de ciego? Porque también El investigador Que está entregando El químico No debería de saber Si la persona A la que le está dando El químico Es parte del grupo De control O parte del grupo Experimental Y entonces Eso implica Que nadie sabe Realmente a quién Se le está Y luego salen los datos De hecho Hay uno de triple ciego Donde el analista O la persona Que ve los números O que ve las cifras Tampoco sabe Cuál Qué persona O qué dato Le pertenece A qué grupo Y los Entonces técnicamente Como nadie sabe Cuál fue el predeterminado Entonces se puede hacer Un análisis Un poquito más puro Lo digo Porque si tu hipótesis Es algo así como La gente mexicana Se pone más histérica Cuando le das hormonas ¿No? Me explico Cuando le das un proceso hormonal Si viene una persona Que se ve Que es mexicana Capacito No pues tú Si a huevo Te vas a poner histérica Bueno Tómate a calla En cambio Si tú no sabes Bien quién Ni de dónde Ni cuándo Y no tienes Información De ninguno De los dos La verdad Es que el estudio Funciona muy diferente Dice Marisol Compartimos demasiada Información Y nos damos cuenta Pues nos escuchan No lees la mente Nosotros mismos Les dimos la información Es verdad Uriel Montes Imagina la cantidad De datos Que tiene Amazon De nosotres Aún más Si tiene Alexa Totalmente Acuerdos No me gusta Nos espían Es espionaje Porque tú entregas La información Es que lo más loco Del uso De las redes sociales Es que Ay las redes sociales Saben dónde estoy Si porque con cada tweet Tú le pones Ubícame No las redes sociales Saben cómo me llamo Porque tú fuiste Al campo de nombre Y al de apellido Y no como que Lo más loco de todo eso Es que para el desmadre De las redes sociales Lo más que nos espían Es entramos a un juego Social Donde le entregamos Nuestra información A alguien A cambio del beneficio De poder platicar Con gente No o sea En fin Dice Romero Puede suceder Eso estando conectados A la misma red Mi hermano Si ya platicamos De un programa Yo lo googleé Mi computadora Y a los 10 minutos Le salió un comercial Sí por supuesto Que puede suceder Por supuesto Que puede suceder Tú hablaste De algo con tu hermano Tú lo googleaste Y le salió un comercial A tu hermano Sí Claro que sí Armando Rodríguez Dice Nercor Sigue andando Es un show muy muy chido Muy bonito Tomás Gaviria Dice Te conocí viendo Nercor Live 2011 Genial Volverte a escuchar Gracias por estar acá Montserrat Morato Dice Yo todo el tiempo Me siento bien Espeada con eso Y la verdad es que sí De cierto modo Nuestro uso de redes sociales Es un modo De entregar información Pero bueno Volviendo al tema De cómo funcionan Los experimentos Sobre el sujeto humano Sobre los seres humanos Pues entonces Hay mucho de lo que Tenemos que platicar Porque esto ha sido Regulado Legislado Observado Y es que La verdad Nunca se han preguntado Por qué los experimentos Así súper controversiales Todos Traen una foto Como en blanco y negro Como la portada Este video Es porque ahorita No se hacen como antes Es porque hasta Como los setentas Entrando a los ochentas Se prohibió O se comenzaron A supervisar Desde lo ético El cómo se hacían Estos experimentos Porque hubo psicólogos Que honestamente Perdón la palabra Se pasaron de Gaber Y entonces Comenzaron a hacer Todo tipo de cosas Bien pinches rudas O sea Como desde El siglo pasado Habían psicólogos O no psicólogos Habían experimentadores Bárbaros Que hacían cosas Que dices Güey Nadie entró A decir nada No más quiero Que repasemos Los experimentos Horribles Que han hecho Las personas Con el sujeto Ser humano Uno de los más visibles Es el experimento Tuskigi Que Tuskigi Es básicamente Un lugar en Alabama Y fue un experimento Que se llevó a cabo Por el servicio De salud pública De Estados Unidos En el 72 Y entonces Lo que hicieron Es que consiguieron A 600 personas Afroestadounidenses En su mayoría Analfabetos A quienes Les estudiaron Para observar La progresión natural De la sífilis Y compararon Si no era tratada Y si se podía Llegar hasta la muerte Entonces En un experimento De la sífilis Básicamente En vez de Curar a la gente Se quedaron ahí Viendo a ver A ver cuántos días Toma A ver cómo progresa Y en vez de levantar Casos como con urgencia De teatro No, al revés Lo que hicieron Es que comenzaron A inyectar En vez de inyectar Medicinas Inyectaban placebos Y pues nada Se quedaron observando A ver si Pues si se iban a morir O no Y esto pues Tiene carga racial Tiene sesgo Todo lo que quieran No, es investigar Pues medicina Con gente en vivo Y dejándolos morir Solo pues Para cuántos días Toma la muerte No mames ¿Cómo se permitió eso? Pero pues es que No estaba legislado Si eso no les parece cruel Ahí les va Los tengo medio organizados En orden de menos cruel A más cruel Y comencé con esto Porque este de por sí Pues nada Asesina gente Pero luego estuvo En los experimentos De radiación Cuando estaban investigando Cuáles eran los efectos De la radiación Sobre los seres humanos Justo comenzaron A no más A tratar de exponer A gente A varios procesos De radiación A ver qué sucedía Yo creo Que es esto De paso Porque tenemos El fan fiction De Hulk Que ahora se volvió Toda una novela En Marvel Pero como sea Los experimentos Honestamente Si eran rudos Por ejemplo Le daban comida Radioactiva A niños En situación De neurodivergencia O discapacidad mental Solamente para ver Qué pasa Le daban También justo Aquí está Hierro radioactivo A mujeres Pobres Embarazadas O trataban De irradiar Los testículos De gente En la cárcel Para ver Qué pasaba Y qué pasaba Con sus hijos Y sus hijas Y eso Parte del experimento Para ver Qué hace la radiación No Rudo Alfonso Que nos dice Los experimentos De campos nazis Y ve que yo Ahorita estoy hablando De la gente estadounidense Dice Max Knight Como el psicólogo Es que se pone Una persona Ahorita hablamos De ese experimento Que me parece Rudo Si rudísimo Lo tengo aquí en lista Dice metal Me acordé De una película Llamada Histeria Raúl Daría Ni siquiera Es una vez Mi grupo de amigos Y hablamos de un tema Porque al checar Facebook Me apareció Un anuncio De eso Lo más loco Es que nadie Estaba usando El teléfono Durante la conversación Sí Pero ese tema En particular Capaz si alguien Por ejemplo En la zona Lo pudo haber Estaba googleando O es un tema Del cual hablas Recurrentemente Y no te has dado cuenta El tema es que No te tienen que escuchar Desde lo que dices Te escuchan Desde todo lo demás Pero bueno Como sea Luego El otro experimento El otro famosísimo Experimento corto De ética De esos que explotaron Y que todavía Se siguen hablando Es el famoso Experimento de Milgram Y de hecho El experimento de Milgram No fue uno Fue una serie De experimentos De psicología social Que los llevó Justos Stanley Milgram Que es un psicólogo De la Universidad de Yale En 1963 Este experimento Es requete famoso Porque esto es Lo que explica El nazismo Esto es lo que explica El por qué Hay gente que hace Cosas horribles En campos de concentración Y por qué Hay gente que Honestamente Está dispuesta Hacer cosas Desastrosas Con otros seres humanos Cómo funciona El experimento Por si no lo ubican Tienes a una persona Que está Un sujeto Que está Escondido detrás De una cortina Pero medio Puedes ver que ahí está Y sobre todo Lo más importante Es lo escuchas Y el participante Le tiene que electrocutar Con un como pianito Que tiene Que tiene niveles De electrocutar Como que Niveles de electricidad Le das toques Yo sé que aquí En México Hay gente que va Por la calle Con toques Toques Pero en este caso Son toques peligrosos Supuestamente Tú como participante Básicamente te dicen Mira Este güey está aprendiendo Algo O este güey está haciendo Un proceso que requiere De disciplina Y yo necesito Que tú lo castigues Si no hace su labor Por bien No es un experimento social Estamos viendo A ver qué es lo que hace Él Tú no te preocupes Pero tú eres Tú eres la disciplina De él Y el tema Es que el sujeto O sea La persona Que está detrás De la cortina Por así decir Pero que se ve Se muestra Como que Que si está haciendo Algo y como sea Y entonces El investigador Le dice No es ok Eso no está No está tan chido Electrocutalo Con el 2 Le das al 2 Y como que Entonces el sujeto Detrás de la cortina Dice Au Y entonces Pasa el tiempo No responde bien Oye Electrocutalo Con el 4 Y entonces tú Que eres a quien Están observando Realmente Pero no te han dicho Electrocutas con el 4 Y se escucha Y luego con el 8 Y luego con el 10 Como te están dando órdenes Tú técnicamente Estás solo ejecutando Y el tema Es que después De cierto nivel El dolor Ya es dolor O sea Algo ahí Atrás de la cortina Está gritando No Por favor No Paren Detengan esto Y tú Pues te están todavía Dando órdenes No A ver Electrocutalo En el 11 Tiene que aprender No O sea No pasa Y el tema Es que lo que encuentro Esta serie Experimentos Es que siempre y cuando Sea que te están dando Una orden La gente está dispuesta A hacer cosas Horribles Porque no es su culpa Es culpa De me dieron la orden Y eso Entonces demuestra Por qué también Hay tantas personas Que pues acaban siendo Como tan corruptas Desde el ejecutar Hay mucho que hablar Acerca de esto Y de por qué Justo Como dicen Esto es lo que explica Lo que se usa En el régimen nazi Milán Mide estos experimentos Para responder a la pregunta Podría ser que Eichmann y su millón De cómplices en el holocausto Solo estuvieran siguiendo órdenes Podríamos entonces Llamarlos a todos cómplices Y es una pregunta Muy válida Es Qué tal que los nazis Realmente eran Seis personas Dando órdenes Y los demás Solo siguiéndolas Y se generó Ese desmadre Cómo es posible Cómo es posible Es más caro Lo está diciendo Cómo es posible Que la gente sea Tan influenciable Y que al solo Dar órdenes Lo hacen Que no tienen Criterio propio Y es horrible De decir Pero lo que encuentra El experimento Es que Hay un límite A ese criterio Y la gente Primero tiene que sobrepasar Eso que estoy escuchando Está mal Y ahora Cómo le digo A mi jefe No es raro Esto habla mucho Acerca de la autoridad La perspectiva Muchas cosas Y el problema aquí Es que quien estaba Siendo observado Eras tú Dándole al piano Del dolor No a la persona De adentro Y entonces Rompe mucho Con la ética Porque pues tú Técnicamente Piensas que estás Haciendo algo bueno Tú estás enseñándole A esa persona Cosas No Así sea que le duela Pero bueno Eso me dijeron No Y así Ese experimento Muy muy famoso Y evidentemente Hoy en día Ya no se puede hacer Porque justo Hay leyes O hay acuerdos Acerca de Qué tanto tienes que decir Estás en un experimento Mi experimento favorito De esos que rompen La ética De esos que son Bien difíciles de observar Y que se hicieron antes Y que hoy en día Ya no se pueden hacer Porque hoy en día Tú tienes que decirle A la gente Estás en un experimento Y que además Piden que tenga control Y que rompe Como que hoy en día Tenemos estándares de ética Pero mi experimento favorito Es el famoso experimento De la cárcel de Stanford Para mí este es el más roto De todos Y eso que ya les hablé Del de Milgram Y ya les hablé Del de Tuskivi Y la radiación Ese es el más roto Porque esto habla De la corrupción De la persona Según el rol Y el cuento Es el siguiente Y lo repaso con ustedes Básicamente El experimento De la cárcel de Stanford Vamos a buscar fotos De esto Es un experimento Para que vean un poquito Cómo se ven Estos se ven así Estos son Estos yo creo Que es una peli Que habla del tema Creo que estos Sí son reales El tema es el siguiente El estudio Fue subvencionado Por la Armada De los Estados Unidos Buscaba una explicación De los conflictos En el sistema De prisiones Y entonces Zimbardo Que es el psicólogo Aquí está Philip Zimbardo Y su equipo Intentaron probar La hipótesis Que los guardias De prisiones Y los convictos Se autoseleccionaban Para darse disposición Y entonces Eso explica Los abusos Frecuentemente En la cárcel Eso que quiere decir Que de cierto modo Los prisioneros Que eran abusados Lo permitían De cierto modo Y entraban En un rol De bueno Abúsame Ya me tienes Y de ahí Que los guardias También abusaban Porque su rol Era abusar No que se explica No se le enseñó Un guardia A abusar Pero porque tiene El poder Entonces se deja Como que Corrober Por ese poder Y justo Los participantes Recutados Por medio de anuncios Les iban a pagar 15 dólares diarios O sea 88 dólares La moneda De hoy Y seleccionaron De los 70 24 Que estimaron Más saludables Y estables Psicológicamente Todos los Vean esto Estimaron Que todos Los participantes Iban a ser estables Psicológicamente Los participantes Seban Predominantemente Blancos Jóvenes Y de clase Media Estudiantes Universitarios O sea Gente Me gustaría decir Como tú Y como yo Es un decir Me explico Gente que no tenía Pedos O sea No llevaron A psicópatas No llevaron A personas Con depresión No llevaron A gente Estable A presentarse En esto Y de estos 24 jóvenes Los dividieron Aleatoriamente Por mitades Usando una moneda Así Tú vas a ser Guardia Tú vas a ser Prisionero Y se los llevaron A vivir En una cárcel Una prisión Actuada Para ver Qué pasaba Los guardias Recibieron Porras Uniformes De inspiración Militar Que habían escogido Ellos mismos En un almacén Militar Les dieron Gafas de espejo Para impedir El contacto Visual Y los prisioneros Debían vestir Solo batas De muselina Sin calzoncillos Y sandales Tacones de goma O sea También estaban Vestidos Para Y ahí Se quedaron A vivir El día anterior Al experimento Los guardias Asiste a una breve Reunión De orientación No se les proporcionaron Otras reglas Explícitas Aparte de la prohibición De hacer violencia Física Se les dijo Que era su responsabilidad Dirigir la prisión Lo que pueden hacer De la forma Que creyesen Más convenientes Eso fue lo único Que se les dijo Lo único que se les dijo Está súper documentado Porque los resultados Son horribles El experimento Se descontroló Los prisioneros Sufrieron Y aceptaron Esto es lo más importante Acá Un tratamiento Sádico Es que Luego Luego Del primer día Hubo como un tema Así como de Pues guardias Así como que Pues nada Que les vale gorro Lo que sean los prisioneros Pero comenzó Como a decaer En que A que comenzaron A entrar Estos prisioneros Como a su rol Entonces luego Se desató un motín Y los guardias Entonces se prestaron Como voluntarios Para hacer horas extra Y disolver la revuelta Como se quedaron Este tanto tiempo Encerrados Miren esto Se abandonaron Rápidamente La higiene Y la hospitalidad El derecho De ir al lavabo Pasó de ser Un privilegio Que podía Como frecuentemente Ocurría ser denegado Entonces los guardias Comenzaron a decir No, tú hoy no usas El baño Se obligó A algunos prisioneros A limpiar retretes Con sus manos desnudas Se retiraron colchones De las celdas De los malos Y también se forzó A los prisioneros A dormir desnudos En el suelo de hormigón La comida también Era negada frecuentemente Como medida de castigo Se les obligó A desnudos Como humillación ¿No? Entonces Lo dejaron suceder Cuando veían Que el mismo Simbardo Que estaba supervisando Todo esto Dijo Pues vamos a ver ¿Hasta dónde nos lleva esto? A medida que el experimento Evolucionó Muchos de los guardias Incrementaron su sadismo Particularmente por la noche Cuando pensaban Que las cámaras Estaban apagadas Los investigadores Vieron aproximadamente Un tercio De los guardias Mostrando tendencias Sádicas genuinas Muchos de los guardias Se enfadaron Cuando el experimento Fue cancelado Piensen en eso Y el tema Es que Justo Parte de lo que había sucedido Acá es que Se les dio rienda suelta Pero Una de las grandes fallas De este experimento Es que Simbardo Era supervisor O sea Él también estaba ahí pendiente Entonces los guardias También entraron al rol Como colgados De él Pues es mi jefe Y él me dijo Que yo puedo hacer Lo que yo quiera Y siguieron abusando De estas personas Pero Lo impresionante de esto Es que estas personas Que se eligieron Para ser abusadas Se seleccionaron Con una moneda Que no se les olvide eso Y entonces sigue Los prisioneros Empezaron a mostrar Desórdenes emocionales agudos Un prisionero Desarrolló Sarpullido Psicosomático En todo su cuerpo Para enterarse Que su libertad condicional Había sido rechazada Los llantos Y el pensamiento Desorganizado Se volvieron comunes Entre prisioneros Dos de ellos Sufrieron traumas Tan severos Que se les retiró El experimento Y fueron reemplazados Uno de los prisioneros Reemplazo Quedó horrorizado Por el tratamiento De los guardias Y emprendió Una huelga de hambre Se le recluyó En el confinamiento Solitario En un pequeño compartimento Durante tres horas En la que lo obligaron A sostener las salchichas Que había rechazado comer El resto de los prisioneros Lo vieron como un alborotador Que buscaba causar problemas Los guardias le ofrecieron Dos opciones Podían entregar sus mantas O dejar al prisionero En confinamiento solitario Los prisioneros Escogieron conservar sus mantas En vez de cuidar Al güey Que acaba de llegar Y la locura De todo esto Es que cuando estaban Dando todo ese desmadre Sin embargo No había detenido El experimento Estaban abusando A personas Y todos entraron A su rol Justo En algún momento Entra una mujer Un estudiante de posgrado Que quiere entrevistar Lo que sucede En esta prisión Y dice Que fue Nomás a super Pues o sea Como que a levantar datos De lo que podía haber Y dice Objeto que la prisión Mostraba unas pésimas condiciones Tras ser introducida Para realizar entrevistas Justo Zimbardo se percató Entonces Que de las más De las 50 personas externas Al experimento Que habían visto la prisión Solo ella Solo esta mujer Fue la única Que cuestionó La moralidad De lo que estaba sucediendo Seis días Estuvieron ahí Y todavía quedaban Ocho De lo que habían previsto Es horrible Lo que sucedió ahí Porque son abusos Reales Abusos O sea Hubo violencia De todos modos Psicológica De cuerpo Hubo Desconexión O sea Como que te suelta Un poquito El Qué locura Que esto pueda suceder Y solamente Porque no hubo Control alguno De Es que estamos experimentando Sobre seres humanos Y sobre Qué tanto lo pueden llevar Cuando igual se dejan Que las cosas se Salgan de control Loquísimo Es el experimento De mis experimentos Favoritos De observar Acerca de la Como que Condición humana Porque justo Habla de cuánto Le asignamos al rol Digo Dentro de Cómo soy mujer trans Yo me la paso Observando esto De las etiquetas Como que hay gente Que se pone el uniforme Y entonces De lo que sea Y entra como al rol De lo que debería ser Esa persona En ese uniforme La pregunta es Cuánto podemos dejar Que el rol nos lleve Y como ese rol Es identitario Y además fantasioso Me explico Así seas No sé Este sobrecargo O así seas Este patinadora En vestidito Me explico O sea sin importar El rol Que tú le asignes A eso Puede ser bastantes veces Más grande Que lo que sea Humanamente capaz Y entonces tú Tratas de cumplirlo Y es rudo de ver Dice Alfonso Quiroz El resto se hicieron Los de las gafas Qué experimentico Claro Sí total Karen Y se supone que Inclusive está la propia Naturalidad del ser humano Hasta en el sexo Hay roles de sadismo Y masoquismo Pues sí hay binarismo Un poco así En muchos de esos temas Esmeralda Colina dice El libro del efecto Lucifer Explica todo En la mitad del libro Y en conclusión Todos podemos hacer cosas malas Teniendo las variables correctas Totalmente de acuerdo Max Knight dice Lo que hace el anillo El señor de los anillos Ándale Metalwood dice Sobre las cárceles En el caso de México Es diferente Básicamente son ciertos internos Quienes tienen el control Incluso de los custodios Pues sí Pero pues a fin de cuentas El experimento Que en particular Más bien habla un poco Acerca de la capacidad De la gente De ser horrible Esmeralda Colina dice A mí igual me gusta El de la cárcel de Stanford No, claro Justo eso estoy Karen Yepes dice Rojas se puso rudo Sí Entonces Eso pues nada Sucedió Y el tema Es que Esto es parte De la historia De nuestro desarrollo Como experimentadores Y experimentadoras Y como que habla Un poquito acerca Justo de Hasta donde estamos Capaces de llegar Y que estamos capaces De que somos capaces De hacer Y cuánto necesitamos Decirle a la gente Que les estamos Haciendo parte De un experimento Esto se legisló O esto se volvió Práctica común O no hay O sea Ya hay estándares De ética En los experimentos Que lidian con seres humanos Y entonces Pues literal Le puso un alto O sea El experimento De Milgram El experimento De la cárcel De Stanford Ya no se podrían hacer Hoy Porque les tienes Que avisar A estas personas Oye vas a ser parte De esto Darme consentimiento Como que ya hay Condiciones Requisitos legales Y sobre todo Que el experimento En sí No se podría publicar Si hubiera llegado A esas condiciones Y esto lo digo Porque Por esto es Que los experimentos Que vemos De los peores Experimentos O sea MK Ultra Que es que no lo quise levantar Porque como hay gente Que es tan paranoica Con ese tema Pero esos experimentos Se hacían en ese entonces Porque no estaban Ni legislados Y demás Y justo por eso Es que traigo esto a luz Porque las redes sociales Y las empresas de tecnología Hacen todo tipo de experimentos Con nosotros Y nosotras Y el tema Es que nunca nos dicen Que están haciendo Estos experimentos Y eso es rudo De considerar Nomás porque Si pueden tener consecuencias Digo No van a ser experimentos Como el nuevo Milgram Dentro de Facebook Pero les voy a contar De varios experimentos Que están haciendo Y de nuevo Los voy a organizar En orden de Más inocente Al que más me llama La atención Que digo Wow Esto se puede hacer Porque hay todo tipo De cosas que dices Esto no es tan grave Y pues Igual sucede Lo primero es Google Y un chingo De empresas Hace todo tipo De investigación Acerca de Dónde poner Los botones Y dónde organizarse Para que tu website Funcione Entiéndase En tiempo real Google tiene una herramienta Imagínense que usted Desarrolló en un website Y tienen No sé Por ejemplo Opción A Es hacer el artículo Acá y acá abajo El botón de leer más O opción B Es poner leer más Dentro del artículo Así en texto ¿Cuál seleccionas? Una es buscar Todo lo que quieras O sea Ir y leer los libros De dónde hace click La gente Dónde están mirando No sé qué O otra es Simplemente mostrarle La mitad La opción A A la mitad De la gente Que visita tu website La opción B A la otra mitad Y entonces ves Quién le da más click Y Google tiene herramienta Para hacer esto En tiempo real Que te permite Hacer pruebas De dónde poner cosas Dentro de tu website Y demás Ellos de hecho También te permiten Hacer tu tipo Experimentos A B Con tus textos Con los anuncios Y eso es práctica normal Esto es Totalmente inofensivo Porque honestamente Si el botón de login Está acá o acá Pues qué te digo Pues si es un experimento Pero no Como que no nos damos cuenta Porque a veces nos toca Y decimos Ay me movieron el botón Le damos click Y ya No pasa absolutamente nada Pero como sea Esto es un tema O sea Si hay gente Que está experimentando con eso No sé si ustedes saben Que YouTube también Ahora tiene Un tipo Una serie de herramientas Para que la gente experimente Sobre cómo posicionar sus videos Ya había hablado En otro roja De cómo ahora YouTube Tiene una herramienta Para que De cierto modo Cuando tú publiques un video Puedas ver De dónde viene el tráfico Como la gran mayoría del tráfico Debería de venir De las recomendaciones de YouTube Y como ahora El algoritmo de YouTube Está hecho optimizado Para que Lo que tú Publiques Así seas de un canal chiquito Viva en competencia Con los grandotes Pero que compita Sobre qué tan llamativo Es la imagen Y el texto De la imagen De tu video Lo cual de cierto modo Genera una presión inmensa Para hacer un chingo De clickbait Y demás Pues ellos ahora Tienen herramienta Para hacer pruebas A, B Sobre eso Los videos Que más va a recomendar Algoritmos Son los que más tienen Más alto CTR Click through rate Entiéndase Tú puedes hacer un video Horrible O sea Honestamente horrible Pero si tu imagen Y tu texto Es lo suficientemente Llamativo Para que la gente Le dé click YouTube va a decir Este video está bueno Y lo va a recomendar más Y se va a fijar Si la gente Le está dando click A tu imagen Motivo por el cual Entonces por eso Es que sale tanto Clickbait en YouTube Lo que te dice El punto 6 Te sorprenderá No hay esas cosas Una de las cosas Por ejemplo Que llama mucho A que la gente Le dé click A tus thumbnails A tus videos Es que tú pongas Tu rostro ahí No sé si se han dado cuenta Yo comencé a hacerlo Hace muy poquito Pero hay youtubers Que lo llevan haciendo De toda la vida Y pues ahora Hay una herramienta Que te muestra el CTR En tiempo real Lo cual quiere decir Que tú puedes subir Un video a YouTube Y supervisarlo en tiempo real Y decir Wey no le están dando click Entonces puedes cambiar El título Y la descripción Y el thumbnail En tiempo real Para ver Qué es lo que genera Más clicks Y sobre eso Optimizar en tiempo real Y eso es una forma De experimentar Dice la Inguerra Creo que la parte Mable de este tipo De experimentos Es que muestran El potencial Que tenemos de actuar Para bien Eso es verdad Panchamelisa Dice Acaba de llegar Tienes Nintendo Switch Tengo Nintendo Switch Y la amo con todo mi corazón ¿Qué opina? Nada Pues consigue Tú eres bien pinche cool Dice Acúsi me gusta Que me mueven el botón Eduardo Vivian Dice No sé si Roja Black Mirror O el canal de Dross Todas al tiempo Leonardo Tejeda Dice que va a ir a conejo blanco Con conejo rojo Muchas gracias Muchas gracias Karen Yepes Dice No había pensado Que nos experimentan Con las redes sociales Sí Es Alberto Que realiza La falta de profesionalismo Con el que se dio El experimento de Stanford No lo hace inválido Sí Pero pues como se hizo Pues tenemos esos datos Alejandra Alexandra Lisbeth Dice ¿Dónde puedo leer más Del experimento? Busca experimento de Stanford Y hay documentales Y películas del tema Es esto O sea No es buena ciencia Pero es una buena historia Y si hay lecciones Que aprender Dice Por eso Lo que nos debe mover De ser el amor En la supervivencia No la lógica Es verdad Te quiero Pero bueno Exacto Justo Entonces Esos usos Del experimento De la tecnología Me parecen inocentes Están chidos Son usos que básicamente Quieren optimizar Los websites Para el cómo interactuamos Con ellos Y entiendo el por qué Tú como diseñador Y diseñadora Cuando estás montando Un website Tienes muchas dudas ¿No? ¿Será que pongo Los títulos en rojo? ¿Será que los pongo arriba? ¿Será que pongo El menú abajo? Todas esas cosas Y puedes realmente Experimentar Con eso Tenemos tecnología Para que hagas prueba Tras prueba Tras prueba Y salgan Eso no es tan grave Y sucede mucho Pero hay otros experimentos Que te quedas pensando Ok Esto hay que hablarlo Y de nuevo Están organizados Desde menos controversial A más controversial O desde menos Como que A más Y el primer El primer es un experimento Que usa una empresa De fitness Estadounidense Que se llama 24 hour fitness Básicamente es un gym Es como decir No sé Es un gimnasio favorito De franquicia grande De su ciudad Y el tema Es que 24 24 hour fitness Es un gym Muy 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 grande Que se franquicia En Estados Unidos Que tiene una cantidad De nada De sucursales Y demás Decidió contratar Un grupo De científicos Del comportamiento Para tratar de Ver O descifrar Qué combinación De mensajes Y de comunicación Con sus clientes Es la que hace Que vayan más al gym Algo que de entrada Me salta mucho Por una bobada Y es que yo siempre He creído Que los dueños De los gimnasios Necesitan que la gente No vaya al gym Como que yo siempre He pensado Que el verdadero negocio Malvado Es que te tengan Pagando una anualidad Y que no vayas Pero bueno Quién quita Que si tengan Un corazoncito Y si quieren Que la gente vaya Y entonces Comenzaron a hacer Todo tipo De raros análisis Como Cada cuánto Les puedo escribir En redes sociales O desde la app O les mando un mail Y qué tipo De recordatorios Les debemos de dar Dónde les contactamos Será que les ponemos Algo en la pantalla Cuando entren O será que les Descontamos algo Si van mucho Y entonces Es No más Consideren Los científicos Que se sientan A ver el Cuánto tengo yo Que presionar A una persona Para maximizar Que vaya al gym Todo lo que sea necesario Eso me parece raro De considerar No más Porque es un Cuánto tengo yo Que empujar a alguien Para que haga algo No Técnicamente Miren Si ustedes tuvieron El poder de manipular Los cerebros de la gente Pues ya no habría necesidad De tener marketing Pero bueno Pato Morales Salud desde Colombia Muchas gracias por saludar Alfonso Quiroz Dice ¿Sabes alguna referencia De la vida famosa Que pone mensajes subliminos? No eh Pero me acuerdo de eso Covenar se dice Entonces los cambios Y experimentos Serán cambios En la conducta del consumidor Sí Exacto Sí César Sumaya Dice El bait de las pastranas Son mis chichis ¿Sabes cuál es mi bait? El usar el lenguaje incluyente Y lo confesé Al comienzo del video Y Manuel dice Algo me suena Que aquí también suena Entra el experimento MK Ultra Entra también Solamente como tiene Tanta paranoia asociada No quise levantarlo hoy Porque no quise lidiar Con tierra planismos O sabes con esta gente Esta mentalidad Tierra planista O antivacunas Pero me entienden Pero bueno El caso Entonces sí Hay gente que literal Está trabajando la ciencia Del cómo Hacemos para que Nomás desde la comunicación Logremos O sea cuánta comunicación Hay que hacer Para que la gente haga cosas Y está documentando eso No es tan grave No es tan grave Dice Karen Es un negocio malvado Los gym Más bien quieren captar Nuevos clientes Exacto O sea no me parece Tan malvado Pero de todos modos Y te dejo un poquito de Ay no sé si ese es el motivante No como no se suena Suena rudo El que cuánta comunicación En redes necesito Para ver Cómo manipula a la gente Para que en este caso Consuma el producto Vaya al gym De paso no sé si lo saben Pero hay estadísticas Que miden Cuánta inversión Esto es en Estados Unidos Supongo que en México También existen Pero bueno Esto me lo enseñaron Cuando yo estaba estudiando En Estados Unidos Hay estadísticas que miden Cuántos dólares de inversión Tengo que poner en pautas Y en anuncios En la tele Y en la radio Y en varios medios Para conseguir tantos votos En campañas electorales Entonces si tú estás En una campaña presidencial Y tienes X dinero Sabes que más o menos Vas a conseguir tantos votos Y son muy fidedignos Esos estudios Como que sí Sí sobre eso Es que se toman Algunas decisiones Tipo de Güey es que quisiera Pero es que mi compañero Tiene tanto dinero Más de inversión Lo cual quiere decir Que va a tener tantos votos más A menos que haga anuncios Bien tontos Que de todos modos Eso puede ser una variable Pero pues como sea Literal Es un concurso de dinero Eso ya lo sabíamos Desde afuera Pero pues nomás les dejo Ahí han dicho Que hay estadísticas Para eso Bueno Segundo experimento De cosas que dices Ok Esto me saltó un poco más Y esto me lo topé Por accidente Justo buscando Un poquito más De información Acerca de El tema de Big Data Y de que se puede hacer Que se puede hacer Con la información En general Hay una cosa Que se llama Stop Hub Que es un website Que vende Boletos Boletas Si ustedes vienen En Colombia Boleterio en línea La mejor selección De boletos Y entonces Básicamente ustedes Pueden comprar boletos Para ir a eventos Aquí está el campeonato Mundial del automovilismo En 3.880 A la hora de vender boletos Hay varios costos Que son asociados Con Si ustedes han comprado Un boleto en línea Les ha tocado Que es más Hasta para vuelos Van a comprar un vuelo Y resulta que Cuando ya lo van a pagar De repente Ya no vale Lo que vale Sino que vale Tanto más Y Stop Hub Decidió investigar En qué momento Es mejor decir Que hay más dinero Que vas a tener que pagar Por la venta O bueno Por la compra Si es que te lo cotizamos Desde el comienzo Tu boleto vale mil pesos Fin Y entonces a la hora de pagar Sale mil pesos Se acabó O si te lo digo después Oye de paso A lo largo del proceso Oye paso Le voy a añadir este monto Que tal O si te lo digo En el cierre O si no te lo digo Y se pusieron a investigar Con eso Y toparon que Lo mejor es justo No decir O sea lo que más Que suena tonto Ahora que lo dije En voz alta Pero cuando lo leía Te diente un momento De wow Qué raro resultado Pero ahora que lo digo En voz alta Es como Pues sí Pues por supuesto Si tú escondes Un cobro Pues obviamente Que la gente va a pensar Que las cosas Son más baratas Y las va a comprar Y ya el momento En el último momento De la transacción Ahí te dicen Ah si hay un 15% De transacción Y entonces Y entonces esto Esto también sucede Entonces eso sucedió Con esto Experimento Número 2 Karen Dice que le gusta Este show Muchas gracias Dice Alfonso Quiroz Como los estudios En Colombia Que hizo el ñeñe Qué bonito apodo Dice Pato Monales Quiero hablar mucho Del consumidor en Colombia Es radar Con dos D's Manu 1990 V dice Un buen paper De la American Psychology Association Desacreditando El experimento De Stanford No más Quita los paréntesis Claro Sí Exacto Sí De nuevo Justo Es mala ciencia Pero sucedió Entonces yo creo Que vale la pena Observar Eduardo Vivian Dice Ojalá haya un experimento Para que los bancos Que te ofrecen tarjetas Se den por vencidos A la segunda llamada Por piedad Hay un meme Por ahí de esos Que dice Como agarro Uno de estos anuncios De En contra del acoso Que dice Hey Si tú Si ya te dijeron Que no Que vuelvas a insistir Ya es acoso Y luego por en abajo YouTube Red Bueno YouTube Este No ubican que Ya te dije YouTube que no Y todavía te sigue insistiendo Lo mismo con los bancos Ya dije que no Porque me sigues acosando Con eso En fin Dice Harper La idea de hacer gameplay Es copado Pancho Melisa Dice Gracias por contestar Algún día Un video jugando videojuegos Debería de volver a hacer Un video así Debería de volver a hacer Videos así Antes lo hacía mucho Pero bueno El caso Sigo entonces Con los raros experimentos Que hacen estas empresas De tecnología Sobre nosotros Yo creo que Esto es de esos Que son muy nuevos Si bien el año pasado Más o menos Tuvimos la controversia De las redes sociales Me escuchan Ahora explotó Este cuento De cómo Uber Y no solo Uber Sino que Pues varias empresas Que hacen uso De tu celular Para pedir taxis Y servicios Pues alguien Como que se sentó A ver qué tipo De información Están recopilando Y se toparon Que uno de los datos Que se le envían A corporativo de Uber Sobre todo Uber en particular Es cuánta pila Tienes en tu teléfono Y entonces Queda la duda De por qué chingados Quieren ver Cuánta pila Tengo en el teléfono No, o sea O sea Que quiere de ver eso Y alguien concluyó Que si tú tienes Poca pila En tu teléfono Es más probable Esto ya tiene dos años Es más probable Que te ofrezcan El servicio Más caro Porque tienes desespero Me va a quedar sin pila Necesito que el Uber Salga el último Que va a pedir Antes de que me quede sin pila Ah bueno chido Pues te va a cobrar más Pero bueno Te salvas Y es no más algo Que se solucionó Desde el Vamos a probar Si la gente Está más dispuesta A pedir Con precios altos Todo comienzo Con alguien diciendo Vamos a experimentar Si eso sucede Dice Que los temas De esos costos Suele ser en plan Estaban las letras chiquitas Eso es verdad Acusi dice Genial Todo se experimenta conmigo Nadie me dice Mis resultados Allá voy para eso Arturo Torres Dice Si eso es un meme Exacto Y Regina dice Eso pasa con Uber Y siempre cambia la tarifa Aunque sea para mi lugar Precio Sí, claro Cambia las tarifas Así las cosas Monserrat dice Porque es más caro el carro Por supuesto Cuando tienes menos pilas Más caro el carro Total Miren El tema es que el uso De las redes sociales De nuevo Primero que todo Porque las venimos usando Desde hace tanto tiempo Entonces tienen una cantidad Ridícula información De nosotros Y no solo son los tweets Es con quien interactuamos A qué horas Tienen el dónde Una de las cosas Que más me sorprende Es el cómo sabe Twitter Dónde estoy yo No es broma Porque cuando tú ves estadísticas De estos tweets Se escribieron No No más el mero Que cómo decide el lenguaje Y lo digo Porque tú puedes Poner en la bio Que te ubicas en Alemania Escribir con una IP estadounidense Pero en español Entonces para Twitter Es un ¿En qué idioma le muestro Twitter A esta persona? En alemán Inglés O español No Porque las tres Podrían ser válidas Y entonces Ese tipo de cosas Como que me sorprenden Como que estadísticamente hablando También te quedas con las dudas Y si puso ese tweet en español Desde Estados Unidos Pero su ubicación Decía Alemania ¿Qué significa eso? Como sea De todos modos Tienen tanta información De nosotros Nosotros Nosotres Que también trabajan ellos Un buen De análisis De qué tipo de personas somos Lo más difícil De topar En las redes sociales Es saber si tú eres Quien dices que eres De hecho por eso Hay un problema tan cabrón Con bots Porque hay bots Que pues honestamente Dan información suficiente Para que el algoritmo piense Pues igual Y si es una persona Pero puede que ustedes No sepan Que lo que escribimos También tiene intención Y hay gente que se dedica A analizar ese texto En particular Si tú estás triste Vas a usar unas palabras Y si tú estás feliz Vas a usar otras Y ustedes obviamente lo saben Porque han tenido una plática Con algún ser querido Donde le escriben Y ese ser le responde Una palabra buena Pero triste Como Ah bien No ubican Como que ese tema De responder monosilábico Y es de Oye pero Pero yo quería una reacción O sea La verdad es que Si podemos entre comillas Leer un poquito a la gente Según el tono Con el que escriben Y sabemos cómo funciona eso Así que Twitter Y Facebook Y los dueños De las redes sociales Han sentado a ver Qué tanto podemos Diagnosticar De la gente Según Según Como escriben Y créanlo No Hay gente Que se ha dedicado A hacer reales Diagnósticos De desórdenes mentales Según Bueno De divergencias De neurodivergencias Pero no me gusta La palabra Desordenes mentales Pero pueden hacer Diagnósticos De neurodivergencias Según lo que escriben En redes sociales Entonces pueden Según lo que estás escribiendo Ver si tú tienes prevalencia De ansiedad Depresión Hay casos O sea También pueden Técnicamente ver Y esto depende del caso Pero podrían Analizar A ver si tú eres una persona Aspías Aspergers Como que eso Según solo las palabras Cómo te comunicas Con quién Cuando Y dónde Y la pregunta es Qué validez tiene esto Pues depende ¿No? Lo tux dice Yo de seguro Para las redes sociales Personalidad de bot Ultercat Dice ¿Qué preguntaste? Ok Se están hablando De ustedes Asaf Sanmord Dice Trabajo para el corporativo De Uber Y efectivamente Es impresionante La cantidad de información Que se guarda Y a la que la empresa Tiene acceso En cualquier momento Gracias a Asaf Por decirlo Tu nombre Se guardará En el anonimato Por el resto De la vida José González Dice Estaliano Nos estaba diciendo Nosotros Estaba poniendo a prueba A los espías de Instagram ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Yo a veces Cuando digo cosas Que pueden ser interpretadas Como pequeños actos terroristas Siempre Le digo a René En el chat Como tipo Hola José Porque entiendo Que José Es el guardia Joe Porque estamos hablando De la NSA Siempre asuman Que en sus conversaciones Hay alguien más Dice Yuri Que son como espías Pues en este caso Más bien es Toman tus datos Y sobre eso Hacen análisis Pero de nuevo La pregunta aquí es Esos datos Los puse yo Y son una copia de mí Entonces ¿Hasta qué punto soy yo? De hecho El año antepasado Me enteré Que Spotify Tiene un programa Para detectar Si solamente De la música Que estás escuchando Se puede diagnosticar Si tienes Alguna Tendencia A O si estás pasando Por una depresión O distimia Y entonces Spotify Decide cosas diferentes En el algoritmo Si decide Que tú eres Una persona depresiva O que está pasando Por depresión Y de hecho Así es justo Como que te comienza A sugerir Oye necesitas Alguien hablar Y lo digo Porque la persona Con la que hablé Era una mujer psicóloga Esto fue en Colombia Que me decía Que justo la contrataron Para ver Qué debería de hacer Spotify Con la gente Que detecta Que está triste Escuchando Spotify ¿No? Y pues esto Justo lo digo Nomás tomando en cuenta Como los algoritmos De las redes sociales Y demás Hay experimentos Que son reales experimentos Que dices Ey esto es peligroso Dice Alfonso Quiroz Que se detuvo Me gustaría No más Tener confirmación De eso Harper dice Ellos de que me diagnostican Ansiedad Me parecen todas las redes sociales Posibles tratamientos Ándale Arturo Torres Dice Me asesor de tesis Hizo su tesis de maestría Basada en los trastornos De las personas Mostrados en las redes sociales Exactamente eso Karen Yepes Dice Es increíble Lo que comunica una persona Por su manera de escribir Exacto Y justo no necesariamente Es lo que escribe Sino la manera Pancha Melisa Dice Estoy poniendo toda la atención Al tema Solo que me emociona Preguntarte Tienes muchos temas interesantes Su última pregunta Fuera el tema ¿Sabes? Armar cubos Rubik Y sus modificaciones Si dices armar Sí O sea Puedo tomar un cubo De Rubik Que he hecho trocitos Y armarlo Y solucionarlos Pues también Aunque no soy prodigia Para solucionarlos Pero sí he solucionado Cubos Rubik Hace mucho tiempo No tengo uno para jugar Sería chido Volver a tener uno Yurike dice Por ejemplo Cuando no te ofrecen Los bancos Ofrecen servicios forenses Sin que pongas En día Y te puede leer algo así Exacto Sí los bancos Pueden tener colaboración Con servicios forenses Este Detrás de ti O sea Sin decirte ¿No? Y son tus datos Pero bueno Decía yo que justo Esto es lo que sucede Con redes sociales Cuando hacen experimentos Sobre la gente Y sobre lo que escriben También hay reales experimentos Que son honestamente Si lo piensan Desde lo físico Peligrosos Digo En cualquier momento Podemos encontrar Un buen de empresas Estadounidenses Sobre todo Que están poniendo Coches autónomos Andar por la calle Esos son coches Que no los maneja nadie Que tienen un chofer piloto Robot Y ahí van por la calle ¿No? Y si lo piensan ¿Qué tan legal es esto? ¿No? Como que Como que se permiten Ahora y es parte De la investigación Pero pues esto es Software que está en prueba Está en beta ¿No? Y entonces ¿Quién lleva la responsabilidad De los accidentes ETC? Hubo un caso en particular De un coche autónomo Creo que era un Tesla Que lo cacharon Pasándose el límite De velocidad En una zona Donde Donde está medianamente Controlado Y cuando llega el policía Hace un video viral Llega el policía Y trata de detener el coche Y adentro no hay nadie Pero si lo piensan Si hubo una infracción El Tesla Se voló el límite De velocidad Pero ¿Quién fue? O sea ¿Cómo multas al robot? Pues bueno Podrías multar a Tesla Supongo Pero no es lo mismo Que darle el papel A la persona Que está manejando Entonces hay muchas preguntas Ahí Y que esto Pues honestamente También me rasca Un poquito a lo ético De tener estos coches Andando Yo soy pro Coches autónomos No lo tomen a mal Pero no más Considerar que Y estos experimentos ¿Quién los permitió? Y que estamos ¿No? Como que Hay muchas dudas Desde la ética De estos experimentos En sí De hecho Es más A ver si lo encuentro Self driving Driving car Speed Limit Modified Hay un caso muy divertido Donde Alguien Este Modificó Una Aquí está Alguien Modificó Un límite Un aviso De límite De velocidad Y le puso Así El límite De velocidad Aquí es 35 ¿No? Y entonces El Tesla Lo leyó Y dijo Ah sí 35 Y ya Y anduvo A otra velocidad Diferente ¿No? Es así De hackeable Por ahora Este sistema ¿No? Yo de nuevo Estoy a favor De los coches Que manejan Los coches Autónomos Los coches Que manejan Solos Pero ver Que este software Está todavía Tan en sus pañales Que De los Ya los están Soltando por ahí Pues también Tiene un tanto Como de rara ética ¿No? Y es que miren De por sí La ética De los coches Autónomos Es compleja Este dilema Creo que ya lo había propuesto En otro roja Pero ahí les va Imagínense Que ustedes Compraron un coche Autónomo Iban andando por la calle Y por algún motivo Hay un accidente Enfrente de ustedes Y la única solución Para salvar al coche Y al dueño del coche Que está adentro Es subirse a la banqueta Al andén Si ustedes no Viven en México Subirse a la banqueta Y atropellar una niña Estoy usando una niña Por casos dramáticos Al atropellar la niña Se salva la persona Dentro del coche La otra es Irse de plano Contra el accidente Y nada Matar a la persona Dentro Esa decisión ética La tiene que tomar El software ¿Y a quién salvará? ¿No? ¿Asesina a la niña O asesina a la persona Dentro del coche? Y esas son preguntas Éticas rudas Y complejas Porque pues no es una persona Que tomó esa decisión Y digamos que el software Decide Va voy a asesinar Al dueño del coche Y pum Va y choca Y llega la familia De esta persona Que ahora está muerta Y demanda a Tesla ¿Es culpa del programador? ¿Es culpa del sistema De aprendizaje por máquina? ¿No? Como que piensen Nomás en qué tan Qué raras decisiones Hay que tomar Cuando una computadora Nos está manejando Y eso Pues nada Se va a tener que solucionar De un modo u otro Tesla De hecho Está tan confiado Con su sistema De manejo automatizado Que ahora Va a ser su propia Aseguradora De sus propios coches Porque tienen Tan poquitos accidentes Son los coches Más seguros De la vía Y de hecho Cuando los maneja Un robot Creo que son 600% Más seguros Que cualquier ser humano Pero de todos modos Estas decisiones Más bien hablan Un poquito acerca De la culpa De la responsabilidad Dice Maya 107 Anticoches En todas sus modalidades Cuando estarán listas Esas cápsulas Alevatriz Dice ¿Cuál crees que sea El marco aplicación De estas investigaciones En México? Tomando en cuenta Que la brecha La brecha digital Que en México Yo creo que en México Han hecho unas cosas Horribles Porque en México Hay ley de transferencia De datos personales O sea Si tú tienes una base De datos Técnicamente No la puedes vender Pero pues ¿Quién supervisa eso? La policía digital Pues seguramente Cacharán a uno De cada mil millones Me explico No tienen esa capacidad Entonces yo creo Que México Es el viejo oeste Cuando se trata De las leyes De uso de datos Para estas cosas Y tenemos muchas cosas Que estar automatizadas Por ejemplo Uno más piensa Que el metro de México Hace uso de tarjetas Esos datos Están en una computadora ¿Qué tarjetas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? En fin Por decir Hay mil ejemplos Más bien Vámonos con el SAT Es más Yo me acuerdo Está bien divertido Yo me acuerdo Que cuando estaba Comenzando mi transición Alguien que trabajaba En el Antes del INE El IFE Donde se hacen Las cédulas Donde se hace El documento Identificación Nacional Mexicano Para los que no viven En México O las que no viven En México Y me dice Oye si quieres Yo puedo cambiar Tu documento Para que diga Tu nuevo nombre Y yo así de No tengo que pasar Por un proceso judicial Para eso Me dice No yo trabajo Con la base de datos Y justo me comentaba Que como la base de datos Y los administradores De base de datos Tenían un usuario único Entre todos los administradores De base de datos Para hacer cambios Al sistema nacional De identificaciones Entonces técnicamente No se podía ver Quién había hecho los cambios Porque tenían un user Y fue muy tentador De pues lo podría hacer así Pero no se hizo Y esto no es una historia De hace 100 años Bueno Sabemos de base de datos Esta historia tiene 6 años Entonces no me quiero saber Qué cosas y qué marranadas Están haciendo ahorita Con la información en México Con estas cosas Ángel Morales dice Para que pasar el límite Significa que no existen Los señalamientos adecuados O la información suficiente Para que la inteligencia artificial No lo tomara en cuenta Más bien es un tema Como de criterio también Porque es de ok Venía 25 Y de repente el aviso Dice 35 ¿Será que es verdad? Me explico Esa es una pregunta Que tú te harías Sobre todo cuando dice 35 Así como todo hecho Como que obviamente Ni siquiera la tipografía adecuada Pero una computadora Simplemente va a decir Ah, listo Un nuevo límite No, raro Suri el Manuel Dice Estás en límites Y se enfoca en reconocer Desórdenes de personalidad Basadas en la actividad De las personas en redes Pero nuestros asesores Me dijeron que no se puede O no era tan comprobable Pues más bien No es un tema de datos Pero pues sí Es un tema complejo Karen dice Aún así Perdón Suriel Checa toda la información Que encuentres De lo que ya se ha investigado Igual y te sirve para argumentar Karen dice Le pesta mi celular a mi ex novio Y cuando me devolví Aparecían muchos anuncios De apps para citas Debí haber puesto atención Si wow, wow, wow Total Alberto Rojas dice Si lo vemos de otra manera Más de una manera más general En realidad Todas nuestras redes sociales Contiene una cantidad de información Nuestra suficiente Para inferir tendencias Gustos y situaciones Totalmente De acuerdo Darmoche dice El dilema de Tesla Entraría con las leyes De robótica de Asimov El problema de las leyes De la robótica de Asimov Es que solamente existen En un lugar En los escritos de Asimov Ningún programador Programa las leyes de Asimov Me explico Son fantasía De cómo debería de operar Pero nadie se toma el tiempo Encima de eso Enseñarle a los robots A tener un código de ética Igual que en Robocop Robocop tenía sus directivas Es más las voy a buscar Robocop directivas A ver si las encuentro Y las directivas Eran su problema Además a veces no las había Es verdad A ver aquí están Las directivas de Robocop Era Fíjate como No son exactamente Las leyes de Asimov Pero sí Estar al servicio De la confianza pública O bueno De los bienes públicos Proteger a los inocentes Y estar siempre Siempre Por este Debajo de la ley Muy diferente A las de Asimov Aún así Son tres directivas Y pues nada Es parte del dilema De Robocop en particular Porque justo A lo largo de la película Pero no sé qué Pero como sea justo Pero como sea Del punto ahí Es No son No son más que fantasía Las directivas de Asimov Y así las cosas Y del otro lado Volviendo al tema de Tesla Tesla quiere además Hacer sus coches Este Asegurados O sea Asegurables Porque Tesla En particular Tiene mucha información De sus coches Por ejemplo Tesla sabe Si tiene las manos En el volante Si ibas con los pies Acelerando o no En a qué velocidad Estabas girando el volante En qué cambio ibas Porque bueno En el caso que tengan Como que En qué sentido ibas Cuás No sé Como que cuántas personas Subían al coche Y yo creo que Esto no sé Si es realidad ahorita Pero podrían Muy fácilmente Saber si estás viendo La vía O si estás viendo Como que Con ese tema De que hay cámaras internas Ahora en algunos Tesla En fin Entonces Tesla Tiene mucha 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 Información De la gente Que usa sus coches Y sus productos Y bien que podría decirte Ah ok En este caso en particular Chocaste Pero no ibas viendo La vía idiota Ultercat dice La primera ley de Simov Es la del problema Un robot siempre debe dejar Que la humanidad Se daña a sí misma Ándale Harper dice Me pasó algo similar Cuando me distancié Con mi actual No vivan Parecían publicidades románticas Pues ándale Dicen Oscar Uquilla Nunca oponerse A un oficial de la OCP Son las directivas De Robocop Totalmente de acuerdo Grongy me dice Estás dentro Un Tesla automatizado Y de pronto te intentan Asaltar Comenarse Dice ¿Cómo saber cuáles datos Son los más importantes Los del presidente Los míos Los de mi familia ¿Será que solo se basan En personas famosas? Todo eso Son dudas Que hay que tener Y pues bueno Esos son los experimentos Sociales Que hacen las redes sociales Les quiero compartir El más cucú De todos Y luego sus hijitos Cacharon a Facebook En el 2012 Haciendo un experimento Y ellos dijeron Perdón, perdón, perdón Y se me fue la mano Pero En el 2012 Facebook Usó No solo los datos Que tenía Para experimentar Sobre la gente Sino su plataforma En sí Para tratar de modificar La sentimentalización De la gente ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso Ofelia? Pues que Así como Lo mencioné así Pues sorry Lo hicimos Porque pudimos Facebook Optó Por ver Qué hacía la gente Que estaba triste Si le mostramos Información más triste Facebook Y por consecuencia Instagram Y Whatsapp También le pasa Pero Facebook Instagram Twitter Todas las redes sociales Saben tanto De lo que se publica Que también saben muy bien Si estamos felices O tristes De hecho Hay muchos estudios De sentimentalización Si trabajan en marketing Si ustedes Llevan una marca O algo así Pueden ver Si la gente Que les sigue Está feliz O triste Y hay gente Que genuinamente Hace estas medidas O toma estos experimentos Tipo Ok Yo publiqué Acerca de este tema Y por qué publiqué Entonces vamos a ver Si la gente respondió Con positivos O negativos En una época Eso se hacía a mano Sobre todo en español En inglés Ya se volvió automático Desde hace mucho tiempo Pero pues básicamente Viendo las palabras Y dónde estaban ubicadas Podíamos medio ver Cuántos de los tweets Respuesta a mi campaña De marketing Eran tweets felices O tweets no tan felices Y entonces Eso que se llama Análisis de sentimentalización Es uno de los mil Y millones de modos De los cuales podemos No sé Saber si la gente Está triste o feliz Facebook tiene aún más Información de cada quien Porque o sea Si te puede Diagnosticar depresión También te puede Diagnosticar una pequeña tristeza Y entonces lo que comenzaron A hacer es Mostrar la información Diferente a la gente Según su estado sentimental Y eso lo dejo ahí Porque no sé si saben Pero por ejemplo Instagram Y esto lo viene haciendo Desde hace mucho tiempo Sabe exactamente Cuánto tiempo Llevas tú en la app Y cuánto tiempo Tiendes a estar en la app Y antes de que te vayas Igual te tiro una foto Muy interesante Que te puede gustar mucho Mucho más que las otras A ver si te quedas Más tiempito No sé si les ha pasado Que a veces ven una foto Y dicen Ay qué chido Y luego hacen scroll Y ya no está güey O la perdieron Es porque es ese tipo de fotos Así como Te la tiro ahí A ver si te quedas Un rato más A ver si logro convencerte Que no te vayas de Instagram Y eso sucede Porque saben Tanto de ti Que saben Uy está y está Que se va en tres Dos Ya va camino a la puerta Ya ya No ponle ahí La foto bonita De la no sé La vieja O del güey este Que siempre ve Ahora Lo que hizo Facebook Fue entonces Tratar de manipularte Psicológicamente Por medio De mostrarte Posts tristes o felices De cosas que igual Ibas a consumir Entiéndase Si tú estabas triste Entonces te mostraba Posts tristes De tus amigos tristes ¿Me explico? O sea O de cosas que Que sabes que O sea No es como que de repente Te mostrara perritos Así todos Si estabas triste Para ver si te alegras No te mostraba contenido Que Facebook sabe Que te va a subir el ánimo Y entonces Y entonces descubrieron Que pueden manipular La emoción De la gente Que usa Facebook Si tú estás feliz Te pueden hacer Más triste Si tú estás triste Te pueden hacer Más feliz Y los cacharon En el acto Y fue un estudio Inmenso Venir por las miles De personas Cosa que nunca Se hubiera hecho Podía hacer Ninguna universidad O centro de investigación Y les funcionó Lo cual entonces Deja un chingo De preguntas Un chingo De preguntas Porque entonces Si Facebook puede Este Darse cuenta De en qué estado Sentimental estamos Y sobre eso Manipularnos Técnicamente entonces Facebook tiene El poder de decir Vamos a ser más felices A las personas En esta ciudad Y más tristes A las personas En esta otra Eso es nivel Eso es malvado Punto com Me explico Doctor Evil Eso De cierto modo Es como rudo Rudo de pensar Ahora Lo primero que dijeron Los Facebook Cuando salieron a luz Con todo esto Porque los cacharon Es Igual todo el mundo Quiere manipular Tu sentimentalidad Me explico Coca-Cola hace anuncios Donde está la gente Súper feliz Para que tú te animes La diferencia Es que Facebook Lo hace en tiempo real Con la capacidad De capaz Y por ejemplo Cercano a una elección Hacer a la gente No sé Tenerlas más furiosas O menos furiosas O cercano a No sé A la época de compra Tener a la gente Más feliz O menos feliz No como que Ese tipo de cosas Te quedas tú con él Pues sí Sí se le pueden dar Algunos usos raros Que son mucho más dinámicos Que el que Coca-Cola Te quiere manipular Las emociones Mostrándote anuncios Felices Dice Uriel Montes La reacción En Instagram Sería una manera De informar al usuario Y a la misma red social Totalmente de acuerdo MK12 dice Todos los hacen No finjan sorpresa Qué horror El Elías André Islas dice Yo por eso siempre Finjo estar feliz Qué chido Alberto Rojas Cruz Dice Proyectismo Se usan mucho Los análisis Sentimentalización Para evitar riesgos Sobre proyectos Y Monserrat dice Yo también soy UX Research O sea que trabaja En experiencias De usabilidad De usuarios Pero trabajo muy de mano En marketing Estudio de filosofía Me meto mucho en esto Para detonar varios experimentos De interacción humano Máquina Alturo Torres Dice Yo en mi adolescencia Que pasé por depresión Mis recomendaciones musicales Eran todas del mismo estilo Ahora me di cuenta de ello Y dice Sin límites Era internet Como fragmentado Mariana López Dice Checa la posición De las personas De tus historias Exacto Eso también es parte de Elizabeth Liserio Dice Que Muchas gracias Por estar acá Eli Dice Ángela Ley Sigo Por omisión Permitir que una persona Sea dañada Claro El gato llorando Dice Cuánto tiempo llevamos Llevamos una hora y media Hablando de solo un tema Ahorita vamos con todo lo demás Pato Morales Dice Colombia es asombroso Lo que hacen con los niveles De ir en redes sociales En todos lados Pato Pero si en Colombia La gente Le cree mucho a las redes sociales Le cree mucho 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 A las redes sociales Lo que se ponga en redes sociales Te va a modificar El cómo te sientes Aida dice Soy antropóloga Aprendiendo a ser UX researcher Entonces ando en shock Qué bueno Qué chido Qué bonito Nomás porque Esto que les estoy diciendo Además no se va a desaparecer El tema es que Esto fue en el 2012 Esto ya tiene 8 años Qué más ha hecho Facebook Me acuerdo toparme Con un experimento Que hizo Facebook Acerca no más de la migración humana Donde lo que hacían Era observar En qué ubicaciones Has estado tú Y más o menos Qué patrones de migración humana Hay como nadie Nunca lo había podido observar Es que el tema Es que tenemos Números de inmigración Pero si lo piensan Los países no comparten Bien esos números siempre Y pues sí La verdad es que Hay algunas cifras Que sí son muy públicas Pero cuando hablamos de Facebook Facebook sabe exactamente Si tú te mudaste De Australia a Estados Unidos O si quieres vivir en Europa O cuánta gente que dice Que va a estudiar No sé Me explico Facebook tiene una cantidad De datos Que ni siquiera Tienen que ser personalizables Para saber acerca de La actividad de la gente Desde el agregado Hay un buen de experimentos Que fueron hijos Detrás de este Como en la época Justo como el Este Como el 2012 Al 2014 Cuando Facebook Hacían sus experimentos Medianamente públicos Antes de que ya Dejaran de hablar De ellos Pero pues No más por listarlos Esto es un bonito artículo De Make You Sof Que los tiene acá Como organizaditos El primero es este El que les dije Contagio emocional Este es el que les acabo de presentar Influencia social En social advertising Esto ya se volvió una realidad Facebook descubrió Que si al lado de los anuncios Te pone un Y tu amigo Carlos Si le dio click Tú puede que si le des click O sea Tú sientes presión Solamente por ver El nombre de alguien Que reconozcas Al lado de alguna actividad Que no te hubiera gustado hacer Y eso Deja mucho que platicar Es eso Es el A mí no me gusta comer verduras Pero no mames Que Gina está comiendo verduras Y es vegana Güey Yo entonces también No es una cosa Medianamente así Hoy en día Esto ya Ya se volvió Nada Pues parte de su marketing Normal Luego también justo El cuanto Que tan dispuesta Está la gente A pedir ayuda En Facebook Que tan rápido Vuelan las emociones O sea Si llega una persona feliz Dice un grupo de gente triste Cuánto tiempo toma En que esto se contagie También sin manipular a la gente Y si la gente O si censuramos algo Este Qué tan rápido La gente está dispuesta A dejar de decir cosas Si una persona De repente dice Esto mejor no lo veamos O si quitamos un mensaje O si escondemos mensajes Aleatoriamente Un poquito Con uno más Para que la gente piense Que este mensaje No se debería decir Entonces Para este experimento En particular Facebook se fija En cuántas veces Escribes un post Y no lo publicas Y esto es súper importante Que lo tengan presente Porque yo hago esto Todo el día En Twitter Por ejemplo Escribo tweets Y siempre no Pues ustedes creerían Que porque no le dieron enviar Entonces ya la red social No lo recibió Pero como es su app O su website Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta Que tú escribiste un chorote Y no le diste enviar Sobre todo Si el chorote Se queda ahí Sin enviar Me explico Si se queda ahí pendiente Porque lo guardan En su base de datos No han pensado en eso Que si lo dejan Y cierran el teléfono Y luego lo vuelvan a orir Y bueno Y van a la conversación Y ahí sigue listo Para que le den enviar Eso quiere decir Que está en su base de datos Y justo entonces Supervisan Cuanto se censura la gente Y por consecuencia Saben Y tienen números De qué se necesita Para que la gente Se autocensure Ah Se autocensuran Cuando hay personas mayores O se autocensuran Cuando la discusión Ya está muy elevada O se autocensuran Como En fin Mil y un motivos Y esa investigación Existe Dice Karen Es que es lo que saben De nosotros Y como dice Nosotros no les damos Informes Totalmente de acuerdo Ahora No más por dejarlo en claro Les damos esa información A cambio Que nos den cosas bonitas Entonces tampoco es de agrapa O sea No somos totalmente idiotas Somos medianamente idiotas No Entonces Eso Eso también es verdad Como que El tema de esto Lo digo para Facebook Pero también funciona en YouTube También funciona En Instagram En Snapchat En TikTok Todo esto es Una realidad En las redes de comunicación Y el tema aquí Es que nos deja un poquito Como con la duda De ¿Cuándo es para bien Y cuándo es para mal? Esto me gusta observarlo Y se los dejo ahí El que Facebook Nos puede hacer más tristes O más felices Me parece Pero O sea Brutal No es no más considerar Claro Y tienen toda la razón La verdad es que Si nos pone felices Escuchar una rola Que nos alegra Y Spotify lo sabe Y entonces capaz Y dentro del algoritmo Si topa que si estamos En esa situación Capaz y nos pone una rolita Nomás para tratarnos De alegrar el día Y funciona Pero eso quiere decir Que nos está manipulando Y entonces esto es poder Para las máquinas de paso Y el tema Y el por qué me molesta Que todo esto suceda Porque lo quiero traer acá Aparte del mero shock De todo esto Se puede hacer Es porque tristemente Toda esta información Que puede ser usada Para el bien O para el mal Pues queda guardada En Facebook ¿No? Miren Que imagínense esto ¿Qué tal Que nuestro proveedor De telefonía celular O que nuestro proveedor De telefonía punto Supiera de lo que estamos hablando Cuando Facebook censura La conversación de alguien ¿No? Esconde el tweet O estas cosas Como que decimos Se nos olvida Que Facebook es una empresa Y desde un punto de vista Podría ser como si de repente La línea La marca O tu proveedor De servicio de telefonía De repente dijera No hables de racismo Te vamos a cortarlo Llamada con tu cuate Click Y tú así de Güey, pero es el teléfono ¿Por qué se meten En mi conversación? Y aún así De todos modos El tema es que tú estás hablando Sobre el servicio de Facebook Facebook es una empresa Enroto privada Entonces pueden Pueden ¿No? Como que Modificar el mensaje Y el mensaje Entonces el mero hecho De que les estemos dando El poder De que puedan modificar El mensaje Deja muchas preguntas Porque Hay mucho Que platicar Acerca de Cuánto poder Deben de tener Estas redes sociales El tema Es que además Justo ellos Lo saben Y lo han platicado Mariana López dice Es increíble Tener toda esta información Al fin de quien lo tenga Dice Uriel Montes Mis marcadores de Twitter Me delatan Monserrat Morato Dice Eso es acoso ¿De qué están hablando? Alfonso Quiroz dice Volviendo a los experimentos Del gobierno Fujimori Ligaron las trompas A muchas mujeres del campo Entra una generación Improductiva Wow Fulana Dice Nunca hubiera imaginado Que sirvían para tanto Los posts que nunca publicamos Karen Yepes dice Lo que me indigna Es que lo manipulable Que parece la gente No tienen criterio propio Fíjate Karen Voy a decir algo Que a mí me salta mucho Todo el día me contratan O sea Mi vida Ophelia ¿De qué vivo Ophelia? Ophelia es influencer O sea La explicatriz Física Maestría Todo eso La verdad es que ¿De qué vivo yo? Es de ser influencer Y pues para eso también Publico contenidos Y parte de eso Es lo que yo hago acá Hay mucha gente Que me contrata Para promocionar sus marcas Y mucho de lo que piden de mí Es que yo promocione Sus marcas Diciendo que me gusta a mí Y yo siempre estoy En contra de eso Yo siempre digo Me pagaron para promocionar Me dieron acceso A este producto Para promocionar Y siempre los presento Diciendo Les estoy dando Un data point Y ustedes tomen Su propio criterio Hay mucha gente Pero mucha gente Que me escribe diciendo Porque tú dijiste Que está chido Yo lo compré Esa es la responsabilidad Del influencer Hay influencers Que les vale gorrito El día promocionan Lo que sea Con tal de que les llegue Y un día hablan de aerolínea Al lugar de aerolínea B Al lugar de aerolínea Y no les vale Por no decir de otros productos Productos de maquillaje No todo ese tipo de cosas Y fíjate que Eso también es parte De lo que yo hago Pero justo A mí no me deja de impresionar Como hay gente Que porque lo dijo Un influencer Ya es válido Y eso siempre me salta mucho Yo trato de hacer Que estos shows Justo no sean La verdad revelada Si alguien que está Viendo mis contenidos No les gustan mis contenidos Qué bueno Qué chido Porque entonces Tenemos una conversación Y entonces Si eso detona Que vayan a investigar Y que vayan y vean cosas Y que se informen más Y que lean Wikipedia Y lo que sea Con tal de comprobarme Que estoy mal Pues bien Y a lo mejor Me comprueban que estoy mal O sea yo tampoco soy La verdad revelada Pero como influencer No me deja de impresionar Que hay gente Que la neta neta Porque lo dijo Un influencer Hay alguien que lo compró Y eso me rebasa No es como de Wow Y aún así Es parte de lo que De lo que hay No tenemos un problema De confianza No es criterio Es confianza Es que ya no confías En las marcas Entonces por lo menos Un influencer Es una persona Es un ser humano Y eso También es tema Pero bueno Por eso intento Mantener un comportamiento Inusual de vez en cuando Franco Aguilera Dice ¿Cómo creen que serán Las redes sociales De acá a 10 años? Yo creo que las redes sociales Masivas como las conocemos Primero que todo Van a cambiar Ya no serán dirigidas Por texto Y entonces igual Serán más presenciales Yo estoy A mí me encantaría Me parecería lo máximo Que tuviéramos tecnología Para que esta llamada Que es lo que es Este video No sea solo yo Con una cámara enfrente Sino por ejemplo Que podamos Olo proyectarnos Como tipo Las reuniones Que tienen En el universo De Marvel Que son reuniones De muchas personas Y entonces Técnicamente Estamos en una sala Y es una conversación De uno a uno Pero somos muchas personas Y se siente de uno a uno Me parecería que Ese tipo de cosas Pueden suceder Oscar ¿Por qué me voy a estupir Todo el tiempo? Soy Este Súper Tengo De hecho tiene un nombre Síndrome de pierna Restless Restless Leg syndrome Nada Soy muy ansiosa Sobre todo cuando estoy Presentando sin límites Dice Y con la neutralidad De la red ¿Cómo va a afectar Todo eso? Sí pues La neutralidad De la red Simplemente O sea Lo que va a suceder Es que otras personas Van a poder ver De lo que se está hablando Sobre el espacio Pero te voy a decir algo La neutralidad De la red Por ejemplo No existe en tu celular Y hace mucho tiempo ¿Por qué crees Que tu empresa De telefonía celular Te ofrece Gratis Whatsapp Y Uber Porque saben Que tú estás Dentro de su servicio Pidiendo Whatsapp Perdón Pidiendo Uber O escribiendo Por Whatsapp Y eso quiere decir Que no hay neutralidad De la red Y no se ha acabado Todavía Es madre No obstante Yo soy pro neutralidad Yo prefiero Que las empresas No se metan A ver Que estoy haciendo Con su servicio Pero pues como sea No solo ten eso pendiente Patamonales En Colombia Las operadoras De telecomunicaciones Graban las conversaciones Y hay un marco legal Para ello Wow Jolie dice ¿Cuál es tu red social Predilecta? Twitter Yo soy quien soy Gracias a Twitter Pero pues también uso Facebook, Instagram Y sobre todo aquí En fin Volviendo al tema El uso de las redes sociales De estas tecnologías Tienen muchas implicaciones Ahora Twitter Va a tratar de avisar Si algún post O si algo que se publicó Ha sido manipulado Imagínense ese desmadre Twitter Y supuesto Facebook también Te va a decir Este video que estás mostrando Es un video Que no es el video original What? O sea, primero que tú Existe la tecnología Para eso sí Y resulta que el primer video Manipulado O sea, el primer video Que salió con la ventanita De este video fue manipulado Lo publicó Nadie más y nadie menos Que Donald Trump Y es de ¿Cómo es eso? A ver si logro hacer Eso un poquito más grande Básicamente acá salió Un tweet Que supongo que lo retuiteó Donald Trump Y abajo dice Ojo El medio O sea, el video Que estamos usando acá Ha sido manipulado ¿Cómo fue manipulado? No crean que es un deepfake No, simplemente es un video Que fue editado Para que no sea Como el video original Lo que quiere decir Que entonces van a verificar Todo lo que subas Para ver si alguien Hizo corte O quitó un trozo O sacó No, es como Wow, qué locura Que esto existe en general Pero todas Todas Las verificaciones de contenido Son de cierto modo Una manipulación Si lo piensan Entonces Eso Eso es tema William dice ¿Cuál crees Que la próxima evolución Del humano Inteligencia emocional? No, yo creo que Inteligencia social Este tema De los social Las o los Social justice warriors El tema de la diversidad Son inteligencias sociales Que la gente No quiere No quiere adoptar Pero pues que En últimas De eso se trata Y la nueva generación Viene con Nuevas sensibilidades Acerca de la colectividad Gracias a que El internet Nos ha permitido entender Que hay gente De todos tipos De formas Colores Sexualidades Y como sea Pero yo creo Que la próxima evolución Viene a esto De la colectividad Y de gozarnos La diferencia Más no la igualdad De hecho En eso estamos ahorita Dice Pato Morales Los bots En campaña electoral Son un desmadre Si Pancha Melisa Dice Tenemos que cuidar Y ser más conscientes Con lo que hacemos Y decimos Está donde es un escáner La verdad es que sí De hecho sí Miren YouTube Tiene la capacidad De escanear Todo lo que se dice En sus videos Aún en vivo Es por eso Que yo no puedo Ahorita poner una canción O un video con copyright Porque automáticamente Me lo tumban Eso quiere decir Que hay una computadora Que en todas las transmisiones De YouTube ¿Cuántas habrá? ¿Cuántas habrá? En todas las transmisiones En YouTube Está verificando Marco por marco Que se está mostrando Y luego poniendo eso En contexto Contra una base de datos De todo el material Que tiene derechos de autor Eso me sorprende Que suceda Punto Es impresionante Que puedan hacer eso Una cosa es que Subiste el video Pusiste el video Con derechos de autor Y luego te dijo Ah, te cachamos Pero en vivo En fin Eso de paso También deja la duda No estar monitoreando También lo que decimos No estar levantando Información Porque si lo piensan Hay una cantidad De videos de YouTube Que tienen traducción O que tienen subtítulos Automáticos Que los despierta Usando pues Cientificación De lo que hablas Y entonces No sabrán en vivo De lo que estás hablando Y la respuesta es sí Pues claro que sí Daniela Parra dice Claro que desde los medios Tuvimos la primera mano Están súper manipulados Así la responsabilidad De informar Ahora creo que Es más en YouTube Que en TV Azteca O Televisa Exacto Pero es que en este caso En particular La manipulación Que quieren hacer Del lado de las redes sociales Son raras Tienen incentivos Que a veces No son ni siquiera humanos Esos incentivos ¿No? Pata Morales Es una granja Verificando lo que haces Totalmente de acuerdo Como sea De nuevo El crimen Para mí el verdadero crimen Detrás de todo esto Es la pérdida de información Y lo digo porque Honestamente El real problema De todo esto Es que seguramente Hay muchas cosas De esto que observan En las redes sociales Y en Google Y en Twitter Y en Apple Que serán bien cool De saber Conocimiento del ser humano Me explico Así sean conocimientos De falacias De problemas De complicaciones Miren El proceso científico Es mucho más Que solo hacer experimentos Hay muchas cosas Detrás de la idea Del proceso científico Estándar Que mucha gente Como que no tiene Muy presente ¿Por qué está peleada La ciencia Versus la religión? Porque la ciencia Pide que tú Sigas comprobando cosas Para no poder Nunca comprobar Que algo es 100% real Entiéndase La ciencia No está ahí Para comprobar Sino para intentar Descomprobar Y entonces Todos los experimentos En últimas Siguen dándole A los mismos temas Desde la constante Gravitacional Hasta el tiempo Hasta la caída De una bolita De plastilina Y todo eso Se sigue experimentando Cada vez Porque ¿Quién quita Que un día Observemos una cosa Diferente? Hay muchas leyes De la gravitación Y leyes de la energía Y leyes de la transferencia De masa Y leyes de todo Lo que quieran En física Y en química Y en biología Y demás Que sabemos Que van a suceder Pero el motivo Por el cual Las sabemos Son por literal Y de plano Dogma científico Que ojo Esto es lo mismo Que pasa con la religión Pero la diferencia Es que el dogma científico Es editable Entiéndase Si yo de repente Descubro que La gravedad existe No por X o Y proceso Que es lo que creemos Ahorita Que puedo hablar Mucho acerca De altas energías Y el bosón Y el bosón de giximas Más bien La gravedad capaz Si existe Porque estamos Recostados Sobre una pila De tortugas Y las tortugas Se mueven Y eso es lo que Genera la gravedad Si algún día Se descubre eso Entonces tenemos Que rehacer Toda la ciencia Tomando en cuenta Que esas tortugas Tienen un movimiento Específico El cual lo podemos medir O lo quisiéramos medir Y si eso cambia Varios resultados Entonces tenemos Que dejar Que los resultados Nos cambien la realidad La gente Que cree en la pseudociencia Tierraplanistas Antivacunas Todo esto Es gente Que ya tomó Una decisión Y entonces Luego busca datos Y usa esos datos Para confirmar Su decisión Básicamente dice Yo ya sé Que las antivacunas Que las vacunas Son malas Para el ser humano Entonces encuentra Ah está este estudio Una vez no sé qué Y se queda con eso Y entonces Entonces es muy difícil Argumentar contra alguien Que no está dispuesto Dispuesta a mover Su punto de vista Bueno eso es parte De lo que pasa Con el proceso científico Es una reducción Lo sé Por eso hay tesis E hipótesis Y por eso hay Todo ese proceso De cómo funcionaría La ciencia De cierto modo Y el tema Es que tú nunca Puedes comprobar Comprobar algo O sea tú siempre Tienes que seguir Pues observando Y pues algún día Capaz si esa observación Va a ser diferente Y qué bueno que es diferente O sea Si tú estás buscando Descomprobar Entonces los resultados Negativos También son resultados Que vale la pena Documentarios Ah mira Resulta que no hay barcos Volando por la mitad Del espacio Que no podemos observar A menos que observemos Todo eso es una realidad Pero la otra cosa Que sucede Dentro del sistema científico Y de nuestra cultura Científica Es que se busca Es que se busca Que tú publiques Lo que descubres Sí Yo sé Hay una buena investigación Que es privada Militar Investigación que no es Para compartir Pero la idea Es que todo lo que tú observes De cierto modo Lo publiques Y ojo El motivo No necesariamente Es informar a la gente De que estás haciendo Algo súper cool Súper chido Sino que más bien La idea es que tú publiques Para que otra gente Puede entonces Supervisarte Lo que se usa mucho En la comunidad científica Es tener publicaciones Que muchas otras personas Puedan replicar Hay cosas que no se van A poder replicar nunca Son observaciones de campo Y por eso técnicamente Por ejemplo No sé mucho De lo que se hace En economía o psicología No podría ser considerada Una ciencia Digamos que al 100% Por así decir Porque tú no puedes Enloquecer a una persona Una vez Y no enloquecerla otra vez A ver si la diferencia Es tener un control O no puedes rehacer La caída de la bolsa De valores Desde el 1900 No, como que no puedes Entonces hay cosas Que honestamente No puedes replicar Y desafortunadamente Quiere decir Que no las puedes Seguir experimentando Pero de todos modos La cultura Y la publicación Es parte de eso Es que otras personas Vean lo que hiciste Y entonces digan Ah, ok A lo mejor Esto sí es una realidad O no Y sobre eso Entonces seguirlo trabajando Lo que quiere decir Que entonces Hay un hoyo ridículo En la investigación Que se está haciendo Desde lo privado Porque capaz Y lo que hizo Facebook Fue manipular La sentimentalización De la gente Encontrándole mensajes De sus propios amigos O amigas Que sean felices O tristes O que despierten Rabia O discusión O que despierten Algún sentimiento En particular Pero el motivo Por el cual tú cambias Te parecer No tiene nada que ver Con lo que está mostrando Facebook Y eso hay que controlarlo Y verlo Y eso sería chido Que muchas personas Y para rematar Y para rematar Me está manipulando Con un fin Que no es para No sé Para expandir El conocimiento humano Como que Igual Igual diría Bueno sería chido Saber que eso se puede hacer Y quién quita Que entonces podamos No sé Trabajar nuevos modos Como seres humanos Para negociar Alrededor de esto Pero no Se lo guardan Y lo tienen Y son empresas privadas Que quién sabe Cuando publican Y lo digo Porque justo Las redes sociales Tienen mucho Mucho Pinche poder Tutix dice Aguante Yahoo Que siguen los chats Que chido Alfonso Quiroz dice Como lo que pasó En Colombia Con la vacuna Del papiloma Me recuerdas Un poquito Que pasó Que Bueno no No recuerdo Esa historia Me suena Montserrat Moreto dice Entre las pruebas De usabilidad En contexto F Falcón dice Cuando termine la maestría Voy a extrañar La biblioteca Y los accesos A papers Total Bueno tienes Los papers Pues nada De piratas Que es parte de La liberación De la información Pero si no es lo mismo Daniela Parra dice Así es como Ahora son Ahora son menos Los padres Que vacunan a sus hijos Por esa información Nueva ahora Sabemos más De diversidad sexual De métodos anticonstitucidos Si total Se agradece Tener más información Exacto Exacto José González dice Está muy difícil Entre la big data Por ejemplo Igual ahorita No tengo tiempo Pues es entrarle A todo lo que se ha relacionado Con estadística Y el análisis Cuantitativo Puede ser divertido O sea No es difícil Pero tiempo Sobre todo Lo más difícil Es tener acceso A big data Justo Tener datos Pero hay muchas Pases de datos abiertas Con las que puedes comenzar A divertirte un rato PDMX dice Me pregunto si hoy en día ¿Cuál es el valor monetario De la información que doy A cambio de algo Que en teoría es gratis? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Karen dice Que me apasionan Estos temas Del comportamiento social A mí también Y las redes sociales Son un reflejo de eso Cristian Mejía dice Si usas Google Docs Tendrá Google El guión de Roja Antes que salga Usó Sabes que usó Dropbox Paper Pero sí Pues técnicamente podría Karen Yepes dice Coincide ser fantásticas De estos experimentos Pato Morales dice El crimen Es lo que hacen Con la información Y que siempre Lleva a las de perder Es del usuario Exacto Por un motivo Muy básico Las redes sociales Son gratis Y el motivo Por el cual Son gratis Es porque Nosotros Y nosotras Somos el producto La gente No lo tiene muy presente Nos creemos Muy dueños De las redes sociales Y le escribimos Twitter Ya pone el editar ¿No? Y ellos lo que dicen Es no Es que a ver Que no se te olvide Que tú estás aquí Porque tú eres Lo que le vendemos A los anunciantes Tú no eres Las personas Para quien hacemos Estas redes sociales Detrás de todo ¿No? Pero bueno No más Por dejar en claro El poder De estas redes sociales Y las cosas Que pueden hacer O que han sucedido Primero que todo Que no se les olvide Que las redes sociales De por sí O sea Como herramienta Pues nada Si tienen capacidad De manipulación Y eso lo sabemos Por eso es que Por eso es que Entramos a discutir Las cámaras de esterilización Todas estas cosas Y no solo Son las redes sociales Una de estas cosas Por las cuales Yo abogo fuertemente Bueno Cuando puedo Es que las redes sociales Se dejen legislar Como si fueran medios La neta Si lo piensan Si tú eres un medio Un periódico Un noticiero Tienes ciertas leyes Que acatar Acerca de la difamación Acerca de las fuentes ¿No? En Estados Unidos Por ejemplo Si tú le dices A un periodista Off the record Esto te lo doy Pero no está en el record Entonces hay protecciones legales Con eso Esto en México No aplica Pero bueno El punto es que De todos modos Hay legislación Alrededor de ¿Qué pueden decir Los medios masivos? Twitter Facebook Instagram Todas las redes sociales No se consideran Medios de comunicación Sino canales Entiéndase Yo no soy Quien publica las noticias Es Televisa Y entonces No, no A mí no me digan A mí no me digan Yo no me debería responsabilizar Por nada Pero entonces ¿Por qué si meten las manos Para tratar de manipular Lo que se está publicando? Hay un algoritmo Que decide Así sea completamente Benigno ese algoritmo Igual decide Y de todos modos Es sabido Que ese algoritmo Toma peso Sobre quién está invirtiendo más Sobre qué se está diciendo Si así Toman decisiones Que últimamente Podrías aterrizar Como decisiones Con sesgo Ahora una de las cosas Muy divertidas De observar De lo que pasa Con Facebook En particular Bueno Pero con las redes sociales En particular Es que toda la gente De la derecha Como muy radical Que negocia Con temas de redes sociales Dice Nos censuran Y la gente de izquierda También dice Nos censuran Entonces si todos Se sienten censurados Pues entonces Hay algo ahí también Que ver Pero como sea Lo que mucha gente No sabe Es que los medios Que tanto iban a morir Los se acaban los periódicos Se acaban los noticieros Viven hoy Gracias a las redes sociales La gente consume más Los noticieros En Facebook En Twitter En Instagram Es más Hasta en Telegram ¿No? Que en la tele Que de por sí También tienen sesgos O en el papel impreso Que pues también Tenía un sesgo En México Usted no sé si lo saben Pero en México La gente sobre todo Que vive por fuera en México Porque no sepa esto Había una época Que el partido político mayoritario Le limitaba el acceso al papel A estas empresas Que hicieran publicación De noticias O bueno Técnicamente Le limitaban acceso al papel A las empresas Que le daban papel A los periódicos Y entonces Con eso manipulaban Las noticias Y muchos periódicos Aprendieron a siempre Hablar bien del gobierno Y eso todavía es tema Aún hoy Pero como sea justo La verdad De que los periódicos Se iban a quebrar Es verdad Si quebraron O sea desaparecieron Y el único motivo Por el cual sobrevivieron Es porque están en Twitter En Facebook En Instagram Y la gente Les consume ahí Aún sus tías Sus tías A veces ven las noticias Hasta en Whatsapp Y entonces No mucha gente Habla de eso Si Twitter quisiera Podría silenciar A un medio Sin que el medio Se diera cuenta Simplemente Esos números Como que comienzan A bajar Y capaz Y piensa Igual no estamos Dando tanto impacto Y entonces Ese medio Comienza a publicar Cosas un poquito Más radicales Pum Twitter acaba De radicalizar A un medio Sin que Sin que ellos Lo supieran Eso ya es Un chingo De poder Es un chingo Chingo De poder Montserrat Muerto Dice Pero puedes negarles Acceso a tu data Es verdad Falcón dice Yo poquito a poquito Ya tengo dos años Que cambié Chrome por Firefox Alfonso Quiroz Dice Se vacunaron Unas chicas En la zona De la costa Y muchas de ellas Reaccionaron Muy mal Con la vacuna La del papiloma Gracias por explicar Se enfermaron Entonces pusieron En tela de juicio La vacunación En toda la población Femenina Wow Este Que raro José González Dice Me da la sensación De que en DocDocGo No voy a hallar Lo que busco Pero nunca me he metido De lleno Uso Chrome Es re fácil Si mucha gente Salta DocDocGo Justo por esto Por si no saben DocDocGo Es un buscador Que tiene Una promesa De no compartir Información De modos Tan malévolos Como lo hace Google y Chrome Y entonces Eso es privado Pero bueno Rox Cruz Dice Yo que creía Que Bongo Tenía alguna especie De pacto Con el diablo Miguel Arelis Dice Leyendo sobre ciencia Y tecnología Me he encontrado Con una palabra Coda Solo que no va Con un concepto Es a que se refiere Específicamente Hablando de ciencia Vamos a googlear Rapidín Busqué Coda Sistema de propulsión Naval Qué cagado Coda música Coda Wikipedia Coda definición Diccional La regla Ok Ciencia 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 A ver si encuentro Justo que estás Hablando de un juego De rol Qué divertido Todo esto Noto ahorita Igual y puede ser En término en español Para algo que puede Que yo conozca en inglés Ahorita no Pero nomás Les muestro Lo que estoy viendo Ahorita Y sigo con las otras Preguntas De todos modos Harper dice Será por ese experimento De Facebook Y las redes sociales Que el 2019 Fue el peor año Para muchas personas No También estamos pasando Por algo en particular El 2019 No fue el peor año Para algunas personas De hecho Estadísticamente hablando Cuando vivimos en la mejor época De la humanidad Porque es cuando tenemos Mejor acceso a ciencia Información Cuando tenemos mejor De hecho Yo sé que se siente Súper inseguro Pero por ejemplo Para muchos países México no es necesariamente Uno de ellos Pero para la gran mayoría De los países Es cuando menos crimen Hemos estado viviendo Y es cuando menos Hemos estado en guerras ¿Qué? Pero si todo el día Yo me entero de todo El problema Es que estamos viviendo Con un dilema Tipo Bruce Almighty Por si no ubican Bruce Almighty Este es una película Comedia Con este Jim Carrey Donde él Básicamente se vuelve Dios por un día Y entonces Lo que le sucede Por ser Dios Es divertido de observar Tiene un momento Donde él Llega A su correo electrónico Y entonces Se topa con que la gente Le está escribiendo plegarias Querido Dios ¿Puedes por favor Ayudarme a ganar mañana? Querido Dios ¿Puedes mejorar a mi mamá? No, como que plegar Es lo que le piden a Dios Ayúdame a encontrar a mi gato Y estas cosas Y el tema Es que él comienza a responder Y entonces le responde En chica a todo el mundo Porque le responde La gente se da cuenta Que Dios responde Y entonces Le llegan más mensajes Y entonces Él responde más rápido Le llegan más mensajes Responde más rápido Hasta que un momento Se desespera y le dice Sí, sí a todo Y es un momento Muy comédico Porque si Dios le dijera Que sí a todo O sea, una persona pidió Una cosa Y otra persona pidió Otra cosa que es conflicto Y les dijo que sí a los dos Y se las dio Pero como sea El punto aquí Es que el dilema De ese momento De lo que le pasa a Dios Es que por ser omnipresente Y tener acceso A información de todo Entonces se estresa un chingo Porque pasan muchas cosas Parte de lo que sucedía En el 2010 Y en el 2001 Y en el 95 Es que teníamos Información parcial La neta El otro día hablaba Con una chica Bien cool activista Que me decía Que platicó con su papá Acerca del momento En el que le quitaron Las pensiones A las personas mayores En México Como ley Esto creo que Si mal recuerdo Habrá sido los 90 O los 80 quizás No sé bien No sé bien cómo Habrá funcionado Esa situación Pero esto fue algo Que no nos tocó A nosotros Sino a la generación De nuestros papás Y me decía Que se acercó Y le dijo Papá yo voy a salir A marchar por esto 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 Porque nadie De tu generación Se paró A armar un revuelo Cuando esto Pues fue parte De lo que se estaba Proponiendo como cambio De ley Y su papá le respondió Es que cuando nos enteramos Ya fue en el periódico Cuando ya se tomó El voto Pum Como que La diferencia De tener el internet Hoy es que Ya sabes que esto va a pasar Acá no sé qué Vas corriendo Y estás al tanto de todo Entonces ahora No solo nos estresamos Por nuestras leyes Sino las leyes de Colombia Las de Chile Las de Perú Las de Argentina Las de Venezuela Las de Panamá Y puedo irme luego a Europa Entonces ya no solo Es el temblor en México Y el sismo Sino es el sismo En Puerto Rico Y la situación en China Y están pasando tantas cosas Que tenemos un chingo de estrés Por ser Bruce Almighty Estamos re que te reinformades Y la verdad es que seguro Vas y miras Y capaz si los ochentas Eran horribles Horribles Mil cosas Pero no teníamos información En ese entonces Bueno, mucha gente no vivía En los ochentas Pero me entienden Karen Yepes Dice lo que antes Se consideraba normal Hoy lo consideramos Hoy lo condenamos Porque ya sabemos Lo mal que está Eso también es verdad Para rematar Tenemos más cosas Que condenamos Porque ya sabemos Que son tóxicas Dañinas Entonces encima Eso también tenemos Mucho estrés de cosas Que antes teníamos Normalizadas En fin M Nash 38 Dice ¿Cómo que injusticia Los señores mayores? Ah, no, no Dijo algo que dije Perdón Alfonso le gusta Es el show Muchas gracias Falcón dice Yo me paso a retirar O que gracias por estar acá Csm6 ¿Algunas aplicaciones En las que puedas Despiarte a través del micrófono O la cámara Sin tu autorización? Sí, por supuesto Una de las cosas Que me tope hace nada Es que Ubicas que cuando la cámara De tu compu se prende Hay un testigo No Descubrí hace nada Que Y esto es evidente Para mí esto es intención La neta Para mí esto es evidente Intención por parte De la gente Que manufactura Estos dispositivos Pero No hay ningún Computador No hay ningún Ninguna computadora Que Que Se encargue De que esto no sea así Pero el testigo El botoncito Ese que se prende Cuando tu cámara Se activa Lo activa El software O sea No es una led Que está conectada Mecánicamente Al sensor O sea No es como que Si yo activo el sensor Automáticamente activo La luz Que es lo que hace sentido Que tú digas Claro Si prende Si le envía voltaje A la cámara Para que se active El sensor Entonces pues Que prenda una led En el camino No No En este caso La led baja La tarjeta madre Y la tarjeta madre Decide si la activa o no Lo cual quiere decir Que entonces es Re que te re fácil Con cualquier software Activa la cámara Sin prender la luz No solo es la cámara Hay mucha gente Que también podría activar Remotamente Si tiene tu computadora Infectada O tu celular El micrófono De tu celular Y el tema Es que Hay software Que puede descifrar Información Aunque lo tapes Con cinta Porque se escucha Pero a veces Lo que alcanza A levantar el micrófono Igual es tan Medianamente bueno Que puedes Como Des Como quitarle Quitarle Ese como efecto Que le haría El poner una cinta encima Y si eso no te llena De audio De audio Que Es que no manches Que esto ya tiene inyección Que locura Ok Alguien topó Con que Bueno Voy a tratar de reunir esto Con que tú podrías Escuchar Lo que hay En una habitación A través de una ventana Solamente porque puedes medir Micro vibraciones Este Laser Room Through Window A ver si esto puede ser más fácil Y entonces Si tú tienes un sensor Esto va a ser bien difícil De encontrar Pero bueno Ahorita en vivo Va a ser difícil de encontrar Pero me topé con Un experimento Literal experimento Que No más viendo Las micro vibraciones De el aire Y de De lo que Cómo se mueve Este Digamos que Por ejemplo Una planta Atrás de ti Pueden Reconstruir Lo que se está diciendo Porque tú estás moviendo El aire Y esa planta Está vibrando más o menos Y con cámaras Lo suficientemente sensibles Puedes Ver Más o menos Que se está diciendo Y este experimento Era cucú Porque ni siquiera Estaba usando una planta Estaba usando una bolsa De papas Como rufles Que estaba en el piso Y veían más o menos Cuanto se movía Según lo que hablaba La gente En la habitación Y luego Resulta que Hubo gente Que creó Usando láseres Para Para tratar De con el láser Mover Este partículas Para que Entonces Por ejemplo A un Aquí está A un Esto que es Es una Alexa A nuestro es uno De Google Para que con el láser Llegue al sensor De estos dispositivos Y entonces Aunque no se escuchó Como un ser humano Hablándolo De todos modos Igual Si lo entendió Entiéndase Ok Creo que me complique Mucho con eso Aquí está Entiendas Tú puedes usar Un láser Para simular La voz humana Pero la voz humana Nunca se escuchó Y le llegó Directo al sensor Y el sensor dijo Ah ok Fue un ser humano Que dijo eso Y eso Pues es una realidad Si ven como le Quité el adblocker Y entonces Aquí está No más Aquí ven Esto es un láser Que está Comunicándose Directo Con un micrófono Pero bueno Eso sucedió Pancho Melisa Dice mi lab Tiene tapado el lente Con cinta O sea Que de nada sirve Tu tema es de terror Creo que no dormiré Perdón Perdón Bueno La cámara la puedes tapar Porque el video Que va a levantar Es la cinta igual Pero el micrófono Si lo tapas con cinta Todavía puede no ser suficiente De hecho Hay gente Que usa generadores De ruido blanco Para encubrir Lo que están tratando De decir Entiéndase Yo hablo Si quiero de verdad Que no me entiendas Yo hablo Al lado de una cosa Que es una Y entonces Los micrófonos Como que no la cachan Bien Pero bueno Dice Jordan De esto hablaban En la última Matrix recargada Mictlan dice Chema Alonso Seguridad informática Puso un video De una conferencia De un hacker Que tenía acceso A la webcam De varias regiones Andale Looker 908 Dice A veces cuando hablas De algo Aunque no lo busques En Google Mágicamente te sale Un anuncio De lo que hablaste Si ya había mencionado Eso un poquito Y técnicamente No te están escuchando Ellos salieron a decirlo Pero pues si Es más En fin Eso pasó Voy a cerrar Todo este tema Porque la verdad Es que los míos De la tecnología Son muchos Yo creo Que esto Es importante De observar Uno para que sepan Que sucede Todos los males De la tecnología En últimas Son a costo O a beneficio De los Pues de las cosas Bonitas que llega De la tecnología Me explico Es como si Twitter te espía Sí Pero pues tenemos Un Twitter Para que la gente LGBT Tenga una plataforma En la que se pueda presentar O podemos discutir De temas O podemos enterarnos De las cosas Que suceden En otros países Y podemos hacer cosas Que los medios Antes no nos permitían Pero Twitter te espía Y entonces La pregunta es Estamos dispuestos Si dispuestas a pagar esto Una de las cosas Que más me choca De las empresas De redes sociales Y estas cosas De tecnología Es que ellos No aceptan Su responsabilidad Bien Y entiendo Por qué Manejan tantos datos Que en últimas De aceptarlos Serían Yo creo que Infinitamente responsables Por la condición humana Básicamente Un poco Son como Ya como medio Como cuestionar Un Dios Les quiero dejar Un último ejemplo No más para Demostrarles El poder De las redes sociales Y en este caso En particular Ni siquiera Fueron las redes sociales Que lo abusaron Y esto lo he presentado Muchas veces Pero es de mis casos Favoritos De decir Pues esto Si está rudo Y es que hay gente Que ha tomado esto De la manipulación En redes sociales Y lo volvió Un arma Créanlo El que Si una persona Se pone En contra De lo que sea Que diga el presidente Y le llenan De trolls Sus respuestas Capaz Y hace que Esa persona Se calle Porque dice Uy no Adiós Ya no vuelvo A hablar De ese tema Adiós Está súper difícil Súper jodido Entonces Eso de por sí Es un modo De hacer terrorismo Digital Si lo quieren ver Con la gente Sobre lo que está Pasando en redes sociales Pero hay un caso Más agresivo Donde Y esto ya Es algo que Se ha investigado Y se llevó a corte Y ya Ya se confesó Y ya se sabe Esto es una realidad Esto sucedió Pero de como Rusia Hizo uso De trolls En el internet Para tratar De manipular La opinión pública En Estados Unidos Y ojo ahí La misión Era causar Desorden civil O desorden público Entiéndase Usaban a cuentas Influencer Que podían ser personas O no De estas cuentas Como los tenientes Chochos Y los tumbaburros Que nunca sabes Si soy una persona O no Me explico Y te queda la duda Igual no tienen que estar En México Bueno en este caso Es en Estados Unidos Y lo que hacían Era que entonces Energizaban a grupos De oposición Eso es lo más cabrón De todo Porque cualquier parecido Con la realidad De lo que pasa en México Es primera coincidencia El tema es que Rusia Militar o como sea Militar o sea que vea Le decían al otro grupo Si puedes creer Que hay gente Que está diciendo Esto acerca De las mujeres No creer Deberían de salir A marchar En este caso En particular Toma las feministas Porque están muy En el radar Pero lo que hicieron Pero lo que hicieron Es que consiguieron Esas cosas que crean Pues la cohesión social Entonces tienes Tu violencia Cohesión social Tienes pérdida De confianza En tus vecinos Y además tienes A los medios Ocupados por un día O dos o tres Y todo eso Desde Rusia En un centro informático Usando cuentas troll En redes sociales Esto es el poder De las redes sociales Y no lo quieren aceptar Y sus métodos Son sumamente agresivos Y violentos Pero como sea Y vean esto Además para rematar Dice esto Esto le costó A Rusia Más o menos Unos 200 dólares De organizar Y por eso Es que me salta Tanto que exista Tanta experimentación Sobre nosotros Porque si eso Es lo que hace la gente Que usa las redes sociales ¿Qué será para los dueños De las redes sociales? Y me impresiona De no más considerarlo Y por eso Traigo todo este tema acá Porque a veces digo ¿No estará pasando tan bien Por fuera de Estados Unidos? Y lo más probable Es que sí ¿Y en qué otras redes sucede? ¿Y cómo? Y lo que más me rompe El corazón justo Es eso que les digo De cómo Pues en últimas El primer problema Es que no publican nada Y no sabemos Qué está pasando Pero bueno Niña Muño Dice ¿Tienes bibliografía De todos estos temas? La verdad es que Las websites que muestro acá Si paras el video Puedes ver cuál es Si me preguntas Luego Ya cuando no está en vivo Y me dices Oye ¿Cuál es el link a tal? Te lo mando No pasa nada Y son temas Que llevo trabajando Desde hace rato Alfonso Quiroz dice ¿Armaron desmadre? Armaron desmadre Y Sans dice ¿Qué miedo? Justo cuando empezaste A hablar de los grupos islámicos Mi YouTube se reinició solo Órales Dice Digibox Las redes sociales son maravillosas Le permiten a Ophelia Lo permiso Es verdad ¿Sí? Alex Lezma dice Las fake news en redes Que tanto vienen Siendo manipulación Son totalmente manipulativas O sea La idea de las fake news Es generar confusión Y es una forma de manipulación Sin límites Dice La privacidad no es un derecho Es un privilegio Wow María Emilia dice Gracias por este roja He aprendido A conocer A aprender A descubrirme A hacer más llevadero A este proceso de ruptura Ok Gracias por estar aquí Y dice Gato Había una página Donde podías ver A través de las cámaras De muchas personas En el mundo Ya no existe Eso es verdad Ya te había leído Pancha Melissa Dices Mi nombre saben Aunque no lo ponga Chale Tener un módem En casa Es dar permiso a todo Ni siquiera Que aunque lo tengas tú Cuando mi señor padre Abrió su cuenta De Facebook Que le tomó mucho tiempo De abrir Resulta Que ya tenía fotos ¿Qué? ¿De quiénes son esas fotos? Pues ubicar esa escena En Star Wars Donde Obi-Wan Va a buscar un planeta Que habían borrado De la base de datos Y entonces Como que de repente Dice Ok Me dijeron Que debería haber Un planeta acá No me acuerdo Que planeta Camino Bueno Me dijeron Que debería haber Un planeta acá Pero no está Y luego se puso A hacer como Este análisis De va Pero todos estos Planetas que están Alrededor Estos sistemas Tienen atracción Gravitacional Y indican Que ahí debería Haber una masa Entonces Luego se va A esas coordenadas Y descubre Que si ahí estaba Y que lo habían borrado De la base de datos Así Facebook Con los datos De tus amigos Tú puede que no tengas Una cuenta Y tú puede que no Estás publicando Pero tu tío Tu primo Tu abuelo La gente cercana La gente lejana Igual y sí Y entonces Ya tiene una idea De más o menos Quién eres tú Antes de que tú Subas algo de información Pero bueno En fin Sin días por las 15 Dormimos Más cuarentas Cuatrocientas personas Dormiremos con pesadillas De paranoia De espías rusas Un poquito Sí Bueno Eso es lo que es Voy a cerrar este tema Nomás Dejándoles aquí El recordatorio Que las redes sociales La tecnología Funcionan mucho Mucho mejor Para el bien Que para el mal No Pero estos usos Del mal existen Y hay que observarlos Hay que tenerlos presentes Hay que saber que ahí están Yo no quiero asustar a la gente Por el principio De asustarles Si no es bien Quiero que sepan Que esto sucede Porque yo le doy La bienvenida a la tecnología Yo prefiero este mundo Que tenemos hoy Que el que teníamos Hace 20 años Porque de cierto modo Si lo consideran Hace 20 años Teníamos cosas muy similares Y no sabíamos Ahora por lo menos Tenemos más información Y qué chido sería Que de esta información Se comenzaran a publicar cosas Yo la neta Sí abogaría Por un Facebook research Que publique De lo que encuentran Así sean datos muy vainilla Pero sería chido de ver Y eso pues no sé Igual y a lo mejor Pues soy yo Que soy como más Como bonita Con el tema de la ciencia Quizás o algo así Pero bueno en fin Dice Cindy PBX Enseña tu estatus Tengo como 20 y tantos estatus Sería Tomaría un buen rato Debo un video con eso Daniela Parra Padilla Dice Gracias por informarse De esta manera tan clara Haz que estemos Con los ojos abiertos Descansa Falta todavía Un chingo de show Pero sí No te preocupes Descansaré eventualmente En fin Cierro el show Y más bien No el show Que dije Cierro la sección Vámonos con lo que viene Leo sus comentarios ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten con todo esto? Comin Comin Si tengo que descansar Comenten Opinen Ya ven De dónde viene la palabra La nueva Cominen Comenten Opinen Cominen Y déjenme saber Cómo se siente con esto Si están escuchando esto Después en el recalentado Y demás Tweetenme ¿Cómo se sienten ustedes Con esta información? O si estoy muy fuera de lugar Y estoy diciendo pavadas Avísenme también Pero ojo El show no se acaba Vámonos con lo próximo Tengo dos o tres cositas Que repasar Todavía ni siquiera Hablado de las marchas Entonces llevamos al aire Dos horas, quince minutos Aguántense que viene Un poquito más Si ustedes consumen algo Mientras ven roja Vayan y des un refil O pidan otra vez a Uber Eats O salgan al Oxxo Y vuelvan En dos segunditos Les prometo que Acabo de seguir un ratito Vámonos con lo próximo Tantas cosas que pasaron Esta semana Fueron a la marcha Tengo que contarles Una historia personal Acerca de mi acercamiento Con los feminismos Es todo un tema Porque para la gente Que me conoce desde hace mucho tiempo Sabe que yo soy muy activista De hecho Bueno, ahí se ve la bandera Esta es la bandera pan Tengo una bandera LGBT Tengo una bandera transatuada Muestro bandera Donde sea que vaya Para mí es gran parte de mí Hablar de la diversidad Es gran parte de mí Por muchos años Y en este show Lo habrán visto Yo he hablado Acerca de los feminismos Y he hablado Acerca de Mi acercamiento A los feminismos Como una cosa A la que yo normalmente Le quiero tener tantita distancia Porque hay gente Que está muy en contra De que yo sea feminista Porque no me cree Que soy mujer Y tiene otro tipo De problemas en su cabeza Pero tanto por un lado Como comenzó a sentar cabeza Que esto es una batalla Que se va la pena tener Y porque honestamente Pues nada René, quien es una persona espectacular Un día de plano Me dijo Eres una tibia Bueno, no me lo puso así Me lo puso con tantito Más de amor Pero me lo dijo Y yo tuve un momento De decir Toda la razón Y yo creo que esto Vale la pena levantar Y traer muy a presente Y porque además El tema ya estaba tomando vuelo De todos modos Yo opté también Justo por ahora Traerlo más a corazón Yo antes tenía Mi plantita abortera Por si la recuerdan Y era parte de mí Solamente que la verdad Es que este año para acá Tuve que sentar cabeza Con el Pues bueno Si esto es otro lugar Onde hay que pelear Se peleará Y me comencé a enfrentar mucho Con mi relación Con los feminismos Como mujer trans A veces hay un síndrome Del impostor Del tamaño Del mundo Como que es un Si debería de estar acá No, como, cuando Y la distancia en redes Es inmensa Pero como sea Sucedió la marcha Y me acerqué con la marcha La verdad es que me acerqué Con los feminismos en general Y René que me ha acompañado Por cosas muy raras en mi vida Me acompañó acá también Y ha sido espectacular La verdad es que He aprendido mucho Acerca de los feminismos En general Porque En los movimientos LGBT Básicamente Gran parte del movimiento Se trata de visibilizar Que existes O decirle a la gente Ah, que no puedo Pues mira Que tanto puedo Que salgo a marchar O sea La identidad En el mundo LGBT Se le niega a la gente LGBT Tú no eres gay Tú eres realmente heterosexual Y no te hagas Y es de Ey, no Si soy súper gay Mientras que En los feminismos La identidad se acepta Se acepta que hay mujeres Y porque eres mujer Te oprimo O sea Las naturalezas son muy diferentes Por eso es que no existe Un LGBTF Por eso es que no se O sea Son movimientos Como con naturalezas diferentes Ni hablar de misiones diferentes La violencia Y como sea justo Este año en particular La marcha se volvió Tremendo monstruo Yo creo que yo O sea La marcha LGBT También es una bestia inmensa Pero pues vean esto Vean esta marcha Esta marcha En la Ciudad de México Y como esto ya explotó O sea Y como decía alguien En Twitter En este momento Que le explota a alguien La tacha de los feminismos Pues tiene mucho Del que hablar Y platicar Y justo si Dice Ultarca Soy fan de Rosalina Furia Abortera Y va a estar Nos va a acompañar Por mucho tiempo Y pues para mí también Habla mucho acerca De qué tipo de personas Nos queremos volver Y cómo nos queremos comunicar Y justo este movimiento Tiene sus grandes motivos De existir Y fue espectacular Poder ser parte de esto Entonces Atándole a que me comencé A pronunciar en redes Y comencé a usar El pañuelo Que ahí donde lo ven Hay mucha gente Que me escribió Diciendo Cómo te atreves A usar un pañuelo Abortero Si tú no posees Cómo abortar No O sea Este Qué te pasa Pero pues El tema Es que Justo Hay mucho Que Que sucede Alrededor de Pues qué les digo Alrededor de De la vida Del mundo De la persona Feminista Vamos por dejarlo en claro El día de la mujer A veces pienso Cómo fue que se volvió El te regalo una rosa Para celebrarle Este bello día Las creaciones de Dios Beneplácitas Hechas para Es de What Que no entienden Que justo Es el día de los derechos De la mujer 8 de marzo de 1908 40 mil costureras De grandes fábricas Se declararon en huelga 129 de ellas Fueron quemadas Vivas por el patrón El 8 de marzo No es un día Para celebrarlo Es un día Para reivindicar Sus derechos Y entonces Hay algo acá No más que levantar Porque la fecha Tengo entendido Que es diferente Pero De todos modos Esto sucedió Y como sea El 8M Es el día En el que estamos Saliendo a marchar Estamos platicando Y con tantos temas Presentes Como que a veces digo En qué momento Se volvió Que el día de las mujeres Dale una florecita A la persona más bonita Del mundo No como que Si digo Wow Que rudo Que esto sea algo nuevo Las marchas Del 8M No son tan O sea Digo El primer evento Feminista en México Sucedió Si mal no recuerdo En 1916 En Mérida O en Yucatán Pero de todos modos Como que Estos feminismos Tan activos De esta última Y más reciente oleada Pues la verdad Es que traen mensajes Y cosas muy diferentes A lo que se peleaban En ese entonces Entonces esto es todo un tema Porque además vivimos En un mundo Donde tenemos La ciencia social O la ciencia biológica O la ciencia de la medicina Para que existan personas Con divergencias de género Como yo Y entonces todo eso Es una negociación Que pues hay que tener ¿No? Porque entonces la pregunta Es quién puede ser feminista Quién no puede ser feminista El punto de vista De quién sí Quién no Es que justo Lo que dicen las mujeres Es déjenos tener un día Donde los vatos no mandan ¿No? Donde los vatos no están O sea queremos Nosotras organizar Y que ustedes hagan atrás O sea que tomen la silla El pasajero un segundito Por eso es que existe Esa posición Dice Montserrat Mi hija se sabe Esa historia de la fábrica Y se la contaba Quien se dejara y buscara Porque pues alta Podía verla Oh sí anda Dice Daniela Para Solo que como sociedad ¿Qué carajos tenemos que hacer Para que eso deje de pasar? Si Harper dice Perdón Se escroleo Dice A mí me da rabia Que los incluyen las mujeres trans Da el hecho que ellas También sufren violencia La verdad es que Te voy a decir algo Si algo aprendí esta marcha Y lo puse en Twitter Es que las TERF Son un grupo así de chiquito Así de marcado Que tienen muchas cuentas en Twitter Porque estuve en esta bestia de marcha Y no tuve a una sola persona Que me dijera absolutamente nada Yo sé que seguramente A alguien sí le dijeron Y le comentaron Pero honestamente El sentimiento general Yo trae el corazón muy roto con esto René lo sabe Y lo he platicado mucho en redes Pero ya después de la marcha Me quedó el 20 de güey Las TERF son de papel O sea como que Igual y son muy violentas en redes Pero en lo presencial El sentimiento general No es en contra de la gente trans Y eso me dio un poquito de gusto Yo también la verdad es que estuve Me ingresé a los feminismos De esta Y a la marcha de Moss Nada pues Esto me divirtió mucho de ver Porque justo ese día Era mi día de tomar mis hormonas Entonces yo literal de plano Me inyecté Tomé mis hormonas Y vámonos estrógenos Y a la marcha Me percaté Fue cuando llegué a casa Y vi ahí Como que todo para desechar Porque yo desecho Busco un espacio de medicina Donde puedo dejar mis agujas Y el tema es que Como que tuvo un momento de Wow Te inyectaste las hormonas Y fuiste a la marcha Que hardcore que suena eso Como que si hubiera sido Una película de los 80 Subir acá escuchando She's a maniac Mientras se inyecta en la pierna Antes de ir a marchar Entonces nos pasaron Muchas, muchas, muchas Muchas cosas en la marcha Y la verdad es que eso solito Desde lo mediático Ya es tema Eso solito Si hay que hablarlo Miren De entrada Todo lo que sucedió En Zócalo Se hizo una lista De nombres De mujeres Que querían poner 3000 nombres De la lista de mujeres Que se asesinaron En el 2016 Al 2020 No más como para visibilizar eso Se llenaron Estas fuentes De tinte rojo Para que se vea Como estas fuentes Todas sangrientas Aquí en Guadalajara También Curiosamente La limpiaron rapidísimo En la Ciudad de México Porque para eso Si son buenas Y buenas Pero de todos modos El mero motivo De él Porque esta marcha Debe de existir Yo creo que no se debería De cuestionar No Hay muchas cosas Que están pasando Ahora que la gente Está discutiendo Y entonces Eso es bueno Saben Es que Miren El debate De que se debe De poder decir Y que no se debe De poder decir La nueva moral social Que es diferente A la moral que conocemos No debería de ser opresiva Porque es un debate No Estamos teniendo pláticas En público Entre nosotres Porque eso De entrada Es lo que es vivir Sin una religión Que está bien Me explico No tenemos una iglesia Que nos diga Es que esto está bien Esto está mal Tenemos que negociar Todo en público Hay gente que me dice Será que este tema De andar discutiendo Todo el día en Twitter Se va a acabar Y yo no Lo que va a pasar Es que vamos a tener Mejores modos De discutir Y mejores modos De platicar Y mejores modos Sobre todo De darnos escucha Dice Harper Medio gracia En la inyección Así Sair Martínez Dice De verte participar En la marcha Fue increíble Muchas gracias Justo Karen Las tres son infiltradas Siempre han hecho En las marchas En México Sí Pues bueno La verdad es que En redes sociales Amén aparecía Elías Andrés Dice Me sacó mucho pedo Oír ayer al hijo De la vecina A unos nueve años Decirle Me sacó mucho pedo Oír ayer al hijo De la vecina De nueve años Decirle Cuando se salió A la calle Decirle Que no se suponía Que ese día No deberían de salir O sea Wow Del otro lado Tiene nueve años Es un escuincle Pero como sea Pues sí está rudo Esa natural Esa socialización Esa es la socialización En fin Y sí está raro Está raro De todos modos Como sea Justo Miren Una de las cosas Que sucedió De esta marcha De lo que pasó En esta marcha En particular Es que la marcha Se politizó Porque como el presidente Fue torpe Para apoyar la marcha Porque la verdad Es que tiene Sentimientos que son Altamente patriarcales Yo creo que de formación Hubo un momento En particular Donde dijo Que lo que quiere hacer Él Es mejorar El bienestar social Y al mejorar El bienestar social Entonces Pues técnicamente Todo mejora En cuanto a Inclusive Los feminismos Es como si la gente Está bien No van a estar andando Matando mujeres Es lo que quiso decir En vez de enfocarse En tema por tema Que yo creo que es Una torpeza Pero no solo eso Sino que luego se presentó Diciendo que lo que necesitamos Es más fraternidad Y no señor presidente Lo que necesitamos Es más sororidad Pero como sea Entonces esta discusión Justo Como fue torpe Para manejarlo La oposición Se levantó Y dijo Ah pues entonces Nosotros y nosotras Somos feministas Curiosamente La oposición Es muy de derecha Entonces fue hasta como Raro y divertido De ver entre comillas Porque es un requete malvado Que la oposición derechista Salió a decir Si apoyamos a los feminismos Y demás Eso fue todo un tema Y por consecuencia Entonces se volvió Requete mediática La marcha Porque ahora representa Partidos políticos Y sucedió todo Y como es mediática Entonces Una de las No sé Había mucha presión Desde lo político Para que los medios Hablaran mal de la marcha Y eso ha pasado siempre La verdad Si lo piensan Consideremos que La marcha No se convoca En la tele Piensen en eso Estas marchas Ni la marcha LGBT Esto no se convoca En la tele En el noticiero No dicen Salgamos a marchar mañana Estos son los top tips Para su marcha No, eso Eso no es la De eso no hablan Quien habla de estas cosas Youtubers Tuiteros Gente en Whatsapp Saben Como que todos estos Movimientos sociales Se organizan en las redes Hablando de Ahorita que despotriqué Duro de las redes Por una hora y media O dos casi Ahora piensan que Gracias a las redes Tenemos esto Y eso también Vale la pena de platicar Pero justo Los medios masivos Se comenzaron a enfocar En todos los negativos De lo que pasó en la marcha Y si yo sé que hay gente Que sale y va y rompe Pero Y esto lo puse en redes Literal Hay casos donde O sea yo vi a Dos mujeres Que llegaron a romper un video Eran dos Y toda la marcha Al unísono Le decían Sin violencia Sin violencia Y obviamente Como estaban rompiendo algo Todo el mundo sacó el teléfono Y se puso a grabar Y eso es lo que levantan Los medios después Yo nomás publiqué Justo para decir Miren Para hablar de las cosas Que no hablan los medios Y les dejo Esta señora marchando Esa señora de paso Más adelante Salió O sea como que Mucha gente la escuchaba Decir Ojalá todas ustedes Lleguen a mi edad Piensen en eso Pero bueno Dice Gato llorón Será pro aborto Y pro LGBT Están hablando de mí Sí Roldario dice Perdón la intención No es esa Comenté el rojo Ok Gerardo dice ¿Qué opinas de las personas Y que no se identifiquen Con un género Y viven de una manera Era menos en casa Yo creo que toda la gente Que vive de modos no binarias Vive libre Libre Hasta me da un poquito De Ay que del Porque entonces es Dentro de lo que Negocian Disforia si le existe O euforia si le existe Y básicamente Están completamente Desconectados O desconectados De muchas presiones Que otras personas Sienten por vivir en la norma Y me parece delicioso Yo siento que Es el desarrollo Más avanzado que hay Del concepto de género Que hemos podido tener Mucho tiempo Y si le das vuelta al reloj Y te asomas Por cómo vivían Las personas Más transgresoras A lo largo De los últimos 100 años Vas a topar Que hay mucha gente Que también era De cierto modo Envy O sea no binaria Pero Que en ese entonces No existía como el concepto Y entonces Pues nada En lesbianas No explico O eran raros No saben Eso también Me parece muy bonito En fin Dice Harper Si los noticieros Son súper amarillistas Exacto Y bien que podríamos No tampoco destrozar Los noticieros Porque tienen que vender No entonces Pero como sea De todos modos Yo estando en la marcha Armé un pequeño hilo Mientras podía Porque no había Tan buena señal De lo que estaba pasando O sea como que Rando me estaba subiendo Fotos de esta la señora Este Luego también había bebés Mucha gente fue con sus bebés Y sus niños niñas La verdad es que Para la cantidad de gente Que estuvo ahí Pues el nivel de orden Fue alto ¿No? Este Creo que fue el hilo Aquí estoy Aquí estoy yo Yo de hecho llevé La bandera trans Esta bandera trans no es mía Sino aquí atrás mío Pueden ver a Elisa Elisa sonrisas Este que es comediante Y detrás de Elisa Por si la reconocen Esta es la chula Esta es la hermana De Vico Volcova Bien pinche cool También ahí estamos Y no se alcanza a ver Pero pues aquí también Estaban at campus Estaban los otros O sea yo fui con la gente Como la banda comediante Me los topé por allá Las topé por allá también Fue muy bonito Fue muy chido Porque también el mero acto De toparme con estas personas Que no vemos normalmente Y para que lo tengan presente Esto es lo que vi Ahí Mis pasos hoy resuelan Por mis hermanas trans Esta persona no se le quitó Su cartel Infancia es trans Mi hija trans No tiene identidad reconocida Ese cartel también se vio A mí también me duele Rabia transfeminista Soy la neta de brujas Que no pudiste quemar Soy una reencarnación De las que queman Nos transformamos en fuego Venimos a quemar el patriarcado Y esas cosas también estaban ahí Y pues sí justo Pues esto es lo que era la marcha Como que hay mucho que hablar Acerca de ir y no ir Pero pues como sea Yo me quedé con la duda ¿Y las terfas? ¿No? O sea ¿Dónde están? Esperé a ver un contingente Esperé a ver que alguien Se sobresaltara por mi bandera Esperé No sé Como que yo iba muy a la defensiva Y el tema es que justo Pues estas personas Que están en contra La verdad es que amenazan Mucho en redes ¿No? Yo opté por llamarlo El feminismo VIP Porque es como si fueran cadeneras Que dicen No, 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 no Espera, espera Hasta que no cumplas Con esos 10 pasos No estás en la lista Y es de No, te lo juro Que cuando salí de la casa Tenía la pulsera Solamente que sin querer Dejé mi comprobante De tener vulva En casa de mi mamá Y pues perdí la pulsera Perdón Oigan, ¿Alguien me puede entrar? ¿Alguien conoce a alguien Adentro del VIP? Eso Y yo venía muy, muy, muy Peleada con el tema Y la verdad es que descubrí Que pues no En últimas No, no encontré El más mínimo Pero ni O sea, ni una Ni una Y pues bueno De nuevo Capaz yo estuve justo Donde no era O yo desperté ¿No? Porque en redes Sí son muy agresivas Y con todo tipo De injusticias Esto fue una cosa Que también está publicando Una guía De cómo identificar Que una persona Es trans Y no O sea Y ni siquiera son capaces De decir una mujer trans Si no dice Un hombre identificado trans ¿No? Y les llaman Trans identified male Y dicen Es una persona Que no tiene curvas Tú no eres mujer Si no tienes curvas Ya no eres mujer Si tienes la cola plana Ya no eres mujer Si tienes cabeza grande Ya no eres mujer Este Más divertido Si en tus genitales O O O atrás En la colita Tienes vellos Entonces ya no eres mujer Este Y esta guía O sea Estas cosas Te las topas Y son completamente Pero completamente Pues ¿Qué les digo? Incongruentes Además que Ignoran Todo tipo de ciencia Que sí existe Esta es la historia Que me pasó En algún momento De una chica Que nació Con sus genitales Pues digo Que no conformarían Con lo que las terfas Dicen que debería de ser ¿No? Y se enteró a los 16 años Entonces la pregunta ¿No fue mujer? ¿O no es mujer? ¿O dejó de ser mujer? ¿Esto qué significa? ¿No? El tema es que Mucha gente se Pues se exaltó Al verme no más Usar el pañuelo Y esto Pues yo lo traía muy presente Pero luego Al parecer es O bueno Por lo menos Como me la llevé ahí Fue algo en redes No solo lo digo Porque no me topé Con terfas Es una marcha inmensa Capaz si las terfas Estaban adelante O atrás ¿No? Sino que también Porque me topé Con tanto apoyo De feministas Justo le escribí A una terfa en particular Hola Solo vengo a reportarte Que muchas 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 feministas Me invitaron A hacer parte De tu marcha Lo siento ¿No? Dice La policía Los genitales ¿No? Como la iglesia Ándale Dice Diana Con esa regla Ya no soy mujer Gato Dice Sí Exacto De hecho De hecho Si Si dejan de menstruar También técnicamente Pero pues La pregunta es ¿Dónde están Y qué hacen? Y no lo quiero No quiero responder eso Pues como sea Traigo muchas alegrías De cómo me encontré Yo con la marcha Cómo viví la marcha Cómo me topé A una horda De mujeres Que traían muchos otros temas Y me dio mucha paz Porque una de las cosas Que más rabia me da De todo este proceso Aparte del yo exponerme Y lidiar con lo que es Potencialmente disfórico Porque es que Que todo el día te digan No tienes vulva No eres mujer La verdad es que Eventualmente te llega ¿No? Pero También del otro lado La otra cosa Que me da mucha rabia Es que Mis feminismos sean Poder ser feministas No mames wey Con tantas cosas Wey Déjenme Chingada madre Buscar por lo mío O por lo de ustedes O por la colectividad ¿No? Como que Yo siento que Hay tanto ahí Que no podemos Nomás Dejar ahí encima Como para que luego me digan Espérate Espérate Es que no puedes entrar Al VIP No mames wey Ya por favor wey Hay unas cosas No más importantes Me dio lágrima Lágrima total O sea Aquí está René Tweeteando Acerca del uso Del pañuelo rosa Esto nunca lo había visto Pero se crearon Movimientos Para que Las personas Que fueran Feministas Transincluyentes Pudieran comunicar Hacia afuera Que son transincluyentes Y entonces Comenzaron a usar Pañuelos rosa Gente me pidió Opinión alrededor de esto ¿No? Porque miren El tema del Violeta Justo lidia Con esto que sucedió Con este evento De la fábrica Porque pues técnicamente Es una fábrica Que se llama No recuerdo Si creo que era ropa Y tenía un tinte De ese color Y el Violeta Como que lo significó Y fue muy visible No sé si fue un tema Que fue que hubo humo De ese color Pero como sea El Violeta Es el color O el púrpura Ese morado Que se ve Y luego se comenzó Se comenzó a usar el verde Porque es el verde Abortero Entonces la gente está diciendo ¿Qué quiere decir Que ahora tengamos Un pañuelo rosa? Y entonces yo hice Este pequeño paralelo Tanto así Como en el movimiento LGBT Tenemos cada vez Una letra más Porque estamos Aceptando nuevos Modos de vivir O somos personas Más sofisticadas Y estos modos Tienen además ¿No? Overlap O sea se sobrepisan Pansexual, bisexual Hay cosas que podrían ser Del uno o del otro O son de las dos Al tiempo No todo eso Gender fluid Gender queer A género Non-binary No es como que todo eso Y es simplemente El aceptar Que somos personas Más sofisticadas Y que tenemos causas más Entonces seguimos Añadiendo letras ¿No? Pues al parecer Los feminismos Se siguen añadiendo pañuelos Y también me decía René Que hay un pañuelo naranja Que se usa en Argentina Que no recuerdo bien exactamente Qué significa Creo que tiene que ver Con iglesia Con separar A la iglesia del estado Y esto es un caso argentino En particular Porque eso está mencionado En la constitución Y eso pues se está viendo Pero pues que ahora tengamos Un modo de significar Que no quiere decir Que las que no usen Pañuelos rosas Son automáticamente odiantes ¿No? Simplemente que Es quien lo quiera expresar Y vi pañuelos rosas Y me dio lagrimita O sea Me dio sentir interno De Ok Honestamente hay gente Que no tiene Por qué chingados Estarle diciendo a las otras Si, si aceptamos mujeres trans Diciéndolo Pum ¿No? Lo dejo ahí ¿Por qué? Nada Hay un chingo de banderas De diversidad sexual Y de género Como cinco pañuelos Exacto De hecho Es relacionado En el mundo gay Cuando no se podía comunicar Qué tipo de Estás despierta Te amo Gracias por estar acá Perdón Me acabé de percatar Que eras tú En el mundo gay En una época Existió una cosa Que se llama El hanky code Que era el código de pañuelos Para decir tú Qué tipo de persona Estabas como en un antro Y así Pero en fin Me gusta mucho más Como la usan las feministas René dice Hay un pañuelo celeste Que es pro vida Horrendo Sí Exacto Harper dice Si es para ser Para la iglesia El estado Alfonso Quiroz dice No es negro ni blanco Son matices Exacto También Y dice Coné Ramírez ¿Por qué le llaman aborto? Es una buena pregunta De cuál será De dónde viene la palabra ¿No? Dice Maya Chan Tengo 28 años Y no menstruas de los 25 Ya no eres mujer Jessica Salimendita Dice Tan bonito el color Como para usarlo en pro vida Sí De hecho hay una historia A ver ¿Cómo se llama? Virgen Zapotlanejo A ver Voy a buscar esto Zapotlanejo La Virgen del Rosario Esto fue muy divertido De vivir Resulta que en Zapotlanejo Que esto es por así decir Cerca a Guadalajara En Jalisco Hay una virgen Que es la Virgen de Zapotlanejo Es la Virgen del Rosario Y la Virgen del Rosario Virgen del Rosario Usa los siguientes colores Azul Celeste Blanco Celeste Y rosa Celeste Por consecuencia Zapotlanejo Vamos a ver si se ven las fotos De acá no más Vamos a ver si Zapotlanejo Virgen Cuando tú vas O el día de la Virgen de Zapotlanejo Toda la ciudad Está tapada De los colores Azul Blanco Y rosa Y entonces Cuando yo fui Justo estaba disfrazada De azul, blanco y roja Y yo Ay que chido wey Toda la ciudad Apoya a la gente trans Y no era Pero bueno Armando Carranzo dice Te ves de Miami Llevo días enganchado Exacto Si Este Y dice René Ghost La Virgen de Zapo Es la Virgen trans Igual y la verdad Es que justo Antes de ser la Virgen de Zapotlanejo Era El Virgen de Zapo En fin Azmaría dice Yo me troco si no hubiera un mañana Y me duele igual Me hace más mujer que otra Puede ser Dice Panchameliza Gracias a las redes Te conozco Aprendí mucho de tus videos Gracias por estar acá Y justo Las redes son para eso Y Sans dice Mi pueblito al final de la marcha Cerraron un grupo provida De una iglesia que gritonearon Que salven las dos vidas Pues sí Pero un grupo pequeño A comparación de la marcha Ultarca dice De acuerdo El feminismo no es de los hombres Pero los deben apoyar Porque los incluye Lucha por ellos Este Y siguen discutiendo Acerca Está bien Ok chido Pero bueno Eso Eso pues todo sucedió Y pues como les digo Justo Yo me llevo de la marcha Porque me preguntan mucho ¿Qué pensaste? ¿Cómo estuviste? No sé qué Yo me llevo de la marcha Esto que está tuiteando Aparte de ir Y como que Y enfrentar Una bestia Como de cosas de mi vida Y de la vida trans Y de Pues sí Esto es parte de mi batalla Y de mi lucha El ver Miren Una cosa Es como mujer trans Andar todo el día Lidiando con tu Si soy mujer No soy mujer Si soy mujer No soy mujer Y entonces como que A la vida Yo le estoy extendiendo La mano todo el día Diciendo Si soy mujer O no soy mujer Pero que del otro lado Aparezcan una horda De mujeres Cis y trans Pero sobre todo cis Y me agarren la mano Y me digan Ven Para mí Es especial de ver Y entonces Esta es mi conclusión De la marcha Se hablaron de muchas cosas Pero desde lo personal Me sentí como Pues nada Me iba a estar rescatadita Pero ya Dice Chocolina Jengibre La banda trans Ya tiene un santo El cual encomendarse Exacto Mister Yo dice que albure Perdón Es el límite Yo no lo conozco Más de ser que Estaba en Zapotlanejo Estás haciendo Guardia en un Oxxo Ándale Y dice Tengo una pregunta En la marcha Solo fueron mujeres También fueron hombres También fueron hombres Muchas veces Se le pedía a los hombres Que tomaran El puesto de atrás O sea Como los hombres para atrás Y se iban Y se hacían atrás Y no pasan Y dejaban que pasaran Las mujeres Todo bien Pero bueno En fin Esta sección en particular La que estoy Se llama abrazos Porque repaso cosas Que pasaron la semana Pero esta es una Abrazota inmenso Porque quería hablar De este tema También con ustedes Y no más Lo que voy a hacer ahora Es repasar otras noticias De cositas que pasaron La semana No más Por encimita Porque creo que Vale a pena mencionarlo Pero dejemos esto Guardado Ahí leo sus comentarios ¿Qué opinan? ¿Cómo se siente con esto? ¿Fueron a la marcha? ¿No fueron? Cuéntame un poquito más Acerca de su relación Con esta noticia Y cómo se sienten Con esto Y déjenmelo saber Y yo les estaré leyendo Les quiero compartir Que pasó esta semana Que vale la pena Nomás tener así como en radar Es algo que he estado Moviendo mucho en redes Porque yo creo que esto Es como tan pinches bonito Para la gente que no ubica Valentina Fluchaire Es una mujer trans espectacular Valentina Fluchaire Que he presentado acá Varias veces Y que la verdad es que Nada es que me cae muy bien Porque es una persona Muy bonita en general Y estuvo representando a México En este El Miss International Queen Que por así decir Es como el Miss Universo Trans ¿Por qué no estamos hablando De Miss Universo? Primero que tú Porque no estamos para así decir En temporada Pero segundo Porque hay tanto pedo Para entrar a Miss Universo Que no dudo que también acá O sea son solo mujeres trans Y entonces hay mucha gente Que me ha comentado Y uno Este Concursos de belleza Si es verdad Los concursos de belleza Tienen muchas cosas Que vale la pena Discutir y platicar Pero que no se les olvide Que un concurso de belleza trans Tiene un pequeño factor Que puede ser muy grande De a esta persona La regañaban Por ponerse tacones A esta persona No le dejaban ponerse un brasier Y a esta persona Le dijeron que no transicionara O nadie le creyó su transición Entonces que pueda llegar A hacer esto Es una celebración También De su libertad Es irónico Porque dentro De el mundo Sobre todo De aquello De la objetificación De hacer a la mujer Un objeto Pues si es un poco Pero siento yo Que si es muy valioso Que teniendo una horda De personas Diciéndole Alguien como Valentina Tú no puedes ser Ni mujer Entonces que de repente La pongas Y a la mira Es como Soy reina Me parece muy bonito La verdad es que Nada La comencé A como promocionar Y a mover Porque Valentina Cuando comenzó Todo esto No era influencer Ahorita Ya viendo sus números Digo Pues ahora formalmente Sí Y me parece Bien pinche chido Yo Afortunadamente Tengo acceso A mucha gente Que trabaja en medios Entonces como que Les dije a una Que otra persona Oye puedes hablar De ese tema Y ahí les dejé Escándala Levantó la nota Muchas gracias A la gente bonita Escándala Nomás para que hagan El evento De cuando ganó O sea su corona Y también animal político Y luego de animal político Entonces se volvió Pues un poquito más masivo De hecho estuvo Pues en sus periódicos Y más es colimense Y pues nada Se los quería compartir Piensen lo que piensen De esto Solamente sepan Que Valentina Fluchaire Pues es nuestra reina De belleza Y ya les quería Compartir esa noticia Un pequeño abrazo Ténganlo presente O no Yo sé que ya lo había hablado antes Ahora les dejo nomás El update Que ganó Pero bueno Karen Yepes dice Que acaba de ver 24 pañuelos En el Hunky Code Alfonso Quiroz dice En Bogotá Hubo una mini marcha Apedrearon un centro Atención A un CAI Wow ¿Quién a pedreó? Algo dijo René Que le dijeron Los nueve Ninguna se mueve Ándale Liv dice Yo las apoyé Desde Aristegui Noticias del Universal Ni siquiera había En la Ciudad de México Gracias Anda Y están hablando justo De todavía De la marcha Y demás Qué chido Sí Por favor Que se hable bastante Del tema Les traigo otra noticia Esta de hecho En particular No llegó a mí Por mí Esta me la pasó caro Dale caro Este La lidereza Del martillo Nuestra Persona cool Del chat Donde me compartió Esa noticia Acerca de una chica Que ganó Un campeonato De ajedrez Este tema Yo lo traigo muy puesto Porque honestamente Yo Y lo voy a volver a decir Siento que gran parte Del por qué El rendimiento femenil Es diferente Al rendimiento masculino Si bien puede Que tenga un factor En el tamaño De los cuerpos Yo creo que es Mayoritariamente Y estoy siendo muy valiente Con mis palabras acá Pero yo creo que es Mayoritariamente Por socialización De la mujer Y por cómo Se le enseña A enfrentar Todo lo que es relacionado Con la competencia Y cómo también Las competencias Son por lo general Destructivas Y esta educación Del cuidado Que se le enseña A las mujeres Y no a los hombres No sé por qué Pues como que Choca un poquito Entonces eso también Va la pena discutir No es que esté diciendo Que ahora toca enseñar A todas las mujeres A ser guerreras Desde la visión masculina De la guerra Pero sí que tenemos Que tener una negociación De eso Dejándose guardada En un cajón Me encanta levantar Todas estas notas Donde vemos a mujeres Que les va bien En su rubro Sobre todo si es un rubro Competitivo Y más se relaciona Con el deporte Ahora vamos a hablar Del ajedrez El ajedrez para muchas personas No es deporte Porque no sudas Pero pues técnicamente Es un olímpico Y el tema Esta historia Por lo cual es interesante Es que fue una mujer Que le ganó A todos los hombres En un campeonato de ajedrez Pero a la hora de premiarla Le dieron el premio De la liga femenil ¿Qué? Piensen nomás En las implicaciones de eso Primero que todo Cuando yo veo estas cosas Es Güey Si fuera trans La gente se hubiera enloquecido Pero enloqueció Claro Por supuesto que ganó Porque es hombre Realmente no sé qué Pero en este caso Fue una mujer cis Y lo que le están diciendo es Ah, qué bueno que ganaste En la categoría mixta O en este caso Contra los hombres Pero no te podemos dar El premio que le damos A los hombres Y asumiendo que los hombres Siempre son mejores Que las mujeres Toma el premio De las mujeres ¿Qué? ¿Eso qué? O sea, qué pinches locura Y nada Me parece como hasta raro De observar Marta García Ganó el pasado miércoles Campeonato Universario De ajedrez En la Comunidad Valenciana Después de imponerse A seis hombres Pero entregó los galardones Le otorgaron el premio A la mejor mujer Y además subió la penúltima A recoger Subió la penúltima A recoger el trofeo Y no la última Como debe hacerlo El ganador del torneo Y esto Pues ahí como sea Que lo vean Como lo quieran Desenredar o enredar Es mi suginia pura Se los dejo a ustedes ¿Cómo se sienten con esto? ¿Les parece que no? ¿Ustedes creen que sí es meritorio Que se lleve el premio de mujeres? Este O que los hombres No deberían de concursar No más por dejarle un dicho Y lo seguiré diciendo mil veces Yo siempre he dicho Que se deberían de acabar Las ligas masculinas Como la liga dominante Ojo No que se deberían de desaparecer Pero que deberíamos de tener Ligas mixtas Para todo Y a la vez Liga masculina Y liga femenil Entonces en las mixtas También de paso Dejas espacios Para la gente no binaria Pero como sea De todos modos Que esa sea la liga Que observamos La que es mixta La que se le dice a todo el mundo Tú compiten libre Y si quieres también Hay subligas masculina Y femenil Bueno, varonil y femenil Y lo digo porque Pues es como decir Pues güey Tenemos un mundial Pero pues también Tenemos una liguilla Es eso Es como Por supuesto Que se pueden hacer Varias subligas Pero que la mayoritaria Siempre sea mixta Y entonces Si bien Capaz Capaz Y no sé Que en el tiro De No sé Jabalina Se dice en español Javelin En el tiro de jabalina Las mujeres Nunca les va tan bien Como los hombres Bueno, pero no les estás diciendo Nunca serás mejor que un hombre Ven la diferencia Pero que se permita Que sea mixto En fin Dice Rosa Pérez Me acabo de suscribir Me gusta tu contenido Muchas gracias Gracias por estar acá Karen Yepes dice Que misógino Que aceptan que no solo Le ganó a los hombres A las mujeres Y también a los hombres Ándale Y dice René Dos palabras Masculinidad Frágil Exacto Pero bueno Vámonos a platicar de otra cosa Esta sí es una verdadera historia De terror Si bien yo les hablé De la tecnología Y como la tecnología No nos debe asustar Esto sí porque puede tener Verdaderos Verdaderas implicaciones Rudas y complejas Y es que Si no se dieron cuenta O si no lo saben O si no siguen estos temas La economía se fue al carajo Ha pasado de todo México en particular Ha tenido todo tipo De como raras negociaciones Con su economía Y esto es un tema Pues que nada Que se sigue desenredando Básicamente porque No mucha gente está invirtiendo En México Ni siquiera el gobierno mexicano Es parte de la austeridad Republicana y demás Pero Republicano Bueno es de la austeridad Del gobierno de López Obrador Pero como sea en Estados Unidos También hay par componentes Que venían como que muy Como tambaleándose Sobre el gobierno de Trump Trump ha sido medianamente bueno Para muchas cosas Dentro de lo que es La economía estadounidense Y digo medianamente bueno Porque básicamente Mantuvo la economía Andando en un periodo En el que como economista Te enseñan Que no deberías de estar Llevando el acelerador de lleno Estoy siendo simplista Con estos temas Pero espero me entiendan Básicamente O sabiendo Que tú tienes Tantas obligaciones Cuando tienes dinero Para simplificar un poquito Cuando tienes una creación Extra de dinero Pues lo que tienes que hacer Es no gastártelo todo otra vez Sino ahorrarlo un poquito Porque más adelante Van a venir vacas placas Y entonces Como eso no se estuvo haciendo Pues la economía Estaba así parada Sobre un palillo Y justo Cuando se ataron Tres o cuatro factores Que estaban así muy presentes Se desplomó Y se desplomó rudo Se desplomó tanto Que se tuvo que desactivar Las operaciones Automáticamente Cuando sobrepasaron Como un límite Que dejan como Mira si el mercado Se baja por tanto Que en este caso El 7% Entonces paras Tú paras y cierras Y en este caso Creo que cierras Solamente por 15 minutos Pero todos nos lo hacen Y eso ya es un notición Entonces ¿Qué pasó? Bueno primero que todo Rusia y otro país No me acuerdo cuál Ahorita lo busco Aquí lo está platicando Mario Valle Mario Valle Y pasa una persona Bien pinche cool También para hablar del tema Comenzaron a llevarse Una guerra interna Por tratar de devaluar El petróleo un poco Como tipo yo lo vendo Pero pues tú lo vendes también Pero entonces yo lo vendo No Rusia y Arabia Ok Rusia y Arabia Saudita Aquí está Mario Valle Hablando Es un bajón histórico Y eso entonces Tiró el valor del petróleo Como que comenzaron El valor del petróleo a piso Y entonces comenzaron A hacer estas dudas De wey No sobre el petróleo Básicamente Y pues por eso Pues muchas cosas Como que se rompieron Y del otro lado Está el tema Pues del COVID O sea está la enfermedad Que hace que mucha gente No tenga actividad económica Italia se detuvo Como país Está en cuarentena Mientras hablamos Y luego también está el tema De esto que les decía Que es la curva de rendimiento De los bonos en Estados Unidos Que básicamente es un tema Que viene desde hace mucho tiempo Donde se viene esperando Como una Entre comillas Posible recesión Y demás Una de las cosas Que suceden Cuando hay mucho dinero Caliente en el mercado Es que hay espacio Para que el mercado Sea requete volátil De hecho esa gran caída Ya no es tan caída Hoy No ahorita Y eso suena como Nada pues ya se recuperó Pero es que tener Estos altibajos No son buenos Para la formación Sobre todo de una economía estable Como si tú no puedes predecir De lo que va a pasar Así sea con tal nivel Pues te llevas Nada pues O sea es que es como Si tú pasas por un bache Andando a 10 mil por hora En el coche Pues salta el coche Y si atrás va la abuela Y no tiene cinturón puesto Se va a golpear contra el No Estoy usando un ejemplo rarísimo Pero espero me entiendan Entonces Esto es tema Y justo Vamos a ver Cómo nos afecta esto Aquí en México Así que pues esto pasó La economía se fue rara Hay mucho de lo que sucede En economía Que no tiene que ver Con la actividad humana Porque toda esta economía La manejan algoritmos Entonces también hay algo Ahí como detrás de él Como que este trigger Se activó Porque ese se activó Porque ese se activó Y pum Es como un sistema cascada También No es planeado Es simplemente que así se da Y pues eso Hay que tenerlo Lúquer dice ¿Qué opinas de las elecciones De Estados Unidos? Está bien raro ver nomás Como hay tres hombres Blancos mayores Pediendo esa O sea Nada Estoy peleada con las elecciones Dice Alfonso Quirio Es el dólar en Colombia Tres mil ochocientos pesos Me suena altísimo Pero pues cuando salí de Colombia Hace mucho tiempo Dice Redox Año de 2020 Seguimos quemando petróleo Se supone que los autos Serían voladores Sí La verdad es que Nomás por dejarlo en dicho Lo que sucedió Con el precio del petróleo Es que Se supone que se iba a acabar Y de hecho La fecha en la que se iba a acabar Es más o menos ahorita Dos mil dieciséis ¿No? Por ahí ¿No? Como que el pico Hoy es cuando Desde ahí en adelante Todo el petróleo que nos queda Es lo que nos queda Y ya no hay más petróleo Y resultó que Arabia Saudita Tenía un chingo de petróleo Que no le estaba diciendo al mundo Y al mismo tiempo Que tenían todo ese petróleo Y guardado Estados Unidos Desarrolló tecnologías Para no necesitar petróleo De Arabia Saudita El fracking Este Todo lo que es sacar petróleo Desde el océano Y no sé qué Entonces Estados Unidos Un día de repente Declaró Que tiene una capacidad De mantenerse independiente De comprar petróleo De otros países Y salió Arabia Saudita Y decir ¿Qué? Obvio no Obvio tú Tú tienes esa capacidad Porque tú crees Que el petróleo es caro Mira cómo abro la llave Y tenemos todo este petróleo Y entonces ahora Tu petróleo no vale nada El mío tampoco Pero tu petróleo no vale nada El mío tampoco Mira Y entonces devaluaron El mercado Del petróleo Y esto fue En los 2010 2011 Por ahí Quizás un poquito después 2013 Y entonces Como tiraron el precio El petróleo a piso Cuando Estados Unidos Se declaró independiente Desde el energético Un chingo de países Que dependían Del alto nivel del petróleo Se fueron al carajo Venezuela Entre ellos La riqueza de Venezuela Se volvió Que Chávez Y luego Maduro Básicamente se colgaron Solamente de PDVSA De la petrolera nacional Estatal Y como entonces El petróleo se fue a piso Pues perdieron Un chingo de su valor Como país Y eso fue lo que creó Venezuela Aparte de que Tenía un sistema Que estaba estructurado Para el precio del petróleo Como que Todo el mundo Estaba esperando Que el petróleo Se fuera a acabar Por eso Había mucha más presión De tenemos que Hacer tecnología Que nos desconecte Del petróleo Hacia los 2008 2009 Y ahorita Como que le bajaron De voz con eso Tristemente Porque ahora que tenemos Abundancia de petróleo Porque los de Arabia Saudita Dijeron Mira, mira, mira todo lo que hay Mira cómo se devalúa tu petróleo Y el mío también Pero me vale Me causa mucha risa Y esto soy yo Abriendo la llave El petróleo Como sea Como eso sucedió Entonces ahora vivimos En un raro mundo Que ahora le sobra el petróleo Y entonces Puede que no nos desconectemos Y me causa mucha rabia Pero esa es parte De esta discusión ahorita Por eso es que No nos hemos desconectado También Porque ya no es urgente Desde la economía Es urgente Desde que hay que cuidar El planeta Pero que Para la gente Que vive en el mundo económico Pues está mal visto Cuidar el planeta Por algún motivo Como sea Como si tienen dudas Del tema De lo que está pasando Les recomiendo Que sea una pasadita Por la cuenta de Twitter De Bill Benny Mario Valle Es un influencer En economía Por así decir Es bien chido Pues la verdad Es que es inversionista Es mayor Y tiene una cantidad de historias Muy cool y muy buenas Pero para que entiendan Para que entiendan El nivel de influencer Que es Mario Valle Aquí está Mario Respondiéndole a Wherever tu morro ¿Qué está pasando Con la economía? Y eso me pareció Muy divertido de observar Pero bueno Fulano de tal Dice ¿Por qué será que no se promueve La energía solar eólica? Pues justo porque Hay tanta inversión Sobre todo aquello Que sobre las tecnologías De antes Que pues para qué hacer De lo nuevo Pero bueno En fin ¿Qué piensan ustedes De esto? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se topan con esto De el petróleo Y estas cosas? Pues nomás Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Ahorita leo Todo lo que tengan que decir Si Sebastián Vallejos Dice Aprendo más de tus videos Que en la escuela Gracias De nuevo Solo recuerda Que yo tengo una opinión Pero úsame Como punto de investigación Si algo te llama la atención Googlealo No Me parece más cool De pensar Uribe Montes Dice Si asegurando Que su negocio No pierda nada El mundo Les vale gorro Es verdad ¿No? Alex Ledesma dice Ya es hora De comprar un Tesla Lo recomiendo O de buscar sistemas eléctricos Y aún así La electricidad ahorita No necesariamente Es más limpia Que los consumos de petróleo Pero Es más fácil Cambiar A una planta eléctrica Que a un chingo de coches Entonces Así las cosas Gato Yaron dice ¿Por qué no les gustan las mayúsculas? Porque las mayúsculas Se leen como gritos Y entonces Si tú escribes en mayúsculas Otras personas Que no hay mayúsculas Y próximo que sabemos Todo el mundo está gritando Acusí de Q Dice Y muchas gracias a la gente Del team de moderación Por estar siempre Tanto eso son unas balas Y les quiero tanto Tanto Acusí de Q Dice A mí me da mucho miedo Cuando los líderes del mundo Hacen berrinches Es verdad Lucre 908 Dice Acá Costa Rica El gobierno está fomentando Las empresas Para que utilicen El teletrabajo Por el corona En todos lados En todos lados De hecho Sucedió también Con el H1N1 Y sucedió O sea Es raro de considerar Pero eso pasó Andy te dice Este Porque exagera No La verdad Es que es un tema Colectivo Andy O sea No es que tú No es que una persona Use mayúsculas Es que luego Todo el mundo O sea Es algo que pasa En los comentarios Selena te dice ¿Qué piensas de Luisito Drag En un vídeo mediático? Me parece lo máximo Luis Luisito Para los que nos han Hice un vídeo En drag Y no más Para que lo tenga presente La ex novia De Luisito La famosa ex novia Es la chule Es esta Cintia Este Velázquez No Toco pensarlo Porque Casi que digo Cintia Volkova Cintia Velázquez La hermana de Vico Entonces En la familia De Luisito Por mucho tiempo Había también Una persona trans Muy famosa De paso Así que Para mí Luis siempre Es una persona Por lo menos Pro LGBT Yo sé que tiene Vídeos muy torpes Una vez creo que Entró como a la drag Con Y no sabía Dónde estaba O no entendía bien Cómo era eso Del drag race Y entonces Como que lo digo Ah no mames Es otro pedo Pero sí me consta Que Si tilda A favor de la diversidad Aunque tiene Algunos temas Por ahí Que pues Oye Es que como no la vive En carne propia Es este No es trans Me explico Que sepamos Entonces pues obviamente Es más bien Es un muy buen aliado Y sobre todo Es de lo mediático Mero hecho que lo haga Lo normaliza Así que me parece chido Yo acepto Así sea a medias La representación Así no sea la que más me gusta Igual la acepto Pero bueno En fin Sigo con los abrazos Cosas que pasaron la semana Para seguir avanzando Con el show Hablando de justo Del mundo LGBT Les quiero compartir Esto que vi Es un tweet Es un tweet Es más Pero se los quiero compartir Porque tengo un pensar Alrededor de ese tema Y quiero ver Cómo se sienten ustedes Con esto Esto fue algo Que tuiteó Raúl Caporal Y Raúl Dice Este marzo Va a cumplir 13 años Con VIH Y tengo cuerpo Y vida Para rato También me cargo Suficientes emisiones Para seguir bregando Y esto yo creo Que es algo Que tenemos que platicar Porque Miren Hay mucho estigma Con esto del VIH Y el SIDA Pero sobre todo Con el VIH Y el ser cero positivo Y hay mucho estigma Con el pareja Si hay mucho estigma Con el no detectable Y hay mucho estigma Con el tema De la transmisión Hay mucho estigma Con los consumos Y demás Para mí El tema del VIH Hoy Con la ciencia De hoy Aunque estoy hablando Del privilegio Porque no he cursado Por ahí Que sepa Bueno no he cursado La verdad es que Yo me hago pruebas Cada nada El tema del VIH Es como tener Una nueva diabetes Es algo que tienes Y que tienes que Consumir pastillas El resto de tu vida Y que tienes que Monitorear las sangres ¿Me explico? Si estás tú Y la gente alrededor de ti Pues al tanto De lo que está pasando En últimas Nada Puedes vivir De modos muy sanos Y esto es muy nuevo Miren Hay gente Que no pudo Tener el lujo De tuitear De eso De decir lo que dice Raúl Aca Cumplo 13 años Con VIH Eso es sacado Vengo del futuro Eso es como si De repente Ahorita vamos a un tuit Diciendo Vengo del futuro Para decir Que hay una presidenta Mujer trans No es como ¿Qué? O sea ahorita No nos lo creemos O sea a las penas Podemos tener una mujer En cargos de poder Menos que sea presidente Y menos que sea trans ¿No? Entonces Nada Como que yo creo Que eso es tan importante De visibilizar Y lo quiero poner acá Porque una de las cosas Que yo hablo mucho Es que yo sé Que todavía hay cosas Muy muy rudas Y muy rotas Y muy difíciles No quiero negarlo En ningún momento Pero también Quiero dejar ahí En presente Que hay muchas cosas Que han estado mejorando Yo ya tengo más edad De la edad promedio De la gente trans Pues sí También soy una pinche Vieja privilegiada Youtuber Que vive de hacer Estas cosas Pero del otro lado Me gustaría pensar Que yo soy una de estas Muchas mujeres trans O de gente trans En general Que está moviendo La estadística de 35 Esa estadística de 35 También se da En un mundo Donde no hay Una persona trans Que está entrando al cine En un mundo Donde no hay Gente trans En la tele En Colombia En un mundo Donde no hay Gente trans En los medios En Estados Unidos Me explico En un mundo Donde no se entiende Que hay gente No binaria En un mundo Que no tiene Clínica condesa En un mundo Que hay tantas cosas Que tenemos hoy Que dices Y además Para rematar Esto es reciente Entonces Yo siento Que yo Y mi generación De gente trans Vamos a mover Esa estadística un poco Cuando yo comencé Mi transición Yo me acuerdo De pensar Cómo hablo Con alguien Que lleve 20 años De transición Para ver Cómo es la vida No después Y lo primero Que me dicen Es güey Si alguien Sobrevive 20 años No mames Mientras que hoy en día Pues yo ya Ya voy a cumplir Dentro de poquito A cumplir mis 10 Y entonces No es como que diga Yo ya voy a la mitad De mi vida No al revés Yo siento que Esto va a dar para rato Y es el mismo sentir De lo que dice Raúl Que de paso también Añado a este sentir De cómo somos La nueva generación Un amable recordatorio Que también El 4 de marzo Cumplimos 10 años De tener matrimonio Igualitario en México Ahora Que no se haya aplicado En todo el país Es verídico Que hay estados Que se niegan Pero si pasas por amparo Te lo dan Es verídico Por consecuencia Es elitista O sea solamente La gente que lo puede pagar Porque tiene que pasar Por un proceso de amparo Se puede casar Y aún así De todos modos Pues lo tenemos En la Ciudad de México Tanto como el aborto De paso Lo tenemos en la Ciudad de México Y no se ha destrozado La sociedad En estos 10 años Bueno podríamos argumentar Que es un poquito Pero la verdad Es que seguimos acá Y entonces Es nomás para tener presente Que justo también Somos una generación Que tiene cosas Que hace meros 10 años No se tenía Miren Piensen en esto Este año va a ser La marcha Número Este ¿Qué? 43 Marcha LGBT Número 43 Creo Por ahí tengo mi medalla Que dice 42 Bueno Llevamos Creo que se llevan Como Este 28 años de marchar Antes de que dieran El matrimonio igualitario No 38 años de marchar Antes de que dieran El matrimonio igualitario Estoy haciendo los cálculos mal Pero más de dos décadas De marchas Antes de que se diera El matrimonio igualitario Y luego la ley De cambio de nombre Es un chingo de tiempo Para que de repente Pum 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 Todo en chinga ¿No? Este Si alguien Me puede corregir Mis números Por favor Estoy un poquito torpe Con eso Pero para que me entiendan Es paso mucho tiempo Pero por las décadas Y luego tuvimos en chinga Matrimonio igualitario Clínica Condesa Ley de resignación Genérica en documentos Y ahí seguimos Y se van Como que ahorita Todo está así Como cantando Y sí Yo sé que falta un chingo Sobre todo Por fuera de la Ciudad de México Pero ya está ahí Y ya vamos a cumplir 10 años del matrimonio igualitario Pensemos en eso Y quería nomás dejarlo ahí ¿Cómo se sienten ustedes con esto? En que somos una generación LGBT madura ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Redox dice En 10 años ¿Qué nuevas reformas habrá? Exacto Eso también hay que supervisarlo Y del otro lado También hay que considerar Que bien que podemos perder Estos derechos ¿No? Pero pues esperemos Que por ahora Todo va hacia Hacia el sentido Que queremos que vaya Accusate que dice La sociedad se fragmenta Por todo menos Por quien se pueda casar O no Pues eso está raro decir Más bien el tema Del matrimonio También tiene que ver Que pagamos impuestos Y pagamos consideraciones legales Para proteger Un sistema de familia Que implica que la gente Se tiene que casar Por consecuencia Si yo no me puedo casar Entonces Debería de Legalmente hablando No tener que pagar Tantos impuestos ¿No? O sea Es como Soy gay Yo no me puedo casar Entonces ¿Por qué tengo que pagar Yo para proteger A la gente que si se casas Y yo no puedo ser Parte de ese derecho ¿No? Y ya Bueno Sara de noche Dice Tengo 42 años Y ya me siento longeava Ya somos longevas No nos llevamos muchos años Sara Ahí donde lo ves Ángel Morales dice Me quedé discutiendo Con antifeminismo Si me perdí mucho El show Venga para acá Misuba dice Es que la adicción Al azúcar Y ultraprocesado Está súper fuerte Es casi imposible Con la educación Que tenemos Cambiarlo Ándale Pero pues Algo aparecerá Dice Pancha Marisa ¿A quién se le ocurrió Que las mayúsculas Gritan a todo el mundo? Es como parte De la famosa Etiqueta De la etiqueta digital Pero pues nada Así es Así es La verdad es que sí René dice Miento 1979 ¿Qué dijiste? A ver Si te encuentro tu comentario Dice 1978 1978 Fue la primera marcha En México Ok Claro Ahí ves Ya llegó un rato En fin Les dejo ustedes ahí El que piensan con eso Y sigo con el próximo abrazo La próxima cosa Que les quiero compartir Nomás para que lo tengan presente Y en esto quiero agradecer Un poquito a Uriel Que me lo compartió Yo llevo mucho tiempo Hablando de cómo México es La meca de los contenidos En español Entonces siempre hay Todos estos ejemplos Los youtubers Y la gente que genera Contenidos Y los blogs Y todas estas cosas Que se dan en México Y siempre doy un dato Que vi una vez Y que nunca encontré Cómo sopesarlo Y entonces lo tenía Y anotado Y por eso lo doy Como con dudas Yo no sé Esto todavía sucede Y es que en México Sobre todo en la Ciudad de México Es donde más se escucha Spotify Esto me rebasa mucho Porque pues no sé Como que O sea Es neta que en México Es donde más se escucha Spotify Del mundo ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Y pues en la tuvimos El tema de los Spotify Los Spotify Awards Y justo dice Forbes de México Tal vez este es el motivo Por el cual los Spotify Awards Se llevan a cabo Aquí la Ciudad de México Es la urbe En donde más música se escucha En todo el mundo Cuatro horas en promedio Más que incluso En ciudades como Londres Esto debe de dejar mucho De qué pensar Y de qué hablar ¿No? Como que si lo En cuántas horas Escuchas tú Eso No más considerar Que me divierte mucho Porque cuando vi ese tweet Lo primero que Perdón Ya ven el micrófono Me divierte mucho Cuando vi ese tweet Lo primero que pensé Seguramente No solo están esas cuatro horas Sino que también están Este Los Los Spotify Te recomienda Que no De repente Cuántos anuncios Escucha Spotify Con Spotify Premium Pero como sea justo No más Lo dejo ahí Como a calidad de abrazos Como no más Que consideren que Pues sí Resulta que sí México es donde más Spotify Se escucha al mundo Y eso me parece bien bonito Considerar Se los dejo a ustedes Cómo se sienten con esto Próximo abrazo Si tienen alguna opinión Les leo O déjenlo en los comentarios Y váyanme diciendo Y en fin Muchas gracias Uriel Por pasarme ese dato Y luego La última cosa Que tengo para compartirles Este Hoy Es una pequeña Este Mención De Una cosa que sucedió Que me dio mucha risa Y entonces No más lo quiero Como compartir Esto de hecho No sé Vamos a ver cuánto tiempo tiene Porque igual está viejito Y yo lo topé por accidente Ahorita Esto tiene Este No es del año pasado Pero bueno Es una historia Que les quería compartir Justo acerca del tema Del uso de tecnología Y el vandalismo El cuento es el siguiente Fue un cuento De unos estudiantes Pues quienes Básicamente son misóginos Y homofóbicos Que entraron a su escuela A vandalizar la escuela Y lo que quisieron hacer Fue pintar Suásticas en el piso En un espacio Donde sabían Que iba gente gay No Entonces fueron Entonces fueron A vandalizar su escuela Y a dejar mensajes de odio Y los güeyes Entonces entraron Con sus cámaras Y se los dejo ahí nomás Por esto de la paranoia Entraron con sus cámaras Entraron con sus rostros Tapados Por si hubiera cámaras Pero cuando entraron Resulta que eran estudiantes De la escuela Y que creen Su celular Se conectó A la red De la escuela Y como están En una escuela Tienen credenciales Únicas de usuario Lo cual quiere decir Que entonces Al entrar Y como se conectaron Le dijeron a la red Quienes son Y con eso los cacharon Y me muero de la risa Porque es este cuento De güey Nadie hubiera pensado Que eso hubiera sido Uno Como que Una cosa ves Otra cosa Lo que tu teléfono Dice de ti Entonces aquí Nomás se los quiero compartir Un abrazo Me muero de la risa Con esta historia Son personas menores de edad Entonces pues técnicas Son vándalos Y la verdad es que justo Pues sí Están hablando De cómo Técnicamente Como están pintando Suásticas en el piso Ojo Ahora que están llevando Una contramanda Con la escuela Por limitar su Derecho A la expresión Pero evidentemente Ya saben que también El discurso de odio Sobre todo El discurso de odio Contra una suástica Encima no tiene protección Pues nada Me parece una historia Muy divertida Observar Y sí que son Dilemas de la realidad Como que si digo Güey Estas cosas Si le pasan Solamente a la gente De hoy Como que explícale A tu abuelo Que un vándalo Entró al colegio A hacer desmadre Y que lo cacharon Porque su celular Lo delató ¿Eso qué quiere decir? No Pero bueno En fin Eso es Lo que tengo Para los abrazos Tengo tres o cuatro cosas Más que traerles a ustedes Hoy Llevamos al aire Tres horas cinco minutos Técnicamente Lo roja Medio se irían acabando En este momento Entonces voy a pasar rápido Por los demás temas No sino antes Nomás considerar Que para pasar rápido Por los otros temas Pues hay que hacer Un pequeño cambio De sección Pero bueno Les leo un poquito Silvia Spolansky Dice muy bien Hecho internet Exacto Este René Está hablando con Karen Dice Laia Chávez Que si soy No soy mujer trans Laia dice Alan How Babosos Que bueno La verdad Exacto Y dice Alfonso Quiroz ¿Sabes algún dato De VIH indetectable Y coronavirus? No Sería bonito Saber de eso Max Knight Dice Spotify En México Yo creo que es por cuestión De los dispositivos Que se utilizan Android en su mayoría Y que es compatible Con iPhone Pues puede ser Puede ser Puede ser Pero bueno Lo que ustedes no saben Es que cada vez Que pongo la cortinilla Me reemplazo Es un baile Entonces yo me paro Y llega otra clona Y se sienta Y es como si ven Star Trek Cuando alguien cambia De mando En la nave Y entonces Está el de Navegación Y llega entonces El personaje principal Que también es navegación Y se para uno Y se va Y llega otro Y nadie se dio cuenta Pero bueno Este Nada Vámonos a Una sección Que llamo De cariño Me explico Y lo que pasa Es que a veces De vez en cuando Tuiteo cosas Que digo Esto lo puse En redes Y yo creo Que hay que platicar De Una en particular Que en este caso Me explico indirectamente Porque no me pasó a mí Pero se los quiero compartir Es algo que Estuve platicando Con una comediante trans Con Elisa Sonrisas Que eres una persona Bien pinche cool Por si no conocen Empapense de Elisa Está haciendo stand up Y hace cosas bien pinches cool Y trae un amor bien bonito Y la verdad es que también Es activista Y pasó por It gets better Y estuve en moves Me explico Es una persona cool Y está haciendo comedia Stand up Hablando del tema trans Y platicamos un poquito Acerca de Qué pasa Cuando tú eres trans Y entonces la banda Te dice Quiero hablar de ese tema O no No les voy a mentir Hay veces que yo me subo Al escenario Y la gente Se impresiona Por mí Y está chido O sea Es parte de Es como Como que Yo les puedo bailar el tap Les hago el cha 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 Les move Les vale gorro Como que realmente No les importa Lo que estoy diciendo Están así como de Ay una persona trans Y se gozan eso Entonces eso trae Como raras consideraciones No debería yo hablar De ese tema No debería hablar Pero como sea Elisa me compartió Como a calidad personal Que hay gente Que le dice Güey ya deja de hablar Del tema trans Que es monotemático Y como que Le decía yo a Elisa Pues sí A mí también me lo han dicho Un buen Y yo también tengo Mi propia policía De los contenidos Que me dice Güey ya Deja de hablar Tanto de ese tema O sea Qué pedo Y nomás les quería compartir Justo me explico Porque decía Elisa Tuve una bonita plática Conmigo Y dice Muchas veces me han dicho Que si quiero ser mejor Comediante Debo de dejar de hablar De que soy trans Que mi rutina Es monotemática Que salga en mi zona De confort Y dice Soy libre Y capaz de escribir Sobre lo que sea De su perspectiva Me estoy limitando No sé qué Pero cuando reflexiono Sobre estas sugerencias No puedo evitar pensar Si yo no hablo Del tema trans ¿Quién lo va a hablar? Voy a dejar Que otros comediantes Hablen del tema Sin siquiera conocerlo Wow Esto me llegó Tan al corazón Que por eso lo tengo aquí Me parece que Hay algo ahí Detrás de nuestras historias Y de nuestra vivencia Con personas de la diversidad Que si no les estamos Hablando nosotros ¿Quién? ¿No? Y por muchos años No las hablamos nosotros Porque nos decían El closet ¿No? Entonces ahora Ya que tenemos esta posición Para poderlo presentar Y compartir Entonces lo que nos compete Es compartir acerca de nosotros Así sea Considerábamos lo temático Yo creo que yo no puedo ir A ningún lugar Sin darme gozo De compartir El que soy trans Porque hay muchas cosas Bonitas que vienen De mi vida trans Las cosas Que yo he aprendido Por vivir en la diversidad Son muy difíciles De enseñar a una persona Que nunca ha roto Con su privilegio La neta Y honestamente También podría decir Que yo solo las aprendí Hasta que rompí Con el privilegio Entonces Me parece tan bonito De como considerar Nomás Y quería como De cierto modo Compartirles esto Y explicarme Explicarme Porque justo Como dice Lisa O sea Que voy a dejar Que los chistes Sigan siendo Lo ridículo Que es que un hombre Se identifique como mujer De lo humillante Que es que alguien Se le diga Que parece travesti Y es que Créalo o no Y por eso también Lo traigo aquí Porque esto se volvió Plática Hay gente Que le dice Más a Lisa Que a mí Pero eso es una realidad Que le dice Claro Pues es que Como tú eres trans Entonces pues te dan Ese escenario Si fácil Y es de no mames Como dice Lisa A esta gente Que la acusa De que tienes más fácil El camino en medio Dice Y entre más hablas Del tema Más te segregas Entonces dice Güey No al revés Si por mero Si piensas Que por ser trans Tenemos una ventaja Tenemos Te voy a decir Desde ya que Tenemos todo en contra Y es verdad Es como en qué momento Ven que Esto es una ventaja Así que me parece bonito Como nomás de considerarse El Erático Dice Me vas a promocionar Mi último álbum ¿De qué va tu álbum? Pásame más información Este Diamante Marí Dice así Se tiene que cacarear el huevo Que es una ironía Siendo mujeres trans Entonces se tiene que cacarear Los huevos Ay perdón Me dio mucha risa Eso Channel One Dice Channel One Dice Que me va a volver a hostear Ya hicimos círculo completo El Chavis dice Si los Spotify No incluyen el podcast Número uno en México Ni siquiera los nominaron Y nos invitaron Es verdad Alfonso Quiroz dice Genial Saca a las personas De la ignorancia Muchos temas trans Dicen Pues nunca dejen De hablar de lo que les dé la gana Esa gente no tiene derecho A decirles ¿Qué hace? Tienes toda la razón Entonces nada Se los comparto Nomás Para que lo tengan presente Y ese es uno De los temas De me explico El otro es Hace Voy a adivinar Tres rojas Yo vine Y les hice una recomendación En una sección Que hoy justo no tengo Que se llama Les recomiendo Donde les recomendé Un video De la Mars No La Mars La famosa Mars Que se pone Condones en la nariz Esa Mars Porque subió un video A su canal Yo pensé que Estaba muy activa En su canal En YouTube Y esta semana Si me tomé el tiempo De ver y decir No, no está tan Tan activa Como yo pensaba De hecho su canal En cuanto a vistas Va está muy muerto Y me di cuenta ahorita Porque Mars Pues salió A dar un video Súper controversial Antifeminista Faltando un día Para la marcha Y entonces la banda explotó De nada ¿Cómo te atreves A decir que estas cosas Está de la chingada Que eso se use Pero además Me rompió mucho el corazón Porque lo que yo recomendé Es que en la Mars En últimas Sabía Pues en últimas madura De hecho su último video Que subió Es quiero ir a ver un psicólogo Y quiero hablar de esos temas Y demás Lo que se me había pasado Por encima Es que todavía Tiene esta sed de atención Y justo Eso Y lo traigo acá Como me explico Porque Porque la neta Uno No quiero deshacer Mi recomendación Porque en últimas Si se ve Que es una persona Que está medio Entre comillas Leyendo con estos temas Ahora ya lo pongo en duda Desde el igual Y eso también puede ser Medianamente mentiras Pero Sus videos Que son todos virales Son evidentes videos Hechos Para que la gente Se saque de sus casillas Parodias Por así decir Son calla Callo de hachismos Son Este Videos hechos Desde el hate marketing Quiere vistas Es así de fácil Y entonces Le gusta Que la gente lo discute Entonces puso un tweet Donde decía No le gusta Lo que dice la Mars No le peleen No la compartan No le paren bolas Si les gusta Denle retuite Y comenten Pero tratar de corregirla No va a funcionar Entonces justo traigo Aquí me explico Porque Lo único que quería decirles Es Nunca crean Que escribirle a la Mars Oye Estás bien idiota Va a ser que diga Ah Yo creo que sí Eso no va a pasar Yo creo que Más que ser una persona Desconociente De lo que está diciendo Sabe muy bien Lo que está diciendo Y está abusando De la reacción viral De la gente En redes sociales Para tener vistas Y eso Yo creo que Vale la pena No más dejar ahí Como un téngalo presente Yo sé que No voy a sostener Mi recomendación De que vayan a ver Los videos de la Mars Sobre todo si Es una persona Que evidentemente Está tratando más De crecer su canal A base del escándalo Que eso es lo que había hecho antes Y yo pensé que se había rendido Y me doy cuenta Hoy que no Pero pues bueno A la gente que no me creyó En ese entonces Gracias Y a la gente que Dudó de mí En ese entonces Gracias No Como sea De todos modos Quería compartirlo Y explicarme un poquito de eso Y así Dice Este Escalet Cat Ese caso está perdido Es verdad Es verdad La comedia de México Estuvo secuestrada Por décadas De las buras Estereotipos machistas Ándale Guapo González Dice Empezando Porque aquí Los Ok ¿Qué pasó con los moderadores? Nada Son los mejores moderadores Del mundo Fullanetal Dice Los comediantes También son muy diversos Y lo rico del stand-up Es conocerlos por medio De su discurso cómico Bueno Eso siento yo Y dice Ángel Morales No es segregación Es normalización Ándale Este Escalet Cat Dice ¿Por qué los heteronormados No dejan de hablar de su rutina Con chistes machistas? Uy Es que yo discutía De hecho En esto que hablé con Chumel Acerca de la comedia Como el problema De los comediantes hombres Es que las historias Que están contando Cuando hacen chistes misóginos Son historias de las mujeres Y entonces no les pertenecen O sea Yo creería que Así como Hay historias de la mujer Que tienen que contar las mujeres A lo mejor Hay machismos y misoginias Que si los cuenta una mujer En últimas Son de las cosas De cómo una mujer Vive la misoginia Que es muy diferente A cómo un hombre Vive la misoginia Por eso no es tan debido Por eso Por eso está mal visto Por eso nos quejamos De güey Ya bájenle O sea Están bien idiotas ¿De qué deberían hablar los hombres Cuando se trata de su relación Con las mujeres? De su misoginia ¿No? Es de cómo se sienten ellos Con que piensen Que la Me explico Como que De repente Por muchos años O por muchas décadas Los hombres Literal hacían comedia De la mujer Es que mi vieja No sé qué Es que mi esposa No sé dónde Es que mi novia No sé tal Es que las mujeres tal Y los hombres tal otra cosa ¿Me explico? Si lo piensan Realmente no están hablando De ellos Están hablando de las mujeres Y luego cuando aparecieron Mujeres comediantes Les dijeron Güey por favor Deja hablar de nosotras Y entonces ahora ellos dicen No O sea ¿Por qué se quejan por todo? Pues porque güey Porque son historias de la mujer Lo que estás contando Yo creo que eso Eso es mi Como Mi resumen De cómo veo yo Lo que está sucediendo Con el cuento De los hombres comediantes Aparte de la misoginia En general Pero bueno Vámonos a nuestra Última sección de hoy Me quedo un ratito más Después de esa sección Para hacer Un poquito Preguntas y respuestas Pero no más Para hacer un pequeño Repaso latinoamericano Dice monosaurio ¿Conoces a Danán en YouTube? No eh Parece que ayer se viralizó Con un video Me causó gracia Cuando creí que era broma Después resultó que Ya no se supe si fue tan inocente Y no sé de qué hablas Honestamente Estoy un poquito perdida Ojalá Igual Y a lo mejor Me busco más información ahorita Pero bueno Vamos a un pequeño repaso Latinoamericano Básicamente es Donde llego Una pequeña pasadita Por las noticias Que aparecen Acerca de las cosas Que se usan en Latinoamérica Que quiero compartir con ustedes No más para recordarnos Que hay más países Que México En esto Que convivimos Y porque también Hay mucha gente que viene acá Que no es mexicano Y es chino Y yo creo que vale la pena No más Por lo menos asomarlo Honestamente Yo también Tengo curiosidad De que pase en Latinoamérica En general Y se los comparto a ustedes Si les interesa o no Eso ya es otra cuenta Llegamos al aire 3 horas 16 minutos Esto es nuestra última sección No se preocupen Tengo tres notitas Que compartirles Y luego nos quedamos Haciendo preguntas y respuestas Y se acaba el show Ha sido un show espectacular Pero bueno Ultercat dice Oferia es atea Igual que yo Confirmo Soy atea Aflita dice La verdad el tema trans Es bueno Tengo una atracción Por el tema trans Y la gente trans Me viene al corazón Gracias De hecho Hay un concepto De sexualidad Para la gente Que le atrae A las personas Que sean trans Que es trans amorosa No porque Porque no puedes decir Así como homosexual No puedes decir transexual Porque transexual Ya se usó para otra cosa Entonces se le dice Que es gente trans amorosa Y no pasa nada O puedes tener también Preferencia genital O en fin Hay muchos modos de verlo Como sea Un poquito de noticias De cosas que pasaron La semana Un repaso latinoamericano Nuevamente Y esto Es que Esto está bien divertido En Colombia Trump básicamente Está obligando A que Colombia Use un pesticida Cacinógeno Básicamente Esto es el glifosato Que es un pesticida Que está en debate Si es dañino o no Que se usa mucho Pero pues el tema Es que cuando se usa Sobre todo en masa Y de modos Como decir La calidad industrial Pues sí puede ser Altamente dañino Dejando de lado Que capaz Y digamos Que no es carcinógeno De todos modos Estás pasando por encima De la producción De gente campesina Y les estás destrozando Su vitalidad Y entonces Eso también tiene Impactos económicos Un motivo Por cual traigo Esta noticia Aparte de No más dejar en lado El como a Trump Le vale gorro Es de pues sí Yo sé que les va a hacer Daños a los colombianos Pero no queremos De su coca En mi país Que es una estupidez Porque honestamente Sí, sí quieren No solamente Que quieren hacer Bueno, en fin La legalización Es un tema Que hablaré En otro día Pero como sea La traigo acá Porque creo que el Rojo Ha pasado Y el antepasado Está hablando De cómo el gobierno Colombiano actual Devolvió a Colombia Unas como 20 años O 10 años En la historia Como que estas noticias De Colombia Está invirtiendo En la seguridad Y en sus fuerzas militares Y entonces Al militarizarse Se está aliando Con Estados Unidos Además con un gobierno Republicano Porque la última vez Que pasó esto en forma Era cuando estaba Bush Y luego Comenzó a hacer Estas cosas Como atacar A poblados Y comenzó a hacer Estas cosas Que fueron muy destructivas Y entre otras Hoy de repente Veo esta noticia Que ahora están Usando otra vez Glifosato Glifosato Como les digo Es polémico Justo porque Hay un buen debate Sobre qué tanto daño Puede hacer o no Pero como sea Haga o no haga daño Desde lo Que tiene que ver Con la medicina O sea Cuerpo y demás O sea Si cáncer No cáncer Como sea Hace daño Desde lo económico Con poblados Que no tienen más O sea Esta gente Que está plantando Esta planta Es porque esa planta Es la que les está dando Y el gobierno No está ofreciendo Buenos caminos Para reemplazar Esas plantas No es como que De repente Ok Te vamos a quitar Estas tantas hectáreas De coca Pero necesitamos A ver tantas De otro Y sí Yo sé que hay Plantillos industriales De lo que son De lo que son Las hojas de coca Pero de todos modos Nada Como que me salta Mucho leer Es como que Lo primero que dicen Es en qué año estamos Es como el meme Viaje al pasado O qué es esto Eso es como Como que Hace mucho tiempo Que no escuchaba Estas noticias Y me saltó mucho Y se los quiero compartir Dice Alfonso Quiroz El glifosato Afecta hasta los peces Estudios recientes Sí, exacto Guadalupe Dice Yo no quiero Coca colombiana Guiño, guiño Ándale Page finish Dice En mi escuela preparatoria Hicimos una pequeña marcha Respecto a todo lo que pasó Últimamente Y los carteles Que acusaban El acoso de profesores Desaparecieron misteriosamente No mames Alfonso Quiroz Dice Chica positiva Estuvo en iglesia Mínimo abrió Ocho personas En su entorno Guau Raúl Esparza Y se acaba de llegar A mí te atras tres horas No Raúl Pero todavía Queda un poquito más De que platicar No te preocupes Este Luego dice Aida Te recomiendo el libro De Frida Cartas Como ser trans y morir Asesinada No intento Ándale Sí, verdad Rosa Pérez Dice Que estudiaste Tengo una maestría En economía Econometría De hecho Y estudié física Entonces pues nada Eso sucedió Pero bueno En fin Eso se los dejo ¿Cómo se sienten ustedes Con esta noticia Del tema del glifosato? La verdad es que Yo pensé que esto ya era el pasado O no sé Que ya por lo menos Tendríamos un mejor Modo de lidiar O sea que si tocara hacer esto No sé seguiría usando glifosato No se me saltó mucho Fue como de qué Es neta que esto todavía es tema Pero pues que les digo Es como es raro Como que yo pensé Que Colombia había dado Un paso hacia adelante Y a lo mejor O era falso O hicieron reversa Y es raro de ver Pero se los comparto Y a ver cómo se sienten ustedes Con eso Dejenme comentarios Opinen Les leo ahorita Liv dice Sonaré como abuelito otra vez Pero tanto peca Como el que mata a la vaca Como el que agarra la pata María Goretti dice Otro problema con glifosato Es que daña el terreno Y otras plantaciones Eso es verdad Eso es muy verdad Pero bueno Les dejo ahí nomás La noticia Que yo repaso latinoamericano Vámonos con otra cosa Muy país favorito Para el repaso latinoamericano Que no es Argentina Es Venezuela Donde pasan todo tipo De cosas bien pinches raras Como cuando tú crees Que ya no le puedes quitar Algo a alguien Venezuela Y literal De lo poco que tiene O es raro decir Venezuela quemó su democracia Eso es Estoy siendo poeta Estoy siendo bonita Con mis palabras Más bien lo que sucedió Es que hubo un incendio En una bodega Donde se guardaban Sus máquinas de voto electrónico Y entonces Hay mucho que decir Acerca de estas computadoras Son computadoras Que no eran tan nuevas Se quemaron Más o menos Unas 50 mil máquinas De voto electrónico Y hay todo tipo De rarísimas teorías Con esto Primero que todo Ahí sí La poesía de Se quemó la democracia En Venezuela Porque sucedió No hay todavía Ninguna Como prueba contundente Hay gente que dice Que fue un acto De terrorismo Contra lo que podrían ser Próximas elecciones Como también Puede ser un acto De venganza Contra lo que sucedió En las elecciones Donde está ahorita Maduro Nomás por dejar ahí Un presente Que está pasando en Venezuela Que yo sé que todos sabemos Que hay un desorden Todos sabemos Que hay un desorden Las últimas elecciones Del presidente Maduro Sucedieron de modos Pues donde no se generó Si mal no recuerdo El consejo suficiente Para que el voto Se le otorgara A la presidencia Maduro Y aún así Él decidió quedarse Por sus huevos Motivo por el cual Entonces apareció Un presidente constitucional Que estaba en En el Senado Cámara Y este presidente Constitucional Dijo No, no, no A ver, esperen Vamos a tener que volver A hacer un reconteo Y votos Y usted, señor presidente Maduro No es el presidente De verdad Y este presidente Constitucional Casualmente tuvo Una cantidad De alianzas Y apoyos internacionales Entonces ahora Hay un debate Donde en Venezuela Técnicamente hay dos presidentes Y no se sabe bien Cuál es cuál Y no se han hecho Nuevas elecciones Y ahora Menos se van a hacer Si no hay como equipos Para hacerlas Añadiéndole a ese desmadre Luego Pues hay que dejar Ahí como que el raro Es neta que Venezuela Usaba voto electrónico Miren El voto electrónico Es un tema Requete Controversial Pero para dejarlo presente Yo creo que la persona Que mejor ha levantado El tema De todos estos casos Que he visto en este análisis Ha sido nadie más Y nadie menos Que el famoso Freddy Vega Freddy Vega Que es un amigo De una persona espectacular Maneja Platzi Y habla acerca De por qué el voto electrónico Irónicamente Es mala idea Para la democracia O sea Si vivimos En la época Que tiene acceso Al internet Y que tenemos Este sistema De identificación En línea Y además ¿Por qué no podemos Votar por internet? ¿Por qué tenemos Que ir a un lugar Y poner el sello Y el dedo Y estas cosas Y es porque Dentro de todo Tenemos que guardar Un récord en papel Que es más confiable Que lo que sea Hecho de modos electrónicos Sobre todo Porque además La gente que hace Estas máquinas Y la gente que trabaja Este software Pues tiene todo tipo De o sesgos O ineptitudes O son proveedores Que no están pensando En los mejores sistemas Me explico No son sistemas abiertos Y si fueran abiertos Entonces se prestarían Para vulnerabilidades Es como Este Hay mucho trabajo Que hacer Para que el voto electrónico Sea tan confiable Como el voto en papel Que es una ironía Porque al sistema electrónico Le confiamos Las tarjetas de crédito Amazon El Nasdaq Le confiamos Tantas cosas De altísimo De altísima importancia Pero para el voto Resulta que no Entonces Freddy Si quieren darse una pasada Pase por su canal Donde explica Por qué el voto electrónico No es tan bueno Y hay mucho que platicar De ese tema Pero en este caso En particular No más Dejar que Venezuela Cabe a perder Todas sus máquinas De voto electrónico ¿Quién quita? ¿Quién quita? Que en esas máquinas Existiera por ejemplo Potencialmente Algún tipo de respaldo Que se pudiera hacer Que se pudiera usar Para hacer un reconteo De los votos de Maduro O no O quien quita Que esto demore Las elecciones O sea Hay como motivantes Para allá Como para acá Y como sea Les dejo la noticia A ver cómo Se sienten ustedes Con esto Carlos Landero Pregunta que si hablo Esperanto No La neta no Pero bueno Quisiera Este Eduardo Zamarrón Dice que me conoce Por Platzi Gracias Channel One Ya se rindió conmigo Y dijo adiós Bueno con nosotras Y nosotres Alfonso Quiroz Dice el embajador De Colombia en Uruguay Con laboratorio En su finca Duque callado Ándale Y se ha cocinado Como la antigüita Voto por voto Casilla por casilla Sí exacto Jesús Alberto Dice me siento En los ochentas Yo también Max Knight Dice de qué tema Hiciste tu tesis En el tema De física Yo traté de hacer Esto de hacer Energía renovable En gimnasios Y entonces Fue muy divertido Trabajar Y en el tema De economía Pues nada Hice un gran análisis Con un pequeño Sistema de economía O sea Un crash económico Que sucedió en Australia Fue una bobada La neta No fue tan importante De observar Contigo Que fue una maestría Le tengo más cariño A esto de La recolección De información De información De cerebro Le tengo más cariño A esto de la recolección De energía en gimnasios Que ya está siendo Una realidad Ya cuando lo veo Digo Ay wow Acuérdate que yo Me gradué de física En el 2001 2002 Entonces pues bueno El caso Y pues bueno Ya la última noticia Que tengo para ustedes Hoy en esto El repaso latinoamericano Y no más para dejarlo Ahí presente Es una noticia Que me llena el corazón De varios modos Pero algo que apareció Acerca de lo que está pasando En Argentina Argentina está teniendo Una rara Y difícil Y larga negociación Con su generación anterior Primero que todo Porque la generación anterior Quebró el país La neta Eso fue lo que pasó La generación anterior Tenía un país Mucho más No quiero decir pudiente Pero pues Que mantenía mejor Economía Que el de ahorita Y esa generación De hecho Heredó a una de las Economías más grandes Del mundo Entonces el declive De Argentina Pues ha sido raro Y duro de observar Yo creciendo Recuerdo ver una Argentina Que era Otra cosa Y como sea Pues hay muchas cosas Que están muy rotas Dentro del sistema Económico argentino Pero entre esas Ahorita Hay una gran discusión Acerca de la afiliación Católica Entre argentinos Y no más para que lo tengan presente Y esto lo he mencionado Varias veces acá El artículo segundo De la constitución argentina Lee Para que aprecien Un poquito Su constitución mexicana El artículo segundo De la constitución argentina Lee El gobierno federal Sostiene el culto católico Apostólico y romano ¿Saben? O sea Artículo uno La nación argentina Adopta a su gobierno La forma representativa Republicana federal Entonces Artículo uno es Somos una Forma representativa Republicana federal Artículo dos Ah sí Y le comemos Las patitas a la iglesia Artículo tres Todo lo que ven En la constitución ¿Qué? O sea Es como de uno Somos un país Dos Pero estamos afiliados Con la iglesia Y es de Eso hay que platicarlo De hecho Una de las cosas Que sucedió Después del primer Gran voto De Del aborto Justo En Argentina Es que mucha gente Se comenzó a desafiliar Con la religión Porque se dieron cuenta Que la gente Del ámbito religioso Argentino Eran Eso Personas muy agresivamente Antiderechos Y muy agresivamente Opinionadas Y cosas que antes Como que no se había O sea No se había presentado Tanto Así que Al parecer Y yo La neta Culpo A las activistas Del aborto En Argentina Sí Así Se lo pongo Así Le pongo el dedo Encima Pero La noticia Que les quería compartir Y la última noticia Que tengo para ustedes Hoy Es de cómo Argentina Está Uniéndose A un patrón Latinoamericano Inmenso De pérdida De Feligreses Sobre todo Católicos Y como ya Es notorio Como no hay gente Que está Haciéndose parte De la iglesia Esto Para nosotros Y nosotras Y nosotras Es muy obvio Yo creo Que todos Tenemos a esa tía Que es muy religiosa Pero honestamente Si así Se sientan A ver Cuántas veces Va a la iglesia Es muy poca Y si ustedes Igual tienen Algún proceso religioso Hay como mucha gente Que es religiosa Como por piloto automático ¿No? Como pasa enfrente De la iglesia Y entonces Se persigna Pero entonces Luego es como ¿Por qué lo haces? Es de no sé Así me crié Pero realmente No están dentro Del sistema Como que dicen Que lo están Pero realmente No ejecutan Por así Si las iglesias Vacías Estas cosas ¿No? Y no sé Si lo saben Solo es Latinoamérica De hecho En Estados Unidos Por primera vez En el 2015 Hubo más gente No afiliada A ninguna religión O sea Más gente atea Yo tengo afiliación No es diferente Decir que soy atea Pero como sea Gente que dice No tener afiliación Con religión Que gente religiosa Votando Y eso Eso Tiene que cambiar Las dinámicas Eventualmente Yo sé que se siente Que mucha gente religiosa Y es verdad Pero del otro lado La mayoría Estadísticamente hablando No lo es Y entonces El hecho Que la gente Que está registrada Dentro del sistema Católico argentino Sobre todo Después de que hubo Muchos movimientos Para apostatar Y que hubo Muchos movimientos Para desconectarse Del proceso católico Pues ya es notorio Y les quería compartir Con ustedes Esto como a calidad De noticia Porque luego La verdad es que Si la gente Se está desconectando Mucho a la religión Es más Si lo piensan Por eso es que Están haciendo tantas Pavadas Porque están Sus patadas De abogado De no No podemos perder Nuestro poder Pero cada año Menos peligresos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y eso es todo el tema Pero bueno Con eso cierro Toda la sección De esos comentarios Díganme ¿Cómo se sienten Ustedes con esto? ¿Les gustaría un futuro Donde la gente Sea más católica o menos? Miren Como persona de la diversidad Yo tengo que aceptar Que dentro de la diversidad En mi modelo de mundo Tengo que permitir Que exista gente religiosa Es un hecho Siempre y cuando No se metan conmigo No sean proselíticos Si no quieren cambiar Mi modo de vivir Yo no voy a cambiar Su modo de vivir Pero Yo no quepo En su modelo de vida Y entonces Eso es el problema Que esta gente Es excluyente Yo soy incluyente Y esa es la negociación Que estamos teniendo Pero como sea De todos modos La verdad es que Mi verdadera pelea Con la religión Es que sostienen Que tú debes de tener fe Por consecuencia Si tú tienes fe Tú ya no tienes curiosidad Tú no tienes Que no deberías de preguntar ¿Por qué suceden las cosas? Si realmente tienes fe Y así debería de ser Hace sentido como un Pero o sea ¿Cómo? ¿Caminó sobre el agua? No preguntes Ten fe Y es de Ok Pues ahí tenemos un problema Porque entonces Este Pues no O sea Digo Este tuit me lo compartió Claro Fue un tuit muy chido No sé si es parodio o no Pero me parece muy bonito Los peruvidas Preferimos usar la fe Que el cerebro Y ese es mi problema Con la religión Que la fe Automáticamente aboga En contra de la curiosidad La ciencia Y el desarrollo De tantas cosas Y ojalá Eso se pudiera No sé Por lo menos negociar ¿No? Como sea En fin De todos modos No puedo decirle a alguien Que no sea religioso Religiosa ¿No? A decir la diversidad Y hay espacios religiosos Pro diversidad Entonces también hay que permitir Que eso se desarrolle más Y en fin En el caso nada Con eso Cierro toda la sección Me voy a lo último Que tengo con ustedes Leo sus comentarios Me llevo a mi corazón bonito Que me han acompañado 3 horas 30 minutos Y que nos hemos sentado Aquí a platicar 3 horas 30 minutos Acerca de todo esto Y ha sido un show Espectacular Dice Alfonso Quiroz Religiosos No fanáticos Aunque las personas No se consideren religiosas La moral fue secuestrada Por la religión Eso es verdad Dice Elías Yo quiero apostatar Pero como funcionaría Como funcionaría Siendo trans Ah te digo algo Elías Una vez alguien me dijo Que al momento Que tú cambias Tu nombre legal Tu documento legal De nombre Entonces Técnicamente Ya apostataste Porque Nada pues Porque no hay Ningún registro De bautizo Con tu nombre Entonces Técnicamente No tienes registro Contra la iglesia Ahora Lo que sí es verdad Es que Tu nombre anterior Sigue siendo Contado como feligres Eso es peligroso Si lo piensas Porque la iglesia Depende del país En el que esté Tiene apoyos De Contra gobierno Mejor dicho Siempre me da Un poco de dolor En el estómago Cuando de repente Salen a decir Es que ustedes Los LGBT Quieren privilegios Es de no mames Privilegio Es que no pagáramos Impuestos por ser gay Como la iglesia Lo que queremos Es igualdad Y entonces Sucede Que la gente Que opera Las iglesias Lo que dice Sí claro Tenemos mil millones De personas En mi ciudad Hay 100 mil personas Acá No Lo que tienen Son 100 mil Actas de bautizo Que toda esa gente Sigue siendo religiosa No La verdad es que La gran mayoría Probablemente no Pero como tienen Tantas pinches Actas de bautizo Entonces luego van Y dicen Pues que tenemos A tantas personas Registradas en nuestro club Así que apostatar Es eliminar Esa acta de bautizo La neta Y te podría todavía Causarte ruido Si tu nombre anterior O tu identidad legal Anterior Tuviera un acta De bautizo relacionada Pero al ser trans Como cambiaste tu nombre Legal Entonces no hay un acta De bautizo De tu lado Y técnicamente Si eso es lo que te importa Apostataste De facto Pero ya En fin Max Knight dice La religión es una excelente psicología Que mantiene la carne A sus seguidores Es verdad Dave Cortez Es el soma del pueblo Es como Dave Cortez dice Crees que en algún momento Pero la comunidad Quiere aceptar a personas Con enfermedades psiquiátricas Pues este La comunidad Dices que LGBT Pues las neurodivergencias Siguen siendo divergencias No El mero hecho De que usen Desórdenes mentales Me choca Me choca Y así las cosas Dice Silvia Tengo amigas Intentando apostatar Hace meses Max Knight dice Yo soy agnóstico Maya 117 Dice muy bien Por lo malo Es que las iglesias evangélicas Crecen Y no importaría Si no fuese Tan ultra conservador Es verdad Ultercat dice Que regresa al Vaticano Si Medex dice Ophelia ¿Qué piensas del paternalismo Que usa el mundo De complejos Álvaros con guerra Ejército y armas? Es todo un tema Porque es culpa De la guerra nuclear Bueno la verdad Es que el sistema Paternalista Existía desde antes Pero la guerra nuclear En particular Creó un sistema De paz Que requiere De siempre estar Mostrando que tú Tienes la capacidad De destrozar esa paz Si pudieras Le llaman ¿Cómo se dirá esto En español? Deterren Vamos a ver Si aparece esto En español Le llaman De disuasión El tema es Tú como potencia nuclear No quieres usar Las bombas nucleares Porque el momento Que la usas Entonces usan Una contra ti Y por consecuencia Destrozas tu país Y también destrozas Al de allá Entonces es el fin De la humanidad Básicamente Con solamente Darle clic A un botón Pero Como no podemos Eliminar Las bombas nucleares Porque si yo Quito las mías ¿Cómo voy a confiar Que los del otro lado Van a hacer lo mismo? Eso es un problema Así que lo que hacen Es que crearon Esta política Que se llama la disuasión Es mostrar que yo tengo El poder de si quisiera Yo puedo ir a la guerra Pero no lo voy a hacer Y entonces eso Misteriosamente Es una muy buena defensa Para no irse a la guerra Mostrar que tiene La capacidad de ir Es rudo De considerar Y hay gente Que se lo lleva Por el requete Mega mal Porque entonces Usa técnicas de opresión Contra su propio país Para oprimir A otros grupos Y entonces De cierto modo Mostrar fuerza Es tristísimo de ver Y es una Como condición De la humanidad De ahorita Y ojalá Existan nuevos modos De O sea No todo tiene que ser Disuasión Yo creo que Hay mucha gente Que está trabajando En modos diferentes De mostrar poder Que no tienen que ser Esos Hay poder suave Y por eso Tenemos a tantos Como políticos Que son muy buenos Con esto De la unión económica Por ejemplo México Por ejemplo Es un país Que tiene muy poca Inversión militar Yo sé que ahorita Estoy creciendo Y esto puede cambiar Pero México En vez de tener Una gran fuerza militar Nuclear Que la puede tener Porque México Tiene desarrollo nuclear Local Y en vez de tener Tanques y bombarderos Y no sé Que los podría tener Porque tenemos Esta capacidad De fabricación Aquí La verdad es que México se encargó De ser un país Que tiene muchos Nexos económicos De hecho Creo que es el país Que tiene más Nexos económicos Por lo menos De la zona No quería decir Del mundo Pero luego pensé Que hay un chingo De países asiáticos Que son creados Para hacer Nexos económicos Y como sea Por consecuencia Entonces con eso De cierto modo Garantizas tú también La interoperabilidad En paz Porque si Si bombardeas Si tú eres un país Que tiene una alianza Económica con México Y bombardeas a México Entonces te estás atacando A ti mismo Y eso hay que tenerlo presente Pero bueno En el caso Alfonso Quiroz De las guerras mundiales Cómo han cambiado El mundo Pues el orden De quien manda Ha cambiado Con cada guerra mundial Mira Estados Unidos Hoy en día Lo conocemos Como el bully Y el poder De la economía mundial Pero cuando comenzó La segunda guerra mundial No era Estados Unidos De hecho Estados Unidos Era un país más Y así las cosas Dice Page Phoenix Mi profesor de historia Nos dijo Que la mayoría Siempre somos destinados A ser condenados Con las creencias De nuestros padres Y eso yo creo Que en la era del internet Ya no aplica Pero pues sí Así es el tema Con la historia Lo que pasa es que El internet le dio En la madre A ese pensar Pero pues sí Es un pensar válido Vamos a nuestra última sección Cierro con todo esto ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? Déjenme comentarios Les leo Y pues ya Me voy a lo último Último, último Del show No más para ir cerrando La verdad es que No más para crecer Un poquito Eso que le dije A Page Phoenix El tema es que Hoy en día Tenemos mucha gente Que se auto educa Y entonces Las creencias De nuestros padres A veces se rompen Porque mucha gente Rompe con sus padres Y se crea Sus nuevos modos De vivir Pero bueno El caso Me quedo con ustedes Leendo sus preguntas Preguntas y respuestas Avientenme todo lo que quieran Les leo sus comentarios Uri Pollo dice En el censo pasado Al Inegi Mi familia me presentó Como católico Ahora yo me presenté Como ateo Respecto al tema de Argentina ¿Cómo crees que resulten Los datos del censo Este año en México? Hay tantas cosas Tan rotas en el censo Por ejemplo El censo mexicano No sé si esto Sucede en todos los censos Yo igual Siendo un poquito Más torpe Con esto Pero A ver El censo mexicano Levanta Por ejemplo La posibilidad De que existan Creo que se llaman Jefes de casa O líderes de casa O directores de casa No creo bien como es Pero el caso Es que lo que dicen Es quién es el Quién es el Quién manda ¿No? Y entonces En relaciones heteropatriarcales Pues suele ser el hombre Pero si son matrimonios Igualitarios ¿Quiénes? ¿No? ¿Y cómo se decide? ¿Y qué significa eso? ¿No? Si tú tienes a dos hombres O dos mujeres Que están viviendo En una familia Perfectamente legal ¿Quién es el jefe De la casa? ¿No? Pero digo Estadísticamente hablando Y entonces ¿Esto cómo va a deformar Las estadísticas De lo que ya tenemos? ¿No? Y está bien Que se deformen O sea No quiero para nada Ir en contra De este El matrimonio igualitario Solamente para mantener La estadística Pero es algo Es una consideración nueva Zaira dice Un abrazo Y roja fue ese abrazo Yo también recibo abrazos De ustedes Cuando hago esto Es bien chido Es bien bien chido BDMX dice ¿Qué opinas del paternalismo De Estados Unidos Basado en la industria De la guerra Y el Damos almas y dinero Una parte Porque somos buenos Y sabemos que es lo mejor Pues nada Es que lo que pasa Es que justo Estados Unidos Hoy en día Hoy Hoy Estoy Cuando Mira Vamos a hablar Del paternalismo estadounidense Vamos a hablar De la hegemonía Estadounidense Como sistema Cuando se acabó La segunda guerra mundial Europa estaba destrozado O destrozada O destrozada Y lo que hicieron Es un acuerdo Donde primero que todo El país que tenía Más generación económica Y capacidad de generación De Estados Unidos Y así que Básicamente Se encargaron De salvaguardar Las riquezas europeas Sobre todo Sobre todo Sus riquezas en oro Porque ahorita Lo tenemos como que Muy normal Que el bitcoin Que luce tarjetas de crédito Y que los pesos No o el dólar Pero como sea La moneda En ese entonces Puede que lo recuerden O lo sepan O no Pero la moneda En ese entonces Tenía un equivalente En oro Cada billete Básicamente era O sea Deberíamos de estar Transaccionando Con monedas de oro Pero andar con oro Es caro Pesado Difícil Entonces teníamos Un equivalente a oro Que era una hojita De papel Que decía Esta hoja de papel Representa Tantos gramos de oro Esta hoja de papel Representa Tantos pesos Un peso de oro Esta hoja de papel Y justo se volvió El peso primero Porque entonces Primero era como Esta hoja de papel Representa Un gramo de oro Después No tenemos tanto oro Ok Representa Medio gramo de oro Un cuarto de gramo Sabes que Un peso Representa Un algo de oro Y tú checa La gaceta Para ver exactamente Cuando Y Estados Unidos Entonces guardó El oro del mundo Por así decir Se encargó De tener Como toda esta riqueza Como muy a la mano Luego lo que acabó sucediendo Es que a medida Que la economía Comenzó a crecer Y que se comenzaron A generar Como un chingo Como inconsistencias Alrededor de De los valores De la economía Según cuánto oro había Porque de repente Un país encontraba Mucho oro Y valía mucho Una beta Por así decir Tenemos una mina de oro No mames El país ahora vale el doble Y ese tipo de cosas Arruina una economía funcional Así que Estados Unidos Cuando se Entre comillas Gastó Toda esa riqueza Que quedaron O que se adueñaron Después de la segunda guerra mundial Porque eso fue lo que hicieron Tomaron todo ese dinero extra Y estaban sobre invertidos Y entonces Pum Hicieron una cantidad De inversiones locales Para crecer su país Para hacer más fuerza militar Para seguir Dentro de este sistema De disuasión Y tantas cosas Que lo que se formó Estados Unidos Pues de cierto modo Medio quebraron el país Un poco Porque se sobre invirtieron Ellos mismos también Y la solución Entonces fue Para mí Honestamente Digo Creó lo que es El sistema económico actual Pero de repente Salieron a decir Es que parte de lo que tenemos Ahorita es un problema Donde no podemos crear más oro Porque no tenemos más oro Para crear Y nuestra economía No sostiene Hacer más valor económico Porque tenemos una limitante Por la cantidad de dinero Que hay Técnicamente Deberías tú de mantener eso Pero como el oro Es un recurso Aparece O lo consigues Lo minas Estas cosas Entonces también Si tienen tantito injusticia Con eso Y cuando estaban a dos Entrará casi que quiebra Por así decir Estoy simplificando Estos términos Yo sé Básicamente lo que hicieron Estados Unidos Fue que de repente Salieron a decir ¿Saben qué? El oro me la pela Aquí no vamos a respaldar La moneda contra nada Sino contra nuestra Soberanía Contra nuestra capacidad De cobrarle A nuestros ciudadanos Por los millones Que sean más impuestos En caso de que se necesite más O porque tenemos una imprenta O porque tenemos Un banco central Que se va a encargar De regular todo esto Y eliminaron El estándar del oro Para que entiendas Qué tan raro Era esto en su momento Hay una película De James Bond En particular Creo que es Donde aparece El güey del sombrero Donde el plan del villano Era eliminar Detonar Explotar Una de las vetas De reservas de oro Estadounidenses Y así desestabilizar La economía mundial O sea Si tú eliminas La mitad del oro Que está ahí guardado En Fort Knox Entonces Ahora que crees La economía se va a la chinga No Porque ese oro Representa la riqueza Con la que se está Transaccionando moneda Hoy en día ya vale gorro Si tú eliminas Y tú eliminas la mitad De los papeles impresos Que dicen Estos son los dólares Que hay porque imprimes más Y entonces justo Estados Unidos Como ya siendo La hegemonía mundial Porque se volvieron La policía del mundo Cuando Europa Estaba toda destrozada Acuérdate que Europa Toda la vida Fue el centro del mundo Roma Y todo el sistema romano Sucedió Ahí Pax Romano Me explico Y antes de eso Grecia Como que hay una larga historia De desarrollos europeos Entonces por qué se acabó Pues por todo eso Fue la segunda guerra mundial Y después de la segunda guerra mundial Le dieron la batuta A Estados Unidos Y desde entonces Estados Unidos es un país Que honestamente Son nuevos al sistema De orden mundial Y que básicamente dijeron Güey ya que nos ganamos Esta posición No la vamos a soltar nunca Y se encargaron De ser el centro del mundo Desde ahí entonces Porque uno Por un lado Comenzaron a tener Todas estas como Generaciones económicas Que se daban Porque la gente creía En Estados Unidos Como el Bitcoin El tren del mame De Estados Unidos Hace más fuerte Estados Unidos Y siempre ha sido así Y ahora Hoy en día Otra vez ya se gastaron Toda su riqueza De hecho Estados Unidos No solo está endeudado Está doblemente endeudado Y está a dos de desaparecer Desde lo económico hablando Por eso siempre está así Como en el filo Pero por qué todavía Sigue andando ahí Como el centro hegemónico Del poder mundial Porque Estados Unidos Sobre invirtió En sus fuerzas militares Tanto Que ahora Es la policía Y es el estándar Del control Por lo menos De la supuesta paz mundial Y entonces Nadie quiere Ir en contra de eso No como que La verdad es que Económicamente hablando Estados Unidos Es una mega mala inversión Pero del otro lado Gracias a O si no nos vamos Con el sistema estadounidense Se acaba lo nuestro El dólar Se volvió la moneda Del intercambio Del petróleo mundial Y la primera vez Que un dirigente mundial Dijo Yo voy a vender Mis barriles de petróleo No en dólares Si uno en euros Se armó un desmadre tal Que Estados Unidos Invadió Kuwait Y eso fue La primera guerra Del golf No era tanto El tema de perseguir El petróleo Sino era que Saddam Hussein Dijo Yo no voy a usar dólares Para transaccionar Y Estados Unidos dijo Ey Los dólares son el estándar mundial Y entonces Como son la economía Del mundo Desde el intercambio El petróleo Al dólar Y de vuelta Pues técnicamente Estados Unidos Es por un lado Un país Por su propia cuenta Pero por el otro lado Este pulpo Que está metido En todos lados Y de quien depende La economía mundial Y eso es raro De considerar Eso es el paternalismo De Estados Unidos Que es un país Que tiene Desde lo fundamentalmente Hablando Desde lo económicamente Hablando Muchos hoyos Unos Pero históricamente Inexistentes O sea es el país Más quebrado Y a la vez El más rico Pero el motivo Por el cual se mantiene Más rico Es porque justo Si se destroza Estados Unidos Se destroza el mundo Si tú Si tú logras O sea si tú Quiebras Estados Unidos Güey Italia México Este Colombia No sé Tantos otros países Sufren Así que Mucha gente Como que no 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 Mira Tomas dinero Del nuestro Que no es gringo Pero tómalo Y Estados Unidos Justo juega ese juego Y a veces De modos muy arrogantes Lo usa De modos paternalistas Y es una lástima Porque entonces Pues nada Saben Saben Que lo necesitamos Y del otro lado Se voltean Tienen las agallas Y además Hasta el mal gusto De decir Pinches extranjeros En sus países horribles Si güey Pero esos países horribles Invierten en ti Me explico Y entonces Tienen un sistema De abuso A veces un poco Y esto viene De hace décadas Y nada Es como En fin Karen Yepes Dice Hago emoción Por un rojo Completo Ese tema Debería Dice Daniel García Estados Unidos Creó fama Y se echó a dormir Un poquito Del otro lado Miren Del otro lado También hay que considerar Que las cosas Que tenemos Gracias a Estados Unidos O sea Va en ambos sentidos Es como las redes sociales Es re malvado Pero pues también Nos ha dado cosas buenas No obstante La posición De paternalismo De yo mando De la hegemonía Del orden mundial Es por diseño Sobre todo En la era Bush En particular Le subieron la llama Ese cuento De no nosotros Perdón Pero vamos a dominar El mundo Es el país Que más tiene bases Militares Del mundo Y es más Voy a buscar Este Military Spending Para que entiendan Qué tanto invierte Estados Unidos Este En sus fuerzas militares A comparación De otros países Acá hay una Esto es 2010 A ver Esto es el 2017 Ok Esos son los países Eso es para el 2017 Los países que más Invierten Ah caray Me está pidiendo Que quiten Los países que más Invierten En este Sus fuerzas militares Y para que vean Qué tan sobre invertido Está Estados Unidos Caray Vamos a abrir esta imagen En la nueva pestaña Esto es Estados Unidos Invierte 700 Mil millones De dólares Este En sus fuerzas militares Vamos para que entiendan Qué tan grande es ese número Y luego el próximo Esto Ah son países De la OTAN Ok Acá hay países del mundo Ok Estados Unidos Con 650 Y que esto Si mal no estoy Ahorita ya suba 700 mil millones Y China El próximo Tiene 250 Y después Arabia Saudita Con 65 ¿Cómo que Arabia Saudita? Bueno Este En el 2018 Sí claro No más para poner GDP By country Para que entiendan Qué tanto dinero Es eso Una inversión De 650 Mil millones De dólares Este A ver si aquí está La lista Aquí no está La lista Vamos a ver Si aparece la lista Completa En algún lugar Aquí en Wikipedia Esto es nominal Pero bueno En fin Vamos a ver Aquí está Listas 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 Ok Vamos a tratar De encontrar Un país Que tenga Una economía De más o menos 600 O 700 Mil millones Ok Es la economía De Turquía Bueno no La economía De Taiwán Es la economía De Más grande Que Tailandia Más grande Que Irán Este Es la economía Es la economía De Argentina Más Me explico Es toda la producción De Argentina En un año Y más Para que entiendan Cuánto dinero Es que esto Que Estados Unidos Está invirtiendo Solamente sus fuerzas Militares O para ponerlo En contexto NASA Budget All years Creo que Este Ese dinero Que ha usado Este NASA Tiene una inversión Total De 22 Billones De dólares Ok Todo NASA Todo lo que sabemos De NASA Son 22 mil Millones de dólares 22 billones Versus Las fuerzas militares 722 Versus 700 Y si mal no recuerdo Todo el dinero Que se invirtió En NASA Desde que se creó Hasta ahorita Es lo que se usa En las fuerzas militares Estadounidenses En un año O sea En lo que se gasta Estados Unidos En sus fuerzas militares En un año Se puede crear El programa Gemini El programa Apolo El programa Shuttle Se pueden hacer Todos los satélites Que han ido al espacio Y todos los logros De la NASA Que conocemos Con la inversión De un año De las fuerzas militares Estadounidenses Y el problema Volvemos a esto De la disuasión Y es que también Estados Unidos Tiene un Real interés En mantener Estados Unidos Como el centro del mundo ¿Quién puede poner Esto a prueba? China Y para que entiendan Qué tan desajustado Está el tema De la riqueza China tiene Mil millones De personas Viviendo Tres Estados Unidos Y todavía no le da Entonces eso Hay que platicarlo En fin Dice Anthony Canche Salud De México Gracias por estar acá Yo también estoy en México Dice Caro ¿Crees que con este tema Del petróleo caído Se determine De romper la economía Argentina? Yo creo que las economías Latinoamericanas En particular Ya se rompieron Por el tema De la caída Del petróleo En 2010 2011 Pero sí es probable Que haga que tambaleen Quien todavía depende Esto México también Va a recibir un golpe Lo prometo Y a ver qué sucede Con eso Como es una guerra De precios Entre países No le veo permanencia A la caída Y a lo mejor A nivel de análisis Eso puede tomar en cuenta Cada que se hable Economía Solamente piensa Que lo que es actual No es lo que importa Es lo que la gente Piensa que vaya a pasar A futuro Por eso también Hay un gran factor De psicología Como que Me acuerdo que cuando Se hablaba de noticias Por ejemplo Siempre estaba este tema De como primero Era Este No sé Tenemos A esta cosa Que está pasando ahorita Pero luego Lo que importa es Eso es bueno o malo No O sea Se necesitaba que alguien Hice un análisis De si esto es un marcador Positivo o negativo Y se puede interpretar De cualquier modo Yo creo que lo que va a pasar En Argentina De todos modos Es más grande Que su producción petrolera Solamente que Las negociaciones Tienen que ver más Con la capacidad De si Argentina Tiene esta disposición De cambiar Sus procesos internos Políticos Para permitir Que se hagan Cambios económicos Que eventualmente Algún día generen Hacia que se paguen Sus deudas Contra el Fondo Monetario Internacional Y entonces Esperaría Que eso tome más peso Que su generación petrolera Pensando que lo que está pasando Ahorita es En mi opinión Temporal Pero capaz Y la gente analista Que si sabe De lo que está hablando Piensa diferente Dice Hígado de pato José Te recomiendo Que mejor de él Es una chica Lo importante no es Ser nosotros La voz Darles Aunque están hablando De feminismo Todavía Dice En Colombia Tienen sus bases militares Son intocables Y en todo el mundo José González Dice Pensaba en leer cuentos De una morra Súper chingona Ah ok Me estaría pasando Si lo hago Veo que están dejando Abrazos financieros Muchas gracias De verdad Sería bueno hablar El próximo rojo Este tema Pues prometo que O hago un mini roja Por aparte O bueno Voy a tomar nota de esto Alain Guerra dice Yo también quiero ser tu amigo Jugar catán Chido Y Sans dice En el programa social De apoyo a jefas de familia Y no topec una encuesta En la que solo Era una madre soltera Y un hijo varón Y ella dijo Que el niño Era el jefe de la familia Por ser hombre Wow Que locura Que locura Edgar Rigo dice Más se gasta el presupuesto El país En programas clientelares Dice De lo que está tratando El tema del COVID De mejor manera Que Estados Unidos Estuviera salud pública Estoy segura Que habrían Muchos más casos Si eso es verdad Parte de lo que pasa Con Estados Unidos Es que justo Nomás hacerte la prueba Es caro Entonces Nada A ver qué pasa La verdad es que De nuevo No quiero Satanizar enteramente Es muy fácil Desde afuera De Estados Unidos Hablar mal de Estados Unidos Y verlos Como no Hay cosas que también Hay que agradecer Que sucedieron Pero es que A ver Parte de la riqueza Estadounidense Es un claro abuso De sus países vecinos ¿No? O sea En Latinoamérica Hay un desastre Por intervención Estadounidense Quienes Nunca han entendido Exactamente bien Por qué Les sirve mejor Tenernos hechos Un desastre Que funcional Si la idea Es tener crecimiento Meramente económico Ahora La verdad es que Si nos tienen Hechos un desastre Tienen labor fácil Y barata Para sus cosas Entonces puede ser Un proceso De mantenimiento De esclavitud Ya que no pueden Tener esclavitud Legalizada Eso también Puede ser un tema Pero como sea Hay tantas cosas Que dices Claro Es que esos países Son ricos Porque abusaron Acá Pues sí La neta En fin Dice María Pau Cardona Llegué muy tarde Estoy cerrando Entonces Pero nunca llegas tarde Oni Wittri Dice que piensas De la compra de votos Del presidente de Colombia Wow No tengo esa noticia Y no me sorprende Pero pues bueno En todos los procesos Electorales Controversiales Van a salir Ese tipo de noticias Y es posible Que sí Quién sabe Me gustaría informarme Más para hablar Mejor de eso Si sucedió No me sorprendería Si no sucedió Y esto es una noticia Falsa Una paparrucha Tampoco me sorprendería Porque así la política Dice Armando Damas Llegó mi hora de dormir Que estén bien todos Yo también voy a ir Cerrando lentamente Yes Solín En dieta Dice Porque quizá Habla español Para que sea El entendimiento De todos De todes Sí Y así Las cosas Dice Master Rack Estoy muy de acuerdo De la voz Es raro ver Ese tipo de comentarios Encontrar Pues no La verdad No sé ¿Cómo que raro De qué hablas ¿Dónde vives? Marco Montoya Dice Bien Si Aro De piz Centro de la enfermedad En Estados Unidos Solo te hacen la prueba Si ya no puedes respirar De hecho Hace nada Vi a alguien en Twitter Que se volvió viral Porque al parecer Fue No En fin Es que ahora De repente Ya no va a haber Este evento Porque no queremos Reunir a la gente Pues nada Es como un Güey Ya iba Hacia pique Y está pasando Con todos los eventos Porque es que de nuevo En la era del internet Ya no tienes que hacer Eventos masivos Para dar noticias Porque tenemos internet Pero bueno Riz Polilla Y si me siento Retemal Poseando varias veces El mismo comento Pero si no lo leen Gracias Perdón Si es que a veces justo También estoy presentando Entonces me da Fulano de tal Dice Cada país Tiene sus pros Y sus contras Conozco un gringo Que dice que le encantaría Vivir en México Porque aquí realmente Sea libertad La verdad es que Si lo piensas México era el salvaje oeste Entonces Técnicamente En México Hay instituciones Más débiles Que en Estados Unidos Entonces Si tú quieres hacer Algo que puede Tildar hacia lo ilegal Que puede ser Solamente andar más rápido En la autopista Me explico Si México es más libre Del otro lado Por ser más libre Es más riesgoso Entonces En ambos casos Están en lo correcto Es como Eso Pero si Si algo he aprendido A vivir en varios países Es que ningún país Es mejor que otro Y no hay ningún país Correcto O sea Si vas a Europa Vas a encontrar cosas Si tienes una mentalidad negativa Siempre vas a encontrar cosas De hecho No son los países Las ciudades Me acuerdo Cuando tenía mi empresa Aquí en la Ciudad de México Que mi empresa Tenía oficinas en Santa Fe Pero bueno El caso Vivía yo en Santa Fe También Y entonces Santa Fe Para la gente que no sabe Es una zona Como en la periferia De la Ciudad de México Que debería de estar Un poco más conectada A la ciudad Y ser más parte de la ciudad Pero bueno Como sea Tenía mis oficinas ahí Y entonces Como está en la periferia Está en una zona espectacular Para que llegue la gente De la Ciudad de México Como la gente que vive en Toluca Que es una ciudad aledaña Que está en el Estado de México Muy bonita Toluca también Y entonces había gente Que vivía en Toluca Venía a mi oficina Gente que vivía en la Ciudad de México Vivía a mi oficina Y me acuerdo una vez Ver en una discusión En la mesa Como un día Se confesó alguien Diciendo no, no, no Es que yo no voy a Toluca Porque es muy peligroso Y esa persona se voltea Y me dice Güey A mí me dijeron Que la Ciudad de México Es más peligrosa que Toluca Y les explotó así La cabeza De que ambas personas Pensaban que vivían En la seguridad Y que allá estaba La inseguridad Y así es la psicología ¿No? Pero bueno Este Dice Soy nuevo aquí No entiendo Estoy haciendo un show en vivo Dice que en un Gmail La Comic Con Me parece Fíjate que la Comic Con Sí le veo motivo físico Para existir Porque es como Una pequeña pasarela También, ¿no? Y no están presentando Productos per se Y no, de Patria Sé que mal que se canceló El E3 Sí, estoy totalmente de acuerdo La verdad es que Desde la performatividad Del E3 Sería chido Que si existiera Dice Selena Tico La nueva presentación De Huawei Fue en línea No me lo digas Porque tenía cosas Que hacer con esa presentación Pero bueno Master Rack dice Disculpe Si se ponen a tres Anunciaron Hello Infinity Y Viber Ponky Sigue siendo muy importante Al menos para mí No, estoy totalmente de acuerdo Es solamente que Esos anuncios No tienen que existir Dentro de un marco De un evento Donde llamen a los periodistas Donde además La logística en el evento Está bien rota Los E3 Son muy rotos Mientras que Si hacemos un evento En público Donde llegue más gente Como los Nintendo Direct Son tan buenos Los Nintendo Direct Que hacen muchos en el año ¿No? Y así las cosas Y se cancelaron El día de San Patricio Y Mayre Wink Iba a ir Ulises El mejor psicólogo del mundo Dice Yo no entiendo Por qué diseño en Santa Fe Para que estén Todas las oficinas Ahí solo tenga Dos, tres entradas De ahí El tráfico de diarios En la Ciudad de México ¿Hablamos de Santa Fe? Hablamos de Santa Fe Vamos a responder Tu pregunta Porque te quiero Ulises Este Santa Fe Vamos a buscar Es una sección En la Ciudad de México Que justo Funciona Porque como todo en México No está tan bien De su legislación O básicamente Tomaron un territorio nuevo Y dijeron Vamos a hacer una nueva ciudad Aquí Fin Y entonces Está sobre edificada Y sobre invertida Primero que todo No me acuerdo Qué político fue Que compró una cantidad Ridícula de terrenos Y luego Literal Dio permisos Para que se construyera Entonces No más para dejarlo en claro Esta es la zona de Santa Fe Donde está ese marcador rojo Esta es la Ciudad de México Y para que ven Ahí está Toluca Santa Fe en toda la mitad Y entonces Muchas cosas pasaron Con Santa Fe De hecho La edificación La construcción de Santa Fe Es gentrificación En su diseño En forma Solía ser este lugar Un basurero O sea Todos esos edificios Que ven ahí Atrás Esto era un basurero Que ya habían tapado Y entonces Es bien raro de ver Porque tienes tú Conviviendo en el mismo lugar A estos edificios Que son los Rascacielos nuevos De la Ciudad de México Al lado Al lado De un basurero Y entonces Eso de entrada Habla mucho acerca De él Y entonces ¿Por qué lo pusieron ahí? Pues No solo Estás viviendo tú Con estas personas Que están en esos edificios Sino que Conviven en la misma zona Las personas Que solían vivir Al lado O en el basurero Con la gente Que está viviendo En estos edificios Y esa negociación Ha sido ruda Y la pusieron ahí Porque literal Fue un Vamos a adueñarnos De una zona Donde la Digamos que Negociación De áreas Y espacio No esté muy bien Demarcada Cuando yo vivía ahí Yo tenía Tres códigos postales Ulises Porque mi edificio Estaba a la vez En la Ciudad de México En varias delegaciones Como está en varias delegaciones Entonces No hay ningún control De por ejemplo A quién le pertenece Hacer la cobranza De electricidad Mi edificio entero Y no dudo que Los de mis vecinos No pagaban luz Y entonces Me parece la cosa Más rota del mundo Yo me quejé un chingo De esto Porque era de ¿Cómo es posible Que esta gente pudiente Está construyendo Para darle la vuelta A la ley Para no pagarle a la luz Me explico Perdón No puede ser Que la luz de Santa Fe Sea indirectamente E ilegalmente Este O bueno Digamos que De modos De poca moral Paga Por gente Que sí paga luz En el resto de la ciudad Me rompió el corazón Y entonces Luego sí Que hay que van Que van regularizando Que están construyendo No sé qué Pero entonces El tema es que justo Como está en esta zona Donde está como mal demarcada Y donde hay poca Como que Hay poco control De la ley Entonces los arquitectos Pueden construir Sin pedir permisos Chidos Me explico Como que no hay tanto control Es así Bueno Que hagan lo que quieran Por allá En su fiesta Por allá En ese arenero Allá lejos Que es un basurero Y entonces Sobre vendieron la zona Y casualmente Ha recibido un chingo Una cantidad de inversión Y una cantidad de inversión Y la verdad Es que ha crecido mucho Y ojalá se regularice Porque la gente Que vive acá Pues o sea Perdón No es como para que Están haciendo estas construcciones Donde la verdad Es que la idea No es robar luz Pero pues como se da Y nadie se queja No me explico Es como que es un poco De un poquito Es un poco roto Y como que no hay Como que tanta presión social De sí Vamos a construir esto Para que esto sea El futuro De no Están construyendo Como que con tal Por el bien de construir Eso es capitalismo salvaje Y se dio ahí Justo Y entonces lentamente Comenzaron a construir Áreas de acceso Para llegar a Santa Fe Porque pues lo pusieron A donde los capitalistas Llegaron Güey Con su fiesta Podemos construir un chingo Y supongo que eso También se está dando En un chingo De ciudades por fuera De México De México No lo dudo Y esto es rudo Es rudo Mi edificio Cuando yo vivía Es más Creo que aquí No Mi edificio Cuando yo vivía En Santa Fe No tenía acceso peatonal Porque fue construido Con esa mentalidad De es que si Acá tienes coche O sea No es de güey Como es posible Que yo caminaba Y andaba en bici En Santa Fe Y era un bicho raro Con chingados Caminas No hay banquetas Pues no Porque no estaba planeado No está diseñado No hay O sea es rudo La verdad es que le tengo Un poco de cariño A Santa Fe Porque viví Y fue a donde llegué Cuando llegué a México Pero hoy en día Entiendo que La verdad es que Cómo se construyó Un lugar así Fue meramente Porque necesitamos Poner nuestros dineros Nuestros dineros En inversión En algún lugar Y entonces Hueva Que en el resto De la ciudad Pues nos piden permisos Y acá La verdad es que Le podemos hacer Como con otro tipo De negociación Y entonces Vámonos allá a construir Del otro lado También la verdad Es que la ciudad De México Es hiper densa Y entonces Que se han llevado Las cosas por allá No es mala idea También Bien que podamos Argumentar Hacia eso Y sumándole A ese desmadre Pues también fue Una ciudad Por planeación Me explico Como que Igual Y esto es lo que se ve Cuando dejas Que los empresarios Planeen la ciudad Y que tengas una institución Gubernamental débil Que no haga buena planeación De donde ponerse Cada quien Y que ponga límites Entonces Eso Como que Santa Fe Es muy bonito Honestamente La verdad es que Si es chido Es un lugar Donde ver tantas cosas nuevas Pues es cool No O sea Como que también digo Pues sí Y además Como justo Hay gente muy pudiente Entonces Le apresuran Para conectar cosas Me acuerdo Que cuando llegó Las instalaciones De fibra Cuando llegaron Las instalaciones De fibra óptica A la casa En México Tiraron tres hilos A Santa Fe Es como No mames Que tenemos acá Un data center O que pedo Y eso era solamente Pues porque querían Conectar en chinga Toda esta banda En chingos Corporativos Acá también Habrán como Consideraciones de seguridad Quizás No sé Como que siento Que hay cosas bonitas Y buenas Pero del otro lado La verdad Verdad Es que mi opinión De este lugar Es una zona Que se creó Con poca supervisión Gubernamental O poco control Y que básicamente Dejan Sigue construyendo Vale gorro Te ponlo ahí Se va a caer No importa Güey Construye Y luego Vemos que pedo Y pues Sí Es nuevo Y está sobre invertido Pero pues Hay motivos Y condiciones Y cosas que pasaron En Santa Fe Y dices En fin Esa es mi opinión Porque lo diseñaron Ahí justo Pues es que La palabra es Diseñaron No lo diseñaron Lo permitieron Es otra cosa Dice Luquer Brasilia También es una ciudad Pasada Pensaba para el automo Y completamente Alejada La escala urbana Fomenta la destrucción Del espacio público Es totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Sasquatches Si es un basurero El suelo está contaminado ¿Sabes qué pasaba En Santa Fe? No si todavía sucede El agua Olía Digo Yo tengo A mí me decían Que abres el agua En Santa Fe Y güey No la tomes Huele Huele Y es porque justo Esos basureros Ya están tapados Y pues aún así Tú crees que eso No va a ir a ninguno Como que En fin Y ese control Nada En fin Pero pues como sea Dice este Ulises ¿Qué fue? ¿Santa Fe o la Ibero? Gracias por la explicación La Ibero estuvo ahí Mucho antes De hecho La Ibero Es de los viejos Edificios de Santa Fe Y dice Gato Que se quiere quedar Pero bueno Yo también ya voy a ir cerrando Llevo cuatro horas Transmitiendo Y entonces Es hora de ir Cerrando todas las ideas Que tengo Ha sido un show Muy bonito La neta es que Tenía muchas ideas Para hoy Y pensé que tenía Una escaleta cortita Y a lo mejor Si está cortita la escaleta Pero Yo creo que Este Nada A lo mejor Le eché un poquito La presentación Con queso Y así las cosas Dice Miquel Hablando de Valentina La ganadora Es una chica Es mexicana Además Ya presenté La noticia De Valentina Flucha Eres amiga Vale Le tengo cariño Mucho cariño Y ojalá Y ojalá Ojalá Uy es que sería Lo máximo Ojalá Valentina Encuentre en su corazón El llevarse la batalla De Miss Universo O por lo menos De representar a México En Miss Universo Siendo mujer trans Pero no tiene por qué Ser su activismo O sea no entiendo Si ella de repente Dice no wey No me meto a ese desmadre Ni de loca Como sea Dice Ángel Morales ¿Te acuerdas? La ve hace unos años Exacto Elena Jarkini Se acaba de llegar Le gustó el roja de ayer Y ya me voy Gracias por estar acá Gato Llorón Dice en ningún lado Tomas el agua Bueno Sí pues bueno Si hay países Donde puedes tomar agua De la llave Es muy normal En fin Selenático Dice un roja de verdad Como no lo habíamos tenido Hace mucho tiempo Exacto Eso también es verdad Pero bueno En fin Creo que eso es Lo chido Y lo bonito De estar aquí Hay muchas cosas Que me encantaría Me encantaría Me encantaría seguir Pero también honestamente Yo tengo también Mi nivel de energía Y como sea Créalo ¿no? Dice Ana Escaleta cortita Es que sí Es que hice una presentación Larga Pero hablamos un chingo De cosas No es por repasar Platicamos hoy Acerca del 8M Que es hoy Por si es todo un tema Platicamos un Como un buen Acerca de como Los medios Hacen experimentos Contigo Y las redes sociales Y eso también Es todo un tema Platicamos acerca De Val Valentina Fluchair La mujer que gana El ajedrez La economía Platicamos acerca De la nueva generación LGBT Platicamos acerca De la noticia Que pasó Uriela Acerca de Spotify El repaso latinoamericano Elisa La Mars Platicamos acerca De Colombia Venezuela Y sus Democracia quemada Y sobre todo De Latinoamérica Y su nueva Es un nuevo sistema Católico Entonces en eso Nomás quiero dejar Un abrazo especial Azaf Santmore Que me dejó Un abrazo financiero Gracias por ser parte De esto Azaf La neta Muchas 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 pinches Gracias Un abrazo especial A la gente Que se conectó Desde el YouTube Que por primera vez En la vida Le pongo participantes Y me dice No hay Y yo como que no hay Ahí les veo a todos Entonces voy nomás A leer aquí Un abrazo Al psicólogo Ulises Reina A Pancha Melisa A El Chavis Susana Larcon Jorge Richards Alfonso Quiroz Un abrazo especial A Jess Quien es parte De el mejor Team de moderación Del mundo Gato Llorón Selenático John Junior Ángel Morales Alfonso Quiroz Otra vez A Jorge Richards A JLMV A Luker 908 A Boyzul A El Chavis A Ulises Reina Alfonso Quiroz A Luker 908 Refresha Esto ver si de puro chance Me aparece la lista De usuarios También a la gente bonita Que se conectó Desde el Twitch A el team moderador La gente más cool del mundo Caro El mejor martillo Que existe Mis U Vamos Serrat Morato Gracias por Estar acá También a 0x626 F74 A Aileen Camila A Alan Howe A Alfred Hudokus 1000 Perdón 10 0289 Another TV Viewer Commander Ruth Danny Wolf MX2 A El Fantasma 43 A Gardachita Gamer 01 A Gerard Night Lights A Good Guy Peter 00 A IW Guión bajo A Joe 3 PR A Miguel Fitness A Paco WC Sasquacho Signo Specter Cisob Diego Y a Winsock Y a la gente que se conectó Desde el Mixer Que se pasó Y estuvieron dejando Mucho cariño En Mixer Muchas gracias La neta Su cariño Mixeroso Se aprecia A Luana Méndez Leno Cuca Golds79 Al Chino Milos A El Mas Lorazo A Omi Ser Pro User Y este Gracias por estar nuevamente Acá también A Toga Gímico Que me dejó un abrazote Dos veces De hecho Gracias 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 Por tu cariño Y voy a ver nomás Y ahora si me da Los participantes Aquí están Un abrazo también A Alejandro López García Alfonso Quiroz Andite Ángel González García Ángelo Morales Boyz Zuleita El Chavis Ya te había leído Fulana de tal Guadalupe C A Karen Yepes A María Paula A Jardona A Master Rack Mayra TV XQ A Menajena Herrera A Mir Guión bajo Perdón A Mir SL A Niña Mono Perdón Me dio mucha risa A Pancha Melisa A Reyes A María José Sara de noche Gracias por estar acá Sara siempre es lo máximo No nos vemos hace mucho Pero te tengo muy bien Corazón Selenático Silvia Spolansky A Sandra Irina Y a la gente Que no aparece En esta lista Porque yo sé quiénes son Seguramente aparece ahorita A Dripani A Elisa Sonrisas Que seguramente pasa por ahí René Bebé Te amo con todo el fondo Mi corazón Y yo sé que pasaste O estás por ahí en el chat O a lo mejor estás Escuchando a esta altura Ya no estás leyendo También la gente Que se conectó Desde el Facebook Y entonces Raúl Darío Elisa de azul Yurike Junque A Mick Rangel González A Elías André Islas A Cusi de Q A Michelle Frank Alex Cano Elías André Ya te había leído A María Goretti González A Ian Blue Un abrazo A Suami Villagran Pascual Digi Boss Un abrazo Este Nada Les tengo mucho cariño La neta En últimas Como que es bien Bien pinche chido Y yo sé Que ya está siendo La hora De la hora Pero que no se les olvide Que también Y este show Le tiene mucho Gracias y mucho cariño A la gente Que apoya Desde su Patreon O desde mi Patreon O desde el fondo De su corazón O desde mi corazón Pero también Un abrazo especial A Ana Navarro Analógicamente Patrón de Desnepos Inmemorables A Trini Y a Patacoins Maritza Bernabe Cabezalme Carlos Rosauri Inis Francisco Godínez Mitzi Reyes Y a Aflicta A la gente Que se suscribe Desde el YouTube Que implica Que también Están pagando Una suscripción Mensual Muchas gracias Porque todo ese dinero Es justo Lo que me mantiene Acá Haciendo esto Entonces muchas gracias A Mitzi Reyes A Fabián Ramos Aflicta Ser parte de este show Y apoyar a que esto suceda Nada Me toca mucho el corazón Que quieran apoyar Con estas cosas Si no mencioné su nombre Avísenme de una vez Antes de que cierre el show Porque saben que a veces Estas plataformas No me dicen exactamente Quién fue, quién, cómo, cuándo y dónde Pero como sea Estuvimos al aire Cuatro horas, once minutos Fue un roja largo Pero estoy re feliz ¿No? Pero un Alfonso Quiroz Dice 12.13 AM en Colombia Son como las dos de la mañana En Nueva York Y son las doce Aquí Scalette Dice No salí Pero nos comenta Así Muchas gracias Fula Natal También un abrazo Vamos a escrolar esto A ver qué aparece O quiere aparece Está Misuba por ahí Jess también está por ahí Alfonso Quiroz Pancha Melisa Yo les había leído Yo creo que están Básicamente todos Todas Todes Muchas gracias Por cuidarnos Niña Mono Garnachita Jorge Richards Gracias Gracias gente bonita Por ser parte de esto Les tengo mucho cariño La neta Dice Roel Aguilar De Leon Show Y Lux Sky Panda Muchas gracias Muchas gracias Show En fin Eso es todo lo que les tengo Para ustedes hoy Yo creo que con eso Me puedo ir despidiendo Con Serratice Te habíamos extrañado Yo también A ustedes Los quiero mucho Y nos vemos La próxima semana Get ready ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!